Y el juego no tiene ningún tipo de modificación, es el juego tal cual como salió en PC, a jugarlo, ¿de acuerdo? O sea que no hay ningún tipo de problema, ni debería pasar nada, esto estamos como en el Torrente 3, ¿vale? Hermano, esto está tomando vida propia, pero no solo esto, ¿este lo veis? Exagerado, hermano. Hoy me ha pelado el Adri porque el Marco hoy no trabajaba, hermano, me ha matado cuando me ha pelado, ¿eh? Me ha matado, me pasa la maquinilla por ahí, digo, hermano, ¿qué me ha hecho? Y tenía ahí un cráter, ¿eh? Exagerado, tú. Exagerado. Si juegas el Manjun 1, sí es baneo, ya que literalmente trata de hacer una peli snuf. Manjun 1 tampoco es baneo. A ver, ninguno de los dos juegos debería ser baneo. Y explico la sencilla razón por la cual tampoco me banearon por jugar Torrente 3 completo, haciéndome pajas, follándome a gente y, no sé, porque básicamente hay varias normas. La primera, ¿el juego está en la lista de juegos vetados de Twitch? No lo está. ¿El juego tiene categoría en Twitch? Sí tiene. ¿El juego tiene algún tipo de modificación? No, es el juego tal como salió en PC, con su categoría, con el canal puesto en más 18, o sea, no debería pasar nada, ¿vale? Pero no por nada, sino porque es que aparte es un juego de hace 16 años, no 15, es de hace 15 años y aparte hay cosas peores, mucho peores que el Manjunto. A ver, hay ciertas partes del juego que son un poco que tú dices, hostia, es crudo, ¿vale? Sobre todo a nivel sonoro, no sé cómo coño hicieron para ser fieles a lo que se supone que sería un asesinato, ¿no? Pero, o sea, no son los gráficos los que os va a impactar, porque los gráficos son una mierda, es un juego de 2007. Pero el sonido, hostia, eso es crudo, ¿eh? El sonido es crudo. Lo digo en serio, la peña aprensiva, con algunas cosas lo vais a pasar mal. Si sois aprensivos, si os da asco este tipo de cosas, en serio, lo vais a pasar regular, ¿vale? En ciertas partes del juego hay cosas que son un poco hostia. Sobre todo hay algunas ejecuciones que es que es una puta locura. La verdad que los programadores, o sea, los programadores, los diseñadores y tal, estaban enfermísimos. La verdad. Pero ya digo, está todo bajo control. Vale, estoy baneado. No te imaginas, tío, mira el móvil y ya tengo la notificación, ¿sabes? Ni he empezado a jugar. Nada más que por la intención, ¿sabes? En plan, en grado de tentativa. ¿Ven qué voy a hacer? Y ya dicen, sí, fuera de aquí, anda. Entonces, pues eso. No debería pasar nada, ¿vale? No os rayéis. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Señores, llevo dos años diciendo esto. Llevo desde 2020 diciendo que quiero pasarme este juego en directo. Porque es un juego que yo me pasé en la PSP hace ya muchos años y que me gustó mucho. Y que tenía muchas ganas de jugar porque, en fin, es un juego que está muy guay. Y al final es historia de los videojuegos. ¿Por qué? Manjoon 2 es uno de los juegos más polémicos de la historia, de la industria del videojuego. Es un juego que al principio se prohibió en Italia, se prohibió en Reino Unido, se prohibió en Irlanda. Tuvieron que cambiar muchas cosas del juego los de Rockstar antes de sacarlo porque no les daban la clasificación Peggy pertinente para venderlo. No se podía vender ese juego en ninguna tienda convencional de videojuegos. Estaba clasificado como Adults Only. Es decir, este juego se puede vender en sex shops, no en ningún otro sitio. No te vayas a un game porque el Manjoon no va a estar. Esto era un poco de... Podría entrar el debate de... Era un poco... ¿Cómo se dice? ¿Sobre protección al consumidor o es de verdad así de duro el juego? Es lo primero. Es lo primero e incluso me creo que fuese algún tipo de herramienta de marketing porque el juego salió en 2007, lo empezaron a censurar por todos lados y en 2009 volvió a salir en PC y salió sin censura el juego en 2009 sin ningún problema. Yo creo que es más la primera opción que la segunda. Más que de verdad sea un juego que tú digas, Dios mío, me voy a volver loco jugándolo. Hermano, es un puto juego de mierda, con niveles de mierda, basado en el sigilo y en la violencia. Ya está. Pues como el 99% de los juegos de Rockstar, ¿no? No tiene más misterio. Es verdad que es un poco más turbio porque eres un tío que sale de un psiquiátrico y empiezas a... En plan, como tienes una voz en tu cabeza que te dice que asesines a todo el mundo. Pero a ver, yo qué sé. Hay peña que juega al LOL. Entonces, ¿quién es el malo aquí? Hay peña que hace solo Q en directo y aquí a nadie se le banea. ¿Sabes? No sé cuál de las dos experiencias es más turbia. ¿Quién es el enemigo? Podemos entrar en ese debate. A mí si me llega una notificación de Twitch de que me van a banear, tenemos una llamada, si se puede, y hablamos un poco. Este tío juega al TFT todos los días. Este tío entra dentro de las políticas de Twitch, ¿no? Esto no daña la salud mental de la gente, ¿no? Bueno, pues si tú lo ves así, picha, ¿qué quieres que te diga, no? La plataforma es tuya, la pelota es tuya, aquí se juega el fútbol como tú dices. Pero escúchame, tampoco vayáis a motivar, ¿sabes? Que el juego sí es violento, pero tampoco vayamos a montar aquí un espectáculo. Es de Dios mío el juego que está jugando. Hermano, pillas una botella, le rajas el cuello a uno y ya está. Ah, con gráficos de 2007. No te rayes, ¿vale? No te rayes. Mortal Kombat. ¿Los fatalities de ese juego? Hermano, ¿Mortal Kombat está baneado de Twitch? No. ¿Verdad? O sea, Mortal Kombat, tú puedes echar tu Mortal Kombat en directo. Y el Mortal Kombat, hermano, cuando haces un puto fatality, le arrancas la columna vertebrada a un tío y se la clavas en el esófago. ¿Eso qué mierda es? Bueno, sí, bueno, sí, sigue saliendo esófago. ¿Y yo? Yo qué sé. ¿Sabes? O sea, hay cosas bastante peores que este juego. Lo que pasa es que este juego, pues bueno, tuvo esa polémica, fue prohibido en muchos países, tuvieron que modificarlo porque si no, no eran capaces de venderlo, no les daba la clasificación y pasaron varias cosas y fue como muy polémico el manhunt. ¿Os acordáis de este juego que salió hace poco que se llamaba Hatred? ¿Os acordáis? El Hatred, que era de un tío que salía de su casa y asesinaba gente. Que era una mierda de juego como un piano, ¿eh? Que eso ya es otro debate, ¿no? Pero era una mierda de juego, lo sacaron en blanco y negro. ¿Os acordáis? Ese juego era una puta mierda de juego. O sea, como videojuego era una basura. Pero fue súper polémico y lo conoció un montón de gente simplemente por esto, por la polémica. Porque era un juego que consistía en un tío que salía de su casa con una metralleta, con una automática y empezaba a asesinar a la gente de su vecindario. Pues como en el San Andrea, ¿no? Es lo mismo. Yo en el San Andrea cojo una motosierra, hermano, y me pongo a partir a la peña por la mitad. A una abuela que va a comprar pan, le parto por la mitad. O sea, entonces, al final, ya te digo, que no os rayéis, básicamente. Que la gente es muy rayada y tal. Tengo muchas ganas porque es un juego que está muy guay como curiosidad. Y como conocer un poco lo que fue este juego, mola que lo veáis, la verdad. Ya te digo, yo he tomado todas las precauciones posibles, ¿vale? Categoría que existe. Canal en más 18 y el juego, tal y como vino al mundo, tal en PC, pum, a jugarlo, a chuparla. ¿Vale? Y repito, la peña que soy un poco aprensivo, lo digo en serio. Simplemente, si por ejemplo estáis viendo el directo con cascos, hay momentos y hay algunos asesinatos que, ya te digo, o sea, te dejan un poco de mal cuerpo. Porque es muy... ¿Sabes? Está como muy bien hecho. No sé cómo coño lo han hecho, la verdad. Parece que han matado a gente, de verdad, y han grabado mientras mataban gente. Pero está extremadamente bien hecho los efectos de sonido. Es una locura, la verdad. Da más asco el sonido que lo que estás viendo. ¿Sabes? Así que eso, no os rayéis. Por otro lado, ayer terminamos el bully. Mil millones de gracias, de verdad. A todo el mundo que se ha pasado por la serie. Me pasé el juego al noventa y cuánto, noventa y ocho coma qué. Noventa y ocho coma ochenta y algo, no me acuerdo. En plan, la verdad que no tiene ningún sentido que yo me pasé el bully en directo a casi el cien por cien. A la mitad. Y gracias, de verdad, a todo el mundo que ha seguido la serie. Estoy encargándome todavía de subir todos los capítulos a YouTube. Falta uno. También estoy intentando subir Egoland, que me faltan cuatro capítulos todavía de Egoland por subir. La verdad que voy a tener saísimo, tío. Pero bueno, ya veremos. Ya me voy yo organizando y voy subiendo las cositas, ¿vale? Pero eso, que muchas gracias. O sea, yo no me esperaba la cantidad de gente que ha visto el bully. La verdad que ha sido increíble. Es verdad que el canal en este último mes, o sea, enero, ha sido el mejor mes de mi vida en Twitch. En fin. Se han dado una serie de circunstancias y de repente, pues, me ha conocido un montón de gente. Hay un montón de gente en los directos. La gente se lo pasa muy guay. Yo estoy súper contento. Pero ha sido el mejor mes. O sea, tú imagínate lo bien que me va, ¿no? Gracias a vosotros. Y encima, tío, este mes ha sido como más aún que yo. Es que me he quedado loquísimo, ¿sabes? Pero ha sido por los drops. El hecho es que sí. O sea, de hecho sí. En parte sí. Pero, de verdad, muchas gracias. Y con el bully yo lo he flipado. O sea, no sabía que tantísima gente se iba a quedar. Porque en el primer capítulo es normal que haya un montón de peñas de un videojuego. Pero cuando llevas tres, cuatro directos del mismo juego, la peña se va yendo. Y aún así había un montón de peñas viéndolo. Yo lo he flipado. ¿Cuánta gente estábamos aquí cuando me pasé el bully hace tres años? ¿Cuánta peña había en el bully? En los directos del bully, ¿cuánta gente había, tío? ¿Dos mil? ¿Mil ochocientos? ¿Mil doscientos? Es que tú imagínate, he hecho lo mismo que hace tres años. ¡Lo mismo! No ha cambiado. Habré hecho hasta los mismos comentarios. Porque soy un puto botijo. Soy muy simple, tío. Estaba hecho lo mismo que hace tres años. Porque me ha salido de los wey porque me apetecía. Y tú imagínate, cuatro mataos. Respeto, cabrón. A los old school, respeto. A los OGs. Esos sí que son OGs, hermano. Barikun. He just told me that he is gay. ¿Qué es gay? ¿Qué es gay? ¿Cómo se dice hello? ¿Qué es algo así? Parece una broma. Pero no es así. Él le encanta tu estrés. ¡Hola, Illusion Barikun! Nike, Impossible is Nothing. Caneco haciéndose esto. ¡Grande el asesino! Con los cuatro meses. Joder, vaya nombre. Hombre. Además, viene que ni pintado para el juego de hoy. Grande, Víctor Ruiz. Ige Álvarez. McDonald's. Migu Migu. También, muchas gracias. Choc. Alufi, Frank Killer, MS Hulk, Lonzu, Xavi, 12 Blanquito, Ofelia, Graham Abbey y Percy Pynat. Mano, estoy como incómodo y mira que estoy en bata en mi casa. ¡Escuchadme! Tengo una idea. O sea, tengo una cosita que quiero hacer esta semana que viene. Que seguro que muy poca gente se espera. Porque yo me enteré hace muy poco y dije, uh, en verdad estaría guapo. Mañana vamos a lo de... A lo del Ibai para lo del Disaster Chef. ¿De acuerdo? Mañana es el programa este de la cocina. Vamos el André y yo. Masi estará presentando. Y bueno, vamos con todo el mundo y un montón de pareja. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos a estar allí y tal. Entonces yo mañana no haré directo, lógicamente. Estaré allí. Pasado mañana tampoco haré directo. Porque confirmo que llego tarde a Málaga. Por lo tanto, no me va a dar tiempo. Entonces el jueves, que es cuando estaré ya operativo de nuevo. El jueves... Sí, el jueves yo creo que es buen día. ¿El jueves qué día es? Jueves 3. El Daylight 2 sale el viernes. Bueno, si no es el jueves, el viernes... Pero bueno, esta semana me gustaría hacerlo. ¿Vosotros habéis visto esto? Espérate, eh. Esto es un juegazo. ¿Vosotros habéis visto... Esto? Leon. Long time no see. Unos fans... Esto yo me enteré el otro día. Me he quedado loquísimo. Hay un grupo de fans de Resident Evil 4, juego que nunca me ha pasado en directo, que están haciendo un remaster que es impresionante. Ahora vais a ver un vídeo comparativo de cómo es el original, el HD, la versión HD. Con esto, flipas. Llevan ocho años haciendo esto. Ocho años. Llevan preparando este remaster. Lo han hecho la comunidad. Es gratuito si tienes el Resident Evil 4. Y es un parche que mejora iluminación, texturas, personajes, algunas cosas del sonido. Hermano, es increíble. ¿Qué os parece si nos pasamos el Resident Evil 4? Yo aquí me he pasado el 7, el 8, el 2, remake, el 3, remake, pero nunca me he pasado el 4. Detrás de ti, imbécil. Es un juegazo el Resident Evil 4. Está ambientado, se supone, que en España. Lo que pasa es que los japoneses... Pues tú sabes. Como cuando los loquenderos de Latinoamérica en 2008 a los españoles nos llamaban gallegos. Que hoy día creo que sigue pasando, ¿no? Pero esto puede ser la polla, ¿eh? ¡Un forastero! Esto puede ser la polla, ¿eh? ¿Cómo se llamaba ese tío? ¿El buhonero? Creo que era el buhonero, ¿no? ¡Se ve igual! Espérate. Sabía que alguien iba a decir eso. Atención a esto. Dime si se ve igual, ¿eh? Dime si se ve igual. ¿Original? Esto lo ha hecho la comunidad, ¿eh? Han tenido los huevos de hacer un remaster en condiciones. O sea, es increíble. Esta peña ha hecho un remaster mejor que el que hiciste. O sea, a Capcom tiene que ver esto y se le tiene que caer la cara de vergüenza, tío. Todo cambia. Todas las texturas del juego están cambiadas. Todas. Es que es un remaster bien hecho. Es increíble, ¿eh? Se ve peor. Mira esto, ¿eh? Mira esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Esto lo ha hecho la comunidad. Es que es flipante, de verdad. Tienen una página, porque obviamente esto es gratuito. Esto tú te lo bajas, lo instalas en tu recién Evil 4 y es gratuito. No tienes que pagar nada. Pero tienen una... A ver, la ha puesto por aquí este chaval en la lista de bits. ¿Dónde está la página de esta gente? Red4hd.com. Y aquí podéis, al que la apetezca y el que se lo baje y quiera aportar, en un PayPal que tienen, puedes donar algo si quieres. Esta es la página, ¿vale? Obviamente a mí esto ni es ad ni polla. Esto lo vi yo el otro día en la cama tirado y dije, hermano, esta gente... La currada que se han metido. Pero atención, que no habéis visto nada, ¿eh? Atención. ¿Tú has donado? ¿Yo qué voy a donar? ¿Que tengo cara de gilipollas? ¿Qué le voy a dar? ¿Dinero a cuatro chavales por cambiar una piedra de una montaña? ¿Tú que eres gilipollas? Vaya locura, tío. Mira esto. Y ya está. Y se quedan tan tranquilos. Y te lo dan gratis. ¿Por qué? Por amor al arte. ¿De acuerdo? Ocho años se han tirado. Porque, claro, son fans. Al final no son el equipo de desarrollo original. Y cogen y dicen, venga, toma. Es que, yo qué sé, podrían cobrar 10 pavos por el remaster. Si quieren. Y la peña que ya lo tiene comprado. Que pague 10 pavos y tal. Pero, no sé. Es increíble lo que han hecho. Eso es amor al juego totalmente. Se ve peor. Esto sale el día 2. ¿De acuerdo? O sea, pasado mañana. Pasado mañana. Esto se sube a la página. Re e hd.com. No sé cómo es la página. Y tal. Entonces, ¿qué os parece que el jueves, en cuanto vuelva de Barcelona, el Resident Evil 4 es factible pasáselo en un directo o es muy largo? ¿Cuánto dura el Resident Evil 4? El Resident Evil 4 pueden ser 10 horas. No sé si es muy largo. Es muy largo, ¿no? Dos directos. Es larguillo, ¿eh? Vale, pues dos directos a lo mejor. Hacemos dos directos si queréis de Resident Evil 4. Y nos lo pasamos. Fácil. ¿Vale? ¡Oh! Grande la Little Mini que me ha mandado un WhatsApp. ¿Lo puedo decir, María? María, ¿lo puedo decir? ¿O tiene embargo esto? ¿O qué? Bueno, te lo pongo por aquí. ¿Lo puedo decir? Aún no. Vale. Lo pregunto. Vale. Cinco minutos. Vale. Bueno, pues eso. Atención. Pero que es que hay más cosas. Lo voy a flipar. Mirad el agua, ¿eh? Los efectos han mejorado. Las gotas cuando caen. Las físicas al moverte. Es que es un boost. Es más boost que el del manute, ¿eh? Le han pegado un upscaleo a la textura, hermano. Que te quedas tieso, ¿vale? Se ve peor, la verdad. Todo, todo. Toda. De verdad. Esto es una de las curiosidades de este remaster hecho por fans. Todas las texturas del juego, todas. No hay ni una que no esté tocada. Todas están mejoradas. Entonces, mola. Y la iluminación también. Las físicas, por ejemplo, del pelo. Son cuatro gilipolleces. Pero le dan como un lavado de cara al Resident Evil 4. Que te dan ganas de pasártelo, tío. Otra vez. Es que tiene... Y además, han sido muy fieles a la estética original. Es que es muy importante a la hora de tú hacer un remaster, mantener esa estética original, esa esencia, por así decirlo, esa ambientación, esa gama de colores. Todo, todo lo han respetado, tío. Solo que está mejor hecho. Este remaster lo ha hecho Grove Street Games, ¿vale? Porque he visto gente preguntando. Lo han hecho ellos. Esto lo voy a flipar. Es que... Se ve mucho peor, no es broma. Soy unos máquinas, en serio, tío. Mira, aquí están Ibai y Ander, ¿vale? También están mejorados. Mira, mira, es que todo, mira todo. Fíjate en todo, tío. Mira. Fíjate en todas las texturas. Absolutamente todas. Todo está tocado. Todo, tío. Hasta el puto hacha de mierda está tocado. El suelo, los laitos, las paredes. Es que está guapísimo, hermano. Me lo paso entero. El Resident Evil 4 en directo, tío. Me lo paso entero. Mira la investigación del Pablo, mira. Vaya curro, ¿eh? Vaya curro, tío. Esto hay que jugárselo. Esto hay que jugárselo, tío. Es que hasta los objetos del inventario, mira esto. Todo. Hasta el inventario. Una puta granada de mierda la han hecho, ¿sabes? Tío, fuera coña. Tú eres Capcom. ¿Ves esto? ¿Y qué cara se te queda? A ver, les sumará la polla, pero de aquí a... De aquí a la conchinchina. A ver, les da igual. Pero escúchame. Tienen que pensar, hostia, se viene de manda, ¿te imaginas? Pero tienen que pensar, hostia puta, ¿no? Es que nos han dejado un ridículo. Porque ellos hicieron... No sé si lo sabéis. Pero esta versión del Resident Evil 4. A ver. Esta... Lo tapa mi cámara. Esta es la Ultimate HD. ¿Vale? Esta versión del Resident Evil 4 se llama Ultimate HD. Lo llamaron ellos. O sea, tiene un nombre bastante pretencioso, ¿no? En el sentido de, coño, esto es como la versión definitiva para jugar Resident Evil 4. La Ultimate HD. Y ahora cogen estos chavales. Hombre, aquí sinceramente se ve peor, ¿eh? Aquí, aquí la han cagado. No sé, pero mira esto. Hermano, ¿es que es una sobrada? Es que es una puerta de la casa de mi abuela. Es una sobrada, tío. Mira, 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 Altamira. Mira, Altamira. Mira las cuevas de Nerja. Que parece que puede meter el deillo por aquí, tío. ¿Puedo contarlo? Ah, vale. Pues me acaba de decir, María, lo primero. Que estoy baneado. Me acaba de decir, María, que tenemos... Es que yo he dicho, el jueves le damos al Resident Evil 4. Le vamos a dar el fin de semana. Este fin de semana que viene, es decir, te digo los días. Días 5 y 6 de febrero, sábado 5 y domingo 6, Resident Evil 4. A partir del jueves, un día antes, me dan el Dying Light 2. Entiendo que esto ahora ha sido gracias a Twitch. ¡Olé! Así que el jueves... Mírate el embargo por si acaso. María, ya lo he contado. ¿Dónde está el embargo, María? Pásamelo, please. Bueno, María, ¿para qué te estoy hablando por WhatsApp si me estás escuchando? Digo yo. Entonces, volvemos de lo del Ibai. El día 4... No, el día 3, que es jueves, Dying Light. Si me mola, el día 4 también habrá Dying Light. Yo Dying Light, aviso, no pretendo hacer serie desde un primer momento. ¿Vale? Quiero probarlo. Quiero ver qué tal. A mí el 1 me flipó. A mí el Dying Light 1 me encantó. No sé qué tal esta segunda parte. Vamos a probarlo. Vamos a jugar todo el puto día el jueves. Le vamos a echar 7, 8 horas al Dying Light 2. Ya sabéis, juego de mundo abierto, de parkour, de zombie y tal. Si veo que me mola y digo, hermano, esto hay que pasárselo, me lo paso. ¿Vale? Porque el 1 es una joya. Sí, sí, completamente. Si veo que tal y que digo, bueno, está bien, pero no me veo en el momento de pasarme el juego entero. Resident Evil 4 HD. ¿Os parece bien? Y no nos damos cuenta, el Dying. Escúchame, vivimos en una época bonita de videojuego, de verdad. Vivimos en una época bonita de videojuego, la verdad. Este mes va a ser la puta polla. Os recuerdo que este mes, God of War Ragnarok, ¿no? ¿O no salía en febrero de 2022? Sí, ¿no? ¿No salía el God of War? No. ¿Sale en febrero? ¿Finales? Eso es el Horizon. ¿Y cuándo sale el God of War? ¿Cuándo sale el Ragnarok? Me parece de puta madre que no salga en febrero porque me agobio. ¿En marzo era? ¿Finales de año? ¿Finales de año? Hostia, no tenía fecha todavía, es verdad. Hermano, me hago la picha de un lío. ¿Cuál era el que salía? Ah, el que salía este mes era el Horizon, ¿verdad? El Horizon 2 es el que sale este mes. No, el God of War no han dicho ni fecha todavía, es verdad. ¿Cómo la puta? Tengo la picha liada para atrás como los cerdos. ¿Los cerdos tienen la picha liada? ¿Lo sabéis? Me la ha contado un amigo. La cola y la picha. No puedo poner una foto, ¿no? María, ¿puedo poner la foto de un cerdo? Te lo he mandado por mail. Perfecto, gracias, María. Muchas gracias, de verdad. María, no puedo poner el pito de un cerdo, ¿no? Me baneáis. Bueno, buscar pito de cerdo en Google. O sea, el pito de los cerdos lo tienen como la cola, enroscadillo, como el de su teléfono. ¿Sabes lo que te digo? Mira, mira la farmacia. Mira esto, ¿eh? Mira esto, ¿eh? O sea, pueden leer que esto es alcohol, ibuprofeno, paracetamol, astitió. La polla. ¿Hay una PCR? ¿Dónde, tío? Pues a lo mejor hay una, ¿no? Y yo, la instrumental en la polla, ¿eh? Me cerré la session. Es que os como la polla. Es que mirad esto. Esto hay que pasárselo, de verdad. Es que mirad esto, tío. Es que no me toquen los huevos. Vaya genio, tío. Donales, estamos en negociaciones con ellos para hacer una promo y, bueno, que me paguen 30.000 euros por un directo del Resident Evil 4, que yo creo que me lo merezco. Y ya donales, pues que le doren a la gente. Yo paso. Son unos máquinas, tío. Hermano, es que cómo coño han cogido la cara aquí de mi tía Paca y le han pegado este upgrade, ¿sabes? Pero siguen siendo fieles a la estética. No sé cómo coño la han hecho. O sea, no hay nadie que hiciese Resident Evil 4 dentro de este equipo. No hay nadie. Poniéndole ganas ya, tío. Pero al final, joder, pillar la estética del juego y hacer un remaster bien hecho. Alguien tiene que haber... Ah, tú. Vale, tú estás. Vale, ¿cómo te llamas? Ah, tú y tu primo. Vale. Tú y tu primo. Yo, yo estoy. Vale. Jesucerón. Vale, Jesucerón está dentro del equipo de desarrollo del Resident Evil 4 HD Project. Vale, vale. No lo sabía, ¿eh? Pues, yo, mis felicitaciones a Jesucerón, la verdad. A ver, estos son texturas. ¿Qué más? Vamos a ver más cosas. O sea, mira, la interfaz. Esta es la original. Han cambiado cositas también del menú. Las sombras. Cuando pasas por los árboles, como... Son dinámicas, parece. En fin, tiene cositas guapas, tío. En definitiva, lo han estropeado. Esta semanita que viene... Bueno, esta que viene, no. Esta, qué cojones. Yo es que no sé ni dónde vivo hoy el lunes. Este fin de Resident Evil 4. HD Project completo aquí. Que además, yo el Resident Evil 4 nunca me lo pasé entero. Lo jugué hasta la mitad, hace un montón, pero nunca me lo pasé. ¿Cuándo era la parte de morir es vivir? ¿Os acordáis que había como una secta de unos tíos que iban andando diciendo morir es vivir? ¿Sabes? Yo llegué a un poco el castillo, sí. Pues yo llegué... ¿Cuándo tienes que proteger a Ashley? Que es la peor parte del juego. Correcto. Lo que estoy diciendo es machista. Pero es que proteger a Ashley da asco, tío. Porque es gilipollas. Le han hecho la inteligencia artificial horrible. Es todo el juego. Pero no tienes que... No había... No tenías que avanzar tú solo. Pues entonces sería al principio. Pues entonces sí que jugué poco, eh. Entonces sí que jugué poco, tío. No, pero el detrás de ti, imbécil. Eso es al principio. Esa es la idea que tienen los japoneses de nosotros. ¿Sabes? De los españoles, tío. Que hablamos así. Los travestis son los mejores del mundo. Sexo anal, sexo anal. Y no sé qué. O sea... Ese rollo, ¿sabes? De súper... ¿Qué pasa con este clip? ¿Qué es lo que pasa con el clip? ¿Qué pasa? ¿No respetáis los gustos de la gente? ¿O qué cojones, tío? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Out of context? No. No creo que sea out of context. La verdad. Yo creo que está bien. O sea, lo ha dicho. ¿Y qué pasa? Otro día de Andrés siendo el boquerón. Grandes, Andrés y Pona. Y yo, Quique, ha regalado cinco suscripciones de regalo. Muchas gracias, tío. De verdad, muchas gracias por... Por las cinco de regalo. A ver... Estos dos lo harán bien mañana, tío. Cocinarán bien. Bueno, vamos a comer polla mañana. Bueno, si comemos polla, pues ya está. Eso que nos llevamos. Escúchame, ¿por qué no me he cargado los clips? ¿Qué ha pasado aquí? Es que mañana tenemos lo de... Es que mañana tenemos que cocinar. Yo es que tampoco lo estoy pensando mucho, ¿eh? La verdad. Mañana tenemos que cocinar, tío. Qué penoso. ¿Por qué el chumina? Ya está. Cuidadito con Juan y Andrés que las recetas de Navidad son epicardos. ¿Qué recetas de Navidad? Pues las seis que ahí subía. Porque este año... Este año ha habido muchas. Ha habido cuatro o cinco, ¿no? Ha sacado este año. Muy buenas recetas, la verdad. Muy buenas recetas. Bueno, de todas maneras, como están hablando de LMD Show y yo la agenda de LMD Show, la verdad que no me la conozco y además me da un poco igual la agenda de LMD Show porque si os acordáis, está ahora mismo en el plano de las ideas. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada que hablar de ese chaval ni nada que aportar a su carrera, ¿no? como youtuber. La verdad, entonces no... Pero eso, que mañana tenemos el programa. El programa. ¿Qué? Ni me rayo, ¿no, señores? ¿O qué? Ni nos rayamos, yo creo, el Andrés y yo mañana, ¿no? O sea, llegamos a un espagueti. Voy. Toma. Está malo. Bueno, pues hasta luego. ¿Sabes? ¿No? Más o menos va a ser el resumen. ¿O qué? Es que ¿pa' qué nos vamos a rayar, no? Yo qué sé. Tampoco tiene... Claro. Cero rayada. Molaría que hubiese cervecilla, la verdad, pero yo creo que no porque esta gente... ¡Uh! Dios mío, una cervecita. Cuidado. ¿Sabes? Coño, pon aquí una birra, cojones. Estamos cocinando... Joder. Se cocina... Te tomas algo. Un pisco la vi mientras cocinas. Una aceituna. ¿Sabes? Podrían ponerla fuera, coña. Es que no es por... De verdad lo digo. En serio. Podrían poner una tapita de aceituna, una cervecilla, al que no le guste porque se beba agua o una Coca-Cola o lo que sea y estás tú cocinando pero estás también entretenido con tus cosas. ¿Sabes? ¡Olivas! Yo puedo respetar muchas cosas en esta vida, ¿eh? Puedo respetar cosas que incluso yo por dentro digo ¡Mmm! En verdad no. Pero que tú a la aceituna la llames oliva... ¡Hostia, tío! Ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería, tío. Que tú vayas a un ba y digas ponme unas olivitas. Me cago en la puta madre en qué mundo vivimos, tío. En qué puto mundo vivimos, tío. Mi madre se llama oliva pero es que tu madre no se come. ¿No? Estamos hablando de comida. Las aceitunas. Pues son aceitunas. Yo cuando tu madre... Cuando tu madre me la... Pues yo a tu madre... Pues tu madre y yo... Pues yo me he follado a tu madre. Pues tu madre... Cuando tu madre me... Cuando yo cojo a tu madre... Los memes de tu madre cuándo, tío. Es que... Es que buena época de internet estamos viviendo, en verdad, ¿eh? Si lo piensas. El manjun... Mira, era mentira todo. No voy a jugar manjun. El manjun es que un chaval llame olivas a la aceituna. Eso es el manjun. Real. Eso debería estar baneado de esta plataforma, tú. Esa mierda debería estar baneado. El verdadero manjun es un chaval en un ba diciendo ponme unas olivitas. Eso es el manjun 3. Que no va a salir nunca, ¿no? Pues eso es. Aceite de oliva, no aceituna. Que sí, que sí. Que no sabes ni escribir... A ver, hermano. Lo escribes con A y con B. ¿Qué coño me estás contando tú ahora de aceite de oliva, aceite de aceitunas? Me suda la polla, hermano. Empezaba por saber escribir. Cojones. No puede ser, tío. Hombre, a ver si me invitan con A y con B. Tócate la polla. Y luego el mismo chaval, no, es que las olivas. Yo, me cago en Dios, tío. Pero no es el único sitio... O sea, aquí en el sur no es el único sitio donde lo llamamos aceitunas. Ni de coña. Se llama en muchos masitos y se llama aceitunas. Vaya, la mayoría de la peña yo creo que lo llaman aceitunas, ¿no? No olivas. Digo yo. En Galicia. En Galicia se dice aceitunas. En Madrid. Yo he estado tres años y medio en Madrid y yo he escuchado más aceitunas que olivas. He escuchado olivas de vez en cuando. Se me ha revuelto un poco el estómago. Pero he escuchado más aceitunas que olivas. Aceite de aceitunas. Ok. En Madrid hay algunos sitios donde yo he escuchado olivas. Pero ya te digo, esa gente seguramente esté en prisión ya. No creo que sigan en la calle... A ver, yo es que ese grupo de delincuentes, tío, no... Ya te digo, yo creo que la justicia al final siempre pilla las riendas de la sociedad y seguramente esa gente esté en la cárcel. Aceitunas HD Project. Pero escúchame que no... Que me estáis rayando. ¿Sabes? Sinceramente. Pero, entonces, el planning de esta semana va a ser el siguiente. Si no pasa nada hoy que no debería porque tengo toda la protección del mundo canal con contenido para adultos juego con categoría y juego tal y como vino al mundo en PC. No pasa nada. Si no pasa nada, mañana streaming cocinando. Pasado, no va a haber streaming. El otro, Die Light 2 de manera anticipada porque el juego creo que sale el viernes, ¿verdad? ¿Cuándo sale el juego? El 4, ¿no? El 4 es viernes. Pues me lo dan el jueves. Viernes... Viernes, si el Die Light 2 me mola, lo podemos seguir. Si veo que está guay para probarlo un día y que yo simplemente digo, mira, este juego ahora mismo no me apetece, pues el viernes Resident Evil 4 y sábado Resident Evil 4 también. Nos lo pasamos en dos días. En uno es imposible, ¿no? A ver, voy a buscar un vídeo en YouTube. ¿Cuánto dura Resident Evil 4? Resident Evil 4... A ver... Si te ríes, pierde. Resident Evil 4 versión. ¿Qué? Este es Hunk de Alpha Team. ¿Qué? 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 Conseguí todas las armas. Me enamoré de Gil. Conseguí todos los diarios. Me enamoré de Gil. Conseguí todos los vestuarios. Me enamoré de Gil. Saqué todos los finales. Me enamoré de Gil. De sus ojos, de su minifalda, de su cabello. Te amo, Gil. Te amo, entiéndelo. Entiéndelo de una vez. Te amo. Te amo, Gil. Cállate ya, Federico, se escucha todos los gritos por toda la casa, en la calle, no dejas dormir a gusto Nah, literalmente detrás de ti, imbécil, ¿no? Eh, ¿por qué me sale esto? Full game A ver, yo cuando busco un juego en YouTube, el walkthrough completo, normalmente la persona que juega va a folladilla La verdad, viene folladilla de casa y va en plan Va a los sitios tal Si un juego en YouTube, el vídeo dura 4 horas, el juego dura 8 o 9 reales, ¿vale? El vídeo de Resident Evil 4, full game, professional walkthrough, es decir, en la máxima dificultad, dura 11 horas El vídeo completo, del tirón, el juego desde principio a fin, 11 horas Por lo tanto, estimo que este juego durará, pues eso, el doble, unas 20, ¿no? Voy a buscarlo en How Long To Be ¿To be or not to be? Voy a buscarlo en How Long To Be primero, ¿vale? A ver cuánto dura Resident Evil 4 Sí, son dos directos Hola Oye, ¿va bien el directo? Me va la conexión como el puto culo y no entiendo muy bien por qué ¿Y yo? Escúchame, he puesto Resident Evil 4 ¿Qué pasa tú? No me va internet, literalmente, ¿qué pasa? Hola, ¿va bien esto, no? Sí, esto va bien ¿Y entonces? ¿O es la página la que no va bien? Creo que es How Long To Be Resident Evil 4 ¿Cuánto dura? Tiene una duración media de 16 horas y 5 minutos si solo completan los objetivos principales del juego Los jugadores que han seguido este estilo de juego y han jugado despacio lo han terminado en una media de 27 horas Toma 27 horas jugando al Resident Evil 4 es fumarte un porro, hermano, del tamaño de la Sagrada Familia 27 horas, aquí yo, hermano ¿Qué ha jugado con el teclado quitado? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Ha jugado solo con el ratón o qué? 27 horas al Resident Evil 4, pero eso no puede durar tantísimo, tío ¿No? Me sobran 25 y yo no puede durar tanto, ¿no? Ni de coña por eso, es que es muchísimo El necro lo jugó hace poco, ¿y cuánto? Bueno, el necro se lo pasaría en un directo aunque le diese un puto Harry en medio, ¿eh? Tío, yo hay una cosa que no entiendo, ¿vale? Y mira que yo también estoy haciendo directos largos últimamente y tal Necro Bueno, necro y chocas, ¿no? Yo creo que son, de Twitch España, los que hacen los directos más largos ¿Cómo cojones? Bueno, el Revenant el otro día hizo un directo de 16 horas del Lost Ark Y al día siguiente, a las 4 de la tarde, estaba otra vez para hacerse otras 12 horas Como, hermano, ¿cómo te da la cabeza? En plan, os lo juro que yo, cuando hago un directo muy largo O sea, yo hoy no habría ni hecho directos Pero como no voy a hacer mañana ni pasado, digo, bueno, pues hago hoy Pero yo cuando hago Eso, 10 horas Al día siguiente estoy destruido Tengo la cabeza como un bombo Me late el cerebro Mentalidad de tiburón Y yo, pues seré un flojo Pero a mí me late el cerebro Al día siguiente me despierto y me hace la cabeza Tutum, 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 tutum Y no veo nada Estoy como medio ciego No sé quién soy No sé dónde estoy No soy consciente de que existo O sea, como que me rayo Y al día siguiente coge el negro Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro directito On my channel ¿Cómo que hace el nota este, tío? Ansiedad Bueno, llámalo ansiedad Llámalo Andalucía, ¿no? Lo puedes llamar como tú quieras La verdad Yo opto más por lo segundo que por lo primero, ¿no? Llámalo Empieza por la A Las dos cosas O sea, que lo puedes llamar como tú quieras Como mejor te suene La verdad No te preocupes ¿Está aquí el negro? ¿Qué ha puesto? A ver, ¿cómo puedo ver lo que ha puesto? Eh, negro ¿Y cómo le miro? No entiendo ¿Cómo puedo hacer que me hable? O sea, que me hable Ya me habla La leyenda soltando factores Este es el Eboncito, ¿no? Te doy la suba a ti mañana Que el Juan ya tiene mucho Bien, bien, Marco Así me gusta Eso es verdad Me acordaré Vamos a cambiar a Ebon Por la copia de esa del MD Show ¿El MD Show quién es? Ese quién es, tío Barra U cerca, negro Amigo de Yanis ¿Qué cojones? Uy, mira, mira, mira El historial de mensajes de negro En este chat, eh Ojito, eh Te doy la suba a ti mañana Un momento A ver qué ha adquirido este tío A ver si le metemos un baneíto Al gilipollas este Vamos a ver ¿Desde cuándo lleva hablando el negro en el chat, tío? Hostia, lleva tiempo, eh Hermano, desde 2018, eh No puedes hacer nada con lo de los FPS de OBS Tú lo ves bien, pero la peña no Es cosa del de nubo o algo Esto fue en un directo del Assassin's Creed Odyssey ¿Puede ser? Creo que la primera vez Que el necro se pasó por mi canal Y habló Fue Voy full borracho Fue En un directo del Assassin's Creed Odyssey Hace cuatro años ¿Vale? Creo que fue la primera vez Y me hizo raideo Creo O me hosteó o algo así Y como podéis ver Usó la típica de la ayuda ¿Sabes? Para entrar Para romper un poco el hielo Hola, buena Si quieres te ayudo con el OBS Y ahí, pues bueno Un día de fiesta me metió boca Yo le quité la boca Porque, en fin Yo, joder Tengo pareja Y no me gustan ese tipo de cosas Y tal Pero que empezó así Luego pues Más de una vez Me ha intentado meter boca En algún botellón que hemos estado En algún reservadito Lo que pasa que Ya te digo Yo soy fiel a mi pareja Y no quiero absolutamente nada Me cae muy bien Le tengo mucho cariño Pero nada más allá de eso Pero es que el cabrón empezó así Con las típicas de No, te arreglo el OBS Y tal Digo, no, no te preocupes Yo como dándole larga ¿Sabes? Luego Menudo ciego llevas Crack Esto no sé ni cuándo fue 13 de diciembre de 2019 Hermano, tardó casi un año En volver a hablar, ¿eh? Exagerado ¿Por qué? Por el rechazo El despecho es malo Al final Hay gente que no sabe encajar al despecho Si tú a una persona le rechazas Que se, te mete boca Le quitan la cara y tal Esa persona se va a tirar unos meses rayado Y esto es lo que le pasó ¿Vale? El 2 de octubre de 2018 habló Y hasta el 13 de diciembre del año siguiente No volvió a hablar Aquí ya se le pasó 5 de enero ¿Hasta qué hora vas a estar? Aquí desde Juega una Voy a abrir directo Zoom Y le damos Esto no sé ni lo que es 5 de enero ¿A qué estaríamos jugando, tío? No lo sé 18 de febrero Algo he dicho, sí Ni puta idea 27 de febrero No se nota una mierda Crack, el micro Esto fue cuando me compré este micro El nuevo, hijo de puta 5 de marzo Aún no 9 de marzo ¿Desde cuándo te volviste un speedrunner? Este tío es fan Es que es mi fan, de verdad No me lo quiere decir nunca en persona y tal Este tío es muy, muy fanboy mío Muy fanboy 13 de marzo Pon 3 minutos cada 8 Crack, hablando de los anuncios Seguramente sería esto 4 de abril Pon los subtítulos más pequeños Que no se ven los personajes Ja, ja, ja Era un troleo XD Un fanboy 7 de abril Chat, si le mando una donación sale voz Es que necesito una cosa importante Te pongo una cosa en WhatsApp Riot me ha dicho que sí Cualquiera que tenga la beta puede hacer stream Esto era del Valorant, me acuerdo Mira el puto WhatsApp Come pingas Sí Si le toca a cualquiera del chat podría hacer stream ¿Entiendes? Claro, por eso te digo, coño Drop no tenemos casi nadie, Juan Al menos hoy Solo del otro día 7 de junio Faca putita Ok 23 de junio Hola bebé Aquí de nuevo tirando caña Cuando pasa un tiempo y ya las cosas se enfrían Hay mucha gente que eso, que vuelve a intentarlo Ya recibí el rechazo hace tiempo Pero bueno, el tiempo al final lo cura todo O casi casi todo Y llega un punto en el que dice Venga, lo voy a volver a intentar Lo que pasa es que volví a pasar de él Pero él insistió Día siguiente Puso Perfe 19 de julio Se ríe de una broma que dije Pa, llama mi atención 1 de agosto Mucha suerte Mucha muerte Mucho texto Bitch Y al copias Rubius Si es así Si así es con pasta y tal Y te lo manda en casa Bueno, aquí estaría No sé Bajo los efectos de la marihuana seguramente Porque si así es Con pasta y tal Y te lo manda en casa Hablándome en indio Los previos son lamentables Todo 4 de agosto Te parto la cara Motivo de baneo Una amenaza Grave Hacia otro compañero de plataforma No sé por qué coño Este tío no está fuera de aquí Sinceramente Te carreo este juego un día Bebé Mil horas tengo Ja, ja, ja Sí 60 muertes Putita Esto era con el Bloodborne ¿Puede ser? Creo que era con el Bloodborne Súbelo un poco más que no oigo Porfa Seguramente vacilando Ibai con su 24 horas ¿Bobo o qué? Top 1 Tirándome la caña Se ríe de mi chiste Se te ve muy grande la cabeza ¿Pusiste zoom a la cámara? Un saludo Hijo de puta Menos 4 Sí, loco, de chill Bueno, aquí estaría borracho Tus muertos pisados Bésame Es que veis Lleva años detrás de mí Tío Lo que pasa que Yo que sé Tampoco quería decir un canal en público Porque coño Él ahora tiene pareja Y en fin Está feliz con sus gatos En su casa Con su novia Pero Es un tío que ha ido Muy detrás de mí Muy, 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 muy detrás Tío Me lo he tenido que quitar de encima Más de una vez Más de dos Y más de tres En muchos eventos Me acuerdo en una Gamergy que fuimos Estábamos en una especie de zona Así como reservada en la Gamergy Y cuando todo el mundo se fue a ver un evento de no sé qué Se me acercó Me puso la mano en la cintura Y me intentó besar Esto pasó Qué pesado eres No sé ni qué cojones es eso, cabrón 9 de noviembre Un cagón como tú eres Vaya, veis Aquí el despecho de nuevo ¿De acuerdo? Aquí le rechacé Cuando me dijo bésame Y ya veis el despecho Qué pesado eres Me dice cabrón Un cagón Empieza a insultar 10 de noviembre Luego te metes conmigo con la waifu ¿Serás gilipollas? Mírate 19 de noviembre Y yo, Juan putita Ladrón de mierda Juan gilipollas ¿Os dais cuenta? ¿Cómo se tira? Días Meses Entrando simplemente a insultar Para reforzar la amistad Juan, no lo quites Dame un momento ¿Qué haces, Juan? Déjate de hacer la víctima Estafador 15 de diciembre El peso de la cabeza fue Si yo he puesto verde el juego, cabrón Y sí Luego una cenita, ¿no? Uh, uh Ve De nuevo intentándolo A las 20, 19, 20 Nos hacemos PCR Luego Guillen y tal No sé qué es Guillen, la verdad Deja que te pise la cara, Juan Para un trabajo Si lo eres Hola, putita Y un corazón Y yo ahí le cortaría el rollo Le diría Yo no soy tu putita Ni quiero que me hables así ¿Qué hizo? Poner interrogaciones En plan ¿Cómo? Así, mil, ¿eh? Mil, 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 mil Mira, en 2021 igual Insultando Le suda la polla de Sevilla Esto no sé lo que es Soy yo Me dejé los calzoncillos De esto no tengo absolutamente nada que decir Eh Ni caso Juan 2K Gachapón Exagerado con J Talioputa Obvio Tenemos que ver el partido de LOL Haz tiempo, Masi Eh Me piro, Juanillo Te quiero Vale ¿Qué haces? Haciéndome competencia Culiao Eh Juan Tú detrás mía Eh Estoy aquí, gilipollas Te fumiste Te subiste a la famita del boquerón Y no pasa nada De nuevo despecho Eh Juan Tres días sin directo Casi me da algo No hagas eso Esto me lo dijo ayer ¿Vale? Para que veáis ¿Os ha gustado? Podríamos hacer una sección Aquí Que es Buscar a gente que conocemos aquí de Twitch Y ver si han hablado aquí alguna vez Y qué han dicho Y analizar el comportamiento, ¿no? Puede ser una sección del canal Sección con Z ¿Vale? Y vamos buscando A ver qué dijo Orlo A ver qué ha dicho el Ibai A ver qué ha dicho el Choca A ver qué ha dicho el Barbe ¿Sabes? Orslock Si queréis lo vemos, ¿eh? ¿Qué habrá dicho Orlo aquí, tío? Yo entiendo que la mayoría serían insultos, ¿no? Tiene cuatro vetos Le he baneado cuatro veces a Orlo, tío Le baneé El 23 de octubre de 2019 Le baneé en noviembre Y en enero Todos los vetos han durado Un minuto Pero le he baneado cuatro veces Hostia, la última vez que habló Fue el 10 de diciembre de 2021 No me cosqué ¿Por dónde va? Gracias ¿What? El ataque del cigarro me recuerda A la vez que viniste a casa del Cheto Hostia, tío ¿Cuándo fue la primera vez que habló? 2018, supongo, ¿no? O 2017, incluso, ¿eh? Atención, ¿eh? Esto puede ser 2017 Ah, no, 2018 también Si quieres un dúo, avísate Otro fanboy Vale, otro fanboy Llamando mi atención Macho, pensé que era yo el único Que se ponía a hacer Twitch fumadísimo No puedo jugar, compas Me tengo que ir ¿Qué ganas del directo con Andrés Descojonándose cada 10 segundos Desde la cueva de Alcaeta? Hijo de puta Subí vídeos de tres días, cabrones Sé que YouTube va mal Pero, madre mía Qué guapo la Undertale Versión Málaga Fuera coña ¿Por qué tengo cara de terrorista? Estoy llorando Pero, guillo Esto de cuándo, ¿eh? 22 de mayo De 2018 Ni puta idea de lo que estaría jugando La verdad Si tienen hueco, avisen Otra vez fanboy Está usando Double Pump Este hombre es un héroe Esto sería el Fortnite Seguramente ¿Qué cojones? Fucking Redhead ¿Qué dices, tío? Ni lo leí Lo siento, tengo déficit de atención Pero si es el del podcast Lo empezaremos ahora en febrero Ya te tenemos como invitado En plan, te tenemos apuntado De igual que no quieras venir Además de toda la casa Se cae el trozo de techo Hostia, cuando se le cayó el techo Al Cheto, ¿os acordáis? Que querían hacer el Yo Interneto O sea, Cheto Iba a hacer el podcast Con Orlo y con Darío En su casa Pero se le cayó el techo Encima de la mesa Sigue la foto por ahí rulando Esta gente iba a hacer Yo Interneto Y no iban a tener un plató Iba a ser en casa de Cheto Pero cuando iban a empezar El techo de su casa Se le cayó encima de la mesa del podcast Seguirá la foto por ahí Hay un vídeo A ver Techo Casa de Cheto No creo, ¿no? Pues no A ver Cheto Techo Lo voy a buscar en En Twitter Buah, esto es imposible encontrarlo, ¿no? Buah Y si pongo Señor Cheto Este tuit fue eliminado por su autor No me joda Puso un tuit con la foto del techo Y lo eliminó ¿Por qué? ¿Te crees que Twitter es Google Imagen? Pero puede encontrar muchas cosas, ¿eh? En Twitter A ver Aquí hay un clip No, pero este clip es mío No es del Señor Techo Bueno, no sé dónde estará, la verdad Pero se le cayó, se le cayó Esto es 100% real Esto es cierto Esto pasó, de verdad A ver Hay gente que tiene 16 años Y que tiene el pelo pintado de rosa Y que tiene Eh Los Las uñas pintadas Y cosas en la cara Y que se creen que Que son ellos los que dirigen esta película La película la dirijo yo Pedazo de retrasado mental Vale Hay gente que tiene Literalmente El 90% de la gente que no pesa ¿Esto por qué era, tío? ¿Esto por qué? Hombre, tiene pin Esto fue hace 6 días Sería por algo de lo del calamar Seguramente, ¿no? Seguramente sería por eso, ¿no? Bueno Señoras y señores 6 y 38 de la tarde Pretendo pasarme el juego completo Si no me crashea o no me hace nada raro Que espero que no Eh Voy a pasarme Manhunt 2 Juego de 2007 Por si queréis saber cuál es el meme del día de hoy Es 2007 ¿Vale? El meme de hoy es 2007 ¿De acuerdo? Por si alguno está rayado 2007 Fue el año de salida del juego Pretendo pasármelo entero El juego no es muy largo Es muy lineal Son niveles Tú sabes Super cerrado El juego está muy basado en el sigilo Para matar a la gente Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y tiene una trama Que en fin La trama tampoco es nada del otro mundo Pero está bien En plan Es entretenido Y es una puta paranoia Hay varios finales Está el final bueno El final malo En plan Podemos intentar pillar Cualquiera de los dos Yo que sé cuál pillaremos Y nos lo vamos a pasar Hago la última advertencia El directo está puesto con mayor de 18 En el título pone más 18 La categoría En fin Bla, bla, bla Y yo Los que sois aprensivos Sobre todo con el sonido Creo que algunos En algunos momentos Os vais a rayar Al principio no creo Porque empieza la cosa muy soft Pero luego Empiezan a pasar cosas raras Y ¿Vale? Para que Lo sepáis ¿De acuerdo? Drops Eh Hostia ¿De qué eran los drops ayer? De anfetaminas vía oral Luego teníamos drops también ¿Hoy de qué? Ay ¿De qué teníamos? Eh ¿Sabéis la mezcla Que se hace en la cárcel De coca y heroína? Lo llaman el revuelto Creo Yo cuando estuve en la cárcel Me lo dijeron Que era La peña mezclaba Heroína y cocaína Y lo llamaban revuelto No sé qué polla Eh ¿O qué nombre tenía? El nevao No, el nevao no ¿Sabéis lo que os digo, no? En la cárcel me lo contaron Que mezclaban la coca Y la heroína Y Tenía un nombre No sé Cocido Bueno, pues Hoy hay drops de eso ¿De acuerdo? Polvorón Rebujito Que todo funcione bien Por favor Que todo funcione bien Por favor Está altísimo Lo sé We're back online Thank fucking god Oh shit Look Está altísimo Get some help Get out of the white Down in the psycho section We did it Come on You want to get out of here Then come on Little Mary ¿Sigues en el chat? María ¿Sigues en el chat? ¿Te puedes ir? María ¿Te puedes ir un momento? Lo que dure el juego Las 7-8 horitas que dure ¿Te puedes ir? O Basta O sea Quédate si quieres No te estoy echando Pero te lo digo porque A lo mejor Yo que sé Imagínate que Hay una reunión o algo ¿No? Imagínatelo Bienvenidos a Manjun 2 Juego lanzado en 2007 Trajo una polémica muy gorda Por la violencia Extrema del juego ¿Vale? Esta es la segunda parte La primera La primera está Creo que está un poco Por debajo A nivel de polémica Que el 2 El 2 creo que fue más duro Que el 1 Creo Que el 2 Con el 2 se lió mucho más Que con la primera entrega Lo primero que voy a hacer Va a ser bajarle el volumen Porque está altísimo O sea Está ¿Vale? Música por aquí Efectos por aquí ¿Qué tal por aquí? Subtítulos sí ¿Qué os parece así De audio? ¿Así está bien? Un poco más Un poco más Bajo O un poco más alto Un poco más bajo Bueno Es que creo 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 que hay que aplicarlo ¿No? Ahora sí ¿Cómo lo veis? Ahí Perfecto Un poco más alto El efecto Así yo creo que está bien Vamos a dejarlo así Y si vemos que está abajo Luego le vamos subiendo ¿Vale? Eso ya sabéis En la primera misión Siempre ajustamos bien En el audio Y ya Todo el puto juego Con lo mismo Y a chuparla ¿Vale? A ver El juego No puedo jugarlo con mando Lo voy a jugar con teclado y ratón Da igual Porque los controles son muy simples WSD Spring O sea El shift para correr El espacio para saltar Clic derecho para apuntar Izquierdo para ejecutar gente No tiene mucho más Es muy simple Así que lo voy a jugar con teclado y ratón ¿Vale? No con mando Luego Tema gráficos Esto lo pongo a 60 Hz Esto le voy a pegar un bajón de todo Efecto ruido no quiero Aplicar ¿Vale? Brillo ¿Vale? Yo creo que esto está bien ya Tal y como está Está bien Controles Las ejecuciones interactivas las quito Y la sensibilidad se la bajo Nueva partida ¿Se puede quitar el efecto de interferencia? Lo he quitado Le he quitado el ruido Porque el efecto de ruido en el Manhun Es horrible Porque simula Como que está grabado Como que estás viendo un VHS el juego O sea Quieren hacerlo como super creepy Y te quieren hacer ver Como que el juego que tú estás viendo Es una grabación VHS Entonces tiene como un efecto ruido Y es penoso Yo se lo he quitado ¿Vale? Hay una opción ahí Para quitárselo Entonces yo se lo he quitado Nueva partida Vamos allá Para una mejor experiencia de Manhun 2 Ajusta el brillo Para que el cuadro oscuro apenas sea visible Oye Yo al estar en directo Debería dejarlo así ¿No? O incluso subirle un poco el brillo Porque si no No vais a ver un zipote ¿No? Yo creo que así ya está bien ¿No? Hay dos dificultades No lo estáis viendo ¿Sano o insano? Vamos a jugarla en sano Porque insano es una puta locura Te matan de tres hostias Y yo no quiero ¿Sabes? En plan Quiero jugarlo en normal y corriente Vámonos Guardar partida Es que nada más que el menú Ya es mal rollero Tío ¿Quieres guardar Manhun 2? Yes Las ejecuciones requieren ciertos movimientos Pulsa espacio para comenzar un tutorial con estos movimientos Puede saltarte el tutorial pulsando escape Yo esto lo voy a quitar ¿Vale? Porque es un coñazo en las ejecuciones Tener que estar moviendo el ratón Yo prefiero dejar la animación completa Porque no es ningún reto ni nada Es simplemente ratón para abajo Ratón para la izquierda Si le metes a un tío un cable de teléfono en el cuello Y lo ahorcas Tienes que menear al ratón Es una tontería Las primeras veces está guay Pero cuando lleva seis horas está la polla Entonces yo lo quito ¿Vale? Así que ¿Queréis que hagamos el tutorial? O O tiramos para adelante directamente Si queréis ver el tutorial En el tutorial no se ve nada Es una pantalla en negro Con los movimientos del ratón Y tal O sea ya lo que queráis Tiramos para adelante ¿No? A chuparla Vamos a ver de qué va esto Porque no me acuerdo de la historia Esto es lo que hemos visto antes Y todo los pacientes a tomar por culo La peña con la boca cosía ¿Sabes? La peña con la parte de la tía ¡Arriba! Y todo lo que se puso ¡Arriba! ¡Arriba! Se viene Se ha venido No se ni Vale Pulso W Está El audio está por los Pero no se ha bajado, ¿no? Le bajo más, ¿no? Está altísimo el puto juego, tío Aplicar Controles, ejecuciones interactivas No, esto no Y la sensibilidad tal ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Le bajo un poco No se ve ¿Cómo que no se ve? Sí se ve ¿Los subtítulos se ven bien? ¿Sustítulos? ¿Y yo los he quitado? ¿He quitado los subtítulos? Está en sí, coño Están puestos Vale ¿Sustítulos bien puestos? No se ven ¿Cómo que no se ven los subtítulos, coño? No se ve ¿Cómo que no se ven los subtítulos? No hay ninguna interfaz Hostia, ¿pero qué cojones? Y si hago así ¿Qué coño? O sea, si le doy a capturar juego Me tapa la interfaz Si le doy a que me capture la pantalla entera Se ve la interfaz Si le doy a pausa lo veis, ¿no? ¿Qué coño? Pero esto no me ha pasado en mi vida Por la cara Esto es rarísimo, ¿no? O sea, es como que el menú La interfaz está en otra capa Por encima del juego Es rarísimo, tío Buah Vale Entonces, tenemos que jugar Vale Un segundillo Entonces voy a cambiarle Un momento, ¿eh? Voy a cambiar esto Y en vez de captura de juego Voy a poner Capturar pantalla ¿Vale? Eh, eh, eh Captura de pantalla Vale Esta no Monitor principal Ahí está Capturándola Lo bajamos hasta aquí Y ahora abro el juego Vale, ¿bien? ¿Bien ahora? Ahora estoy capturando El monitor entero ¿Vale? No el No el juego Porque si Mira, si capturo el juego Ah, bueno, ya está, ¿no? De puta madre Ahora sí Vale Audio Lo sigo notando altillo, ¿eh? La verdad que lo sigo notando altillo, tío Oye, ¿qué pasa? ¿No va el teclado? ¿What? ¿Qué ha pasado? Un segundo, ¿eh? Un segundo, un segundo Está todo bien Vale, no está todo bien ¿Qué está pasando? Whiteboard Recorte de pantalla ¿Qué? Ahora Coño, me he cagado, ¿eh? Digo, te imaginas Que no va el puto juego Ahora, ahora Hostia, lo que no veo es el chat ¡Me cago en la puta! Vale Y ahora Hago así Hago así Le doy aquí Vale Lo he arreglado Ya estaría Bienvenidos a Manhunt Hostia, está mi doctora, ¿no? Que la he reventado ahí un poco ¿Qué tal de rendimiento? Bien, ¿no? Lo veis fluido Lo veis bien De audio sigue altito O sea que vamos a bajarle Un toquecito más a cada cosa Ahora perfecto Yo creo el audio, ¿no? Estamos Gucci Para avanzar Que ya sé que no eres mi enemiga Coño Vale Ya os digo Juego un poco enfermo La verdad Si le das a la T Puedes mirar en primera persona ¿De acuerdo? Esto es un detallito Que está guay No sé para qué sirve La verdad Pero vámonos para allá Los enemigos no te ven en la oscuridad La barra de salud Se vuelve oscura Cuando estás oculto a salvo Una pregunta Sé que algunos Vais a rayar, ¿vale? Bueno, una pregunta No, una cosa Cuando veáis Porque el juego es muy antiguo Cuando veáis estas zonas negras Las veis, ¿no? Que diréis Y yo se te ve perfecto Aquí los enemigos no te ven ¿Vale? Voy a poner neón Aquí los enemigos no te ven Hay 50.000 personas aquí Hostia puta A ver Repito Twitch He visto a gente streameándolo ¿Vale? Que son canales de 3 viewers Pero da igual Aquí somos todos personas Somos todos iguales Es un juego Que, bueno Tiene muchos años No pasa nada ¿De acuerdo? Es un juego normal y corriente De matar Vale, sí Un poco raro Pero hay gente De 3 viewers Que le he streameado Y no le ha pasado nada A mí no me debería pasar nada Esto está en más 18 Categoría puesta y está ¿Vale? Venga Vamos allá John Estas cosas Me parecen mal La verdad Este tipo de cosas Están feas Vámonos Voy a dejar que me vea Para que veáis el vídeo Me escupe en la puta cara El radar muestra La localización de los enemigos Aparecerán siempre que sean visibles O hagan ruido La flecha muestra Hacia dónde están mirando El color de la flecha Indica el nivel de alerta Fácil ¿Vale? Clásico radar Con los enemigos Rojo alerta Naranja sospecha Y amarillo distraído El juego está muy centrado En el sigilo ¿Vale? Este tío Podemos hacer dos cosas ¿Queréis que nos pillen todos Para que veáis Qué animación hace cada loco? Apaga la luz La tengo apagada Lo único que está encendido En mi habitación Ahora mismo Es el neón Es lo único Pero tengo todas las luces Apagadas y todo Si queréis bajo la persiana A tope Pero vaya Que este juego No es de miedo Ya he bajado la persiana Pero que este juego No es de miedo O sea Este juego Es bueno Turbio Pero tampoco es de miedo Hola Hay gente así Lo que es la cabeza humana Tío Pensadlo Lo que es la putísima cabeza humana Tío A lo que podemos llegar Los seres humanos Es impresionante Tío Bueno y este Ya ni te cuento Tirándome su propia mierda Ahora si veis Los subtítulos Ahora si lo ¿Qué os parece el juego de momento? En estos primeros 3-4 minutos ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué lección de vida sacáis de aquí? Es un lunes tranquilito Sí, no sé Yo digo Hoy es lunes Digo hermano Vamos a jugar al manjo No, si total O sea Tampoco es tan grave La verdad ¿Aquí quién hay? Coño Había un nivel que daba miedo En una casa ¿Vos acordáis? Y yo espero que no me crashé Y que vaya todo bien De verdad Que no me va a caer un baneo Señores Este juego no está prohibido En tui Este juego no está prohibido Si la categoría existe Uy Debes tener algún arma Para ejecutar Siente tener una vida Entre tus manos Al entrar en el alcance De ejecución Tu postura cambia Para ejecutar Pulsa y mantén Ratón izquierdo Hasta que el cursor Cambia al color deseado Y entonces suelta Apuntas ¿Vale? Esta es la mecánica De ejecución En el manjo Cuando tú le das Al botón de ejecutar Está la ejecución blanca Que es normal La amarilla Que es un poco más chunga Y la roja Que es como ensañarte Entonces Tú mantienes el click La amarilla Sigo manteniendo Y se activa la roja Y si suelto Y esta es la más floja Del juego Probablemente De acuerdo Esto que acabáis de ver Es lo más flojo Bueno acabo de vomitar Esto es lo más flojo Que hay en el juego O sea Hay armas Muy chungas Y hay animaciones O sea yo de verdad Cuando vi este juego Por primera vez Dije Que clase de mente perversa Porque claro Tienen que inventarse Las animaciones ¿Sabes? Se las tienen que inventar Tienen que tener imaginación Para hacer ejecuciones Y tienen que saber Que si tú tienes una hoz En la mano Cómo podrían matar A una persona Lo más chungo posible ¿Sabes? ¿Qué coño? Ese tío debería haber estado ahí ¿Vale? Pulsa TAB para bloquear El TAB ¿Vale? Esto es raro El puto botón Para bloquear Tío Coge algún botiquín ¿Vale? Vámonos No tengo arma Ni nada Ahora ¿No? Este tío Es tu compañero Con el que estás Escapando Del psiquiátrico ¿Sabes? ¿Vale? Oye Los efectos Están bajos Ahora ¿No? Le subo un poquito Es como que lo veo bajo Vale Ahora sí Esa barra indica Tu salud Lo de la derecha Puedes recuperarla Tomando medicina Vale ¿Cómo se guardaba En este juego? Para atraer al guardia Ocúltate en alguna sombra Mira la pared Y pulsa el ratón izquierdo Para golpearla Si el guardia Escucha el ruido Lo investigará Le hacemos la amarilla Ahora El chorro de sangre Saliendo del cuello Tío Tú imagínate Este juego Hoy día Porque este juego En 2007 Tenía un sentido Quiero decir Gráficamente Estos eran los gráficos De la época Pero un Manjoon 3 Con el nivel de Realismo de hoy día Más las físicas O sea No puede salir No podría salir Ese juego nunca Es demasiado Es demasiado Yo creo que sería demasiado En esta época Bueno Los gráficos eran los que eran Pero hoy día Sacar un Manjoon 3 Buah Puedes Puedes hacer locuras La verdad Puedes hacer locuras Al pasar un punto de control Podrás guardar tus progresos Seleccionando guardar En el menú de pausa Vale ¿Cómo? Guardar Oh Vale Se guardaba desde el menú Creía que tenía que ir a un sitio Para guardar Vale Vamos a escapar del manicomio Oye ¿Qué hay por aquí? Se podían abrir Las taquillas ¿No? Uy Un cuchillo Sabían lo que molaba Aunque es un poco enfermo Lo que molaba De este juego Era pillar Armas nuevas Lo que molaba De este juego Era pillar armas nuevas Para ver Cómo matabas A la peña Con ese arma ¿Sabes? Yo era un puto enfermo Tenía 14 años Pillaba una radial Y decía Uh Qué guapo ¿Cómo será la ejecución Con la radial? ¿Sabes? A ver Es que es la gracia del juego ¿Sabes lo que te digo? Es así O sea No me jodáis Es así tal cual Como en el Hitman Claro Pero la historia Estaba guapa Ya veréis La historia Estaba guapa Tío Pero Mortal Kombat Es mucho peor A ver A ver A ver Uy Cuidado Cuidado con esto A ver ¿Qué has puesto? Tío Un segundo Que lo quiero leer Tío La verdad que entiendo Por qué pudo ser polémico Mi hermana Tiene esquizofrenia Y a veces cuesta ver Cosas como estas Porque estigmatiza mucho A la gente con problemas mentales No, no No fue polémico por eso Para nada No tuvo una que ver con eso Tuvo que ver Única y exclusivamente Con la violencia No tuvo una que ver con eso Fue porque el juego Era muy violento No era por eso Hoy día Hoy día yo creo que ese debate Sí que entraría Es que en 2007 Las cosas Es que no había como Cambiado el mundo En nada En 5 años Hoy día Eso podría entrar En lo que es la mesa de debate Ese tema entraría Pero en su día Este juego fue simplemente Polémico por estas cosas ¿Sabes? Por cómo te ensañas Esto es un bolígrafo O sea ¿Queréis verla En 5 años? Sí O sea El juego es de 2007 Pero en estos últimos 5 años Por ejemplo No vea cómo ha cambiado el mundo ¿No? Es verdad Coño 5 años Oye Que estamos en 2022 Yo creía que estábamos En 2015 hermano Pues no Más 10 años Pillo el bolígrafo O el cuchillo Solo puedo llevar Un arma de cada tipo Las armas de color verde Que salen abajo a la derecha Se rompen después De un uso ¿Vale? Una ejecución Le clavas el bolígrafo Un tío en el cuello Y se te va la mierda El arma Entonces tenemos Cuchillo o bolígrafo Es que también Aparte de armas más Digamos Más agresivas Por así decirlo Más Yo que sé Que estamos más acostumbrados A ver Hay cosas muy rudimentarias ¿Sabes? Hay yo que sé Me acuerdo que había Una lámpara creo Hay un bolígrafo Hay cosas así ¿Sabes? Hola Está echando sangre Por la boca ¿No? Reventando a los pacientes Madre de mi vida Vámonos Pulsa C Junto a una pared Para Oye Gráficamente No está mal ¿No? Aguanta bien El juego ¿No? Basta copia De Loulas Hombre Loulas salió Bastantes años Después de este juego ¿Eh? ¿O no? ¿Ooulas 1 ¿De qué año es? Sí, coño Ese juego Es de 2012 Ooulas 2 Es del 2012 O 2013 Ese El Ooulas 1 Es de 2012 ¿Y el 2 de qué año es? Ah, 2013 ¿Y el 2? ¿De qué? ¿De 2016 o por ahí? Vámonos Vamos a llamarlo Ahí está Le pegamos a la pared El tío viene Pero es que claro Ooulas no tiene nada que ver A nivel eso De violencia Este juego consiste en Ir matando a la peña Que te dicen las voces de tu cabeza Hermano Se parece al Al Batista El de la WWE Bueno, tiene un poco más cara de mollete Ante que el ano ¿No? Pero No sé si tiene mierda En el de esto ¿Cómo no me ha visto? Buah, me va a ver Perfecto ¿Oís bien los latidos? Es que el sonido Es demasiado Está demasiado bien hecho El sonido Está demasiado bien hecho ¿Sabes? Es peor el sonido Os lo he dicho Es peor el sonido Que Lo que se ve ¿Sabes? ¿Cómo lo sabes? No sé Pero supongo que se oirá así ¿No? ¿No? Se oirá así Cuando matas a alguien ¿No? Digo yo No le está dando fuerte ¿No? Y se choca Nave Putos enfermos Tío, de verdad Putos enfermos Tengo un mazo en la mano ¿Eh? No digo nada Bueno, aquí empieza la paranoia Tío Es que imagínate ¿What? ¡Eh! Te dejo en el suelo Corro, me escondo Y te hago la ejecución Hostia, se ha quedado reventado en el suelo ¿Eh? Sube un poco el brillo Si necesitáis algo de audio De brillo De lo que sea Avisadme ya ¿Vale? Para hacerlo ahora Se ha caído abajo ¿O no? Se ha matado Se ha caído y ha muerto Dale Por favor Oye, que me va a matar Porque no le puedo pegar ¿Pero qué pasa? Que le he dado en la boca Para que se ponga así Vale, ahora hay que cerrar Todas las celdas Bueno, pueden matar A los pacientes ¿Eh? Todos los pacientes Que hay aquí En su respectiva Claro Y la voz Te dice que te los cargues No tienes por qué En realidad Pero como que la voz Continuamente Te está diciendo Que te cargues A todo el mundo Hostia, pobrecillo Vamos a hacer amarillo Eh, parece un teleñeco ¿No? La cara que se le ha quedado Ahora hacemos el rojo Ahora hacemos el rojo Dios mío Se me va a llenar El chat de putos psicópatas Hoy, eh Se me va a llenar El chat de putos psicópatas Tío Tío, es que pensarlo Hay mucha peña A la que le mola La violencia de este tipo ¿Eh? Hay mucha gente Que disfruta Viendo estas cosas Y le mola Y le da curiosidad A mí Por ejemplo Lo sé, lo sé Voy a pillar este cuchillo Para tener dos armas Ah, no Tengo ya la jeringa Vamos con la jeringa Entonces Vale, este ya está muerto Hay que cerrar todas las celdas Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora se abre eso Vámonos ¿Os está gustando de momento? Hazme caso Que aparte de la mierda Esta de jaja Es violento Míralo Es un juego que está bien Y la historia mola Y la ambientación Está muy bien hecha A mi parecer La ambientación es la polla Da mal rollo de verdad A pesar de como se ve hoy día Tú imagínate este juego En su día Cuando salió Daba mucho mal rollo Tío Vale ¿Jeringuilla o mazo? Uf, hay un bolígrafo ¿Eh? Hacemos bolígrafo Que tengo el bolígrafo Sí Es que Es que Son las primeras armas ¿Sabes? Son las Como las Bueno Que pillan un puto bolí Hermano Yo que sé Y como se oye ¿Sabes? Taquillas, cajones, armarios Y baúles Pueden contener objetos importantes Se abren Esto que tiene Un mazo Vale Uf, cuidado Que se va a dar la vuelta Yo creo este, ¿no? ¿O no? Ah, no se da la vuelta Pues vamos allá ¿Le he hecho el rojo Con el mazo? Creo que no, ¿no? Las armas que van Morales en este juego Son las que menos Contundentes son ¿Por qué? Porque tienes que ser Más creativo A la hora de usarlas Para matar Con un mazo Te meto en la espalda Te la parto Porque se ha oído Como se le ha partido La espalda Luego te doy en la cabeza Y estás muerto Pero con un bolígrafo Tengo que ensañarme ¿Sabes? La bolsa Hostia, la bolsa Es súper mal rollera La bolsa de plástico, tío Que se la pones a la peña En la cara Y mientras se ahogan Lo hincha la puñada O sea, de verdad Me van a banear, tío Espero que no Por favor Que estoy haciéndolo todo bien Para que no me baneen Debes tener un arma Hay tres niveles de ejecución Cuanto más tiempo Mantenga expulsado El ratón izquierdo Más truculento Será el ataque Truculento, ¿eh? Puedes realizar asesinatos Rápidos Violentos Y sangrientos Es que teniendo en cuenta Cómo te rodeado estés Puede tardar más O menos En matar a alguien A ver, yo tengo Este tío está potando, ¿no? Porque acabo de matar a un tío La tercera dosis Madre de mi vida, tío Madre de mi vida Había que salir por la ventana Aquí, no me acuerdo Este es el final Del primer nivel Ese camión Es nuestro billete de salida Punto de control Vale Tengo el mazo Y hay dos tíos Uno aquí Y el otro allí Voy a por este primero Y me lo cargo rápido Vale Uf, no lo podemos dejar aquí Podrías pillar los cuerpos Es verdad Hay que guardar Cierto ¿Cada cuánto puedo guardar? ¿Cada vez que Me salga Que he pasado un punto de control? Sony ha comprado Bungie ¿Qué dices? Hermano, esto que es una guerra De comprarse cosas, tú ¿Pero Sony y Microsoft ¿Qué se creen? ¿Que están en un vídeo De Baikalitos? Qué guapo, ¿no? Sony ha comprado Bungie ¿Por cuánto, tú? 15 pavos No creo tanto No creo 3,6 Billones Billones O 1,000 3,6 millones Es que hay un lío ¿Qué hay un lío con eso? Vale Este fuera Para nosotros son 1,000 millones No billones ¿No? Lo digo porque yo Tengo más o menos Eso en el banco Ya sabéis que yo Con estas cifras Normalmente me suelo mover Sé moverme bien ¿No? Con los miles de millones Y tal Lo pregunto por Información Al final Son cifras Que a mí me resultan Muy familiares Entonces 1,000 millones Pues al final Yo que sé Por entenderme Yo también, ¿no? Vale, aquí está el último ¿What? En cuanto se dé la vuelta Último enemigo Del primer nivel No te ven Porque se supone Que esto es Completa oscuridad Lo que pasa Que el juego Es muy antiguo Y se ve como se ve Pero estas zonas Así con sombras Se supone que son eso Completa oscuridad Por eso no te ves Hermano Deja de hacerme El stare Y date la vuelta Eh, ¿ha sido distinta La ejecución? Mira tío Los sesos del tío, eh Que me he cargado antes ¿Ha sido distinta O ha sido la misma? Escapamos del psiquiátrico Esta peña O sea Despertar completo Tiempo Asesinados Ejecutados Ejecuciones con entorno Y puntos de estilo O sea Tienes hasta puntuación Si lo haces bien En plan Si tienes como imaginación Y eso O sea Pensadlo Esta peña En el 2004 Hicieron San Andreas En el 2005 El Midnight Club En el 2006 El Bully Al año siguiente De Bully Salió este juego Al año siguiente Del Bully Salió el Manjoon 2 Al año siguiente Son estudios distintos ¿No? Pero Está bajito ahora ¿No? Vámonos Fantasmas La bolsa Si un cazador Sospecha algo Puede investigar Y descubrirte Oculto en las sombras Para evitar ser visto Mantén el cursor Dentro del círculo Esto es fácil Ya veréis Esta gente te puede ver Aunque estés en la mierda esta Entonces Haces así con el ratón Y mantienes el puntero Por dentro En plan Es muy fácil Y así no te ven Si te sales Te descubren Ahí está Y ahora en cuanto se dé la vuelta Pillamos esa bolsa de ahí Vale Creo que con esa bolsa Es peor La primera Que la última Una botella Una botella Cristal Pues cuidado Esa ha sido flojita Tío Vaya puto Chat de psicópatas La madre Nada normalita Esa ejecución La verdad que no No entraría en En mi organización terrorista No creo que entrase La verdad No pasaría el casting Sinceramente Ha estado bien Buena intención Se le ve con Se le ve con Maneras al chaval Pero Vale Hay que saltar esto Y ahora te puedes Pegar aquí Ahí está Saltar sobre muros Alertará a los cazadores Yo me acuerdo Porfa No me pilles Se va a dar la vuelta El puto sonido Tío El puto sonido Un 8 Pasable Hostia Que susto de gente Tío Eh Tengo una palanca Se la he robado a él ¿No? Y podías distraer a la peña También tirando lata Y cosas así ¿No? Ah Mira A ver Las puedes tirar Vale Vamos Ahí está Un poquito de parkour Y esta es tu casa Bueno Aquí vivías tú Esta parte Me acuerdo Que daba miedo Yo en esta parte En la PSP Me cagaba Vale Y ahora con la palanca Podías abrir la puerta ¿No? Podías quitar el candado Yo me acuerdo Que aquí me cagaba Cuando jugué la primera vez Voy a subirme el volumen Vale ¡Ay, coño! Vale Busca en armarios Y en baúles Ok Mira Aquí hay una botella Esto se puede coger Abrir el armario Vale Aquí hay VHS Con cosas Esto lo podía romper ¿Esto qué es? Aquí se supone Que va una cámara O sea Que tú vivías aquí No te acuerdas de nada ¿Vale? Te despiertas en el psiquiátrico Salen matando gente Estás loquísimo Te estaban grabando En tu propia casa ¿Qué coño? Lo del blanco 1 ¿Eh o no? ¿Ave? Tío, no sé si ¡Ay, Dios! Vale Está Cristóbal Soria En la planta de arriba ¿Qué hacemos? Subimos con dos cojones ¿Puedo coger la pelota? ¡Eh! ¡Le puedo pegar patada! ¡Go! ¿Qué dice? Le puedo pegar patada Yo no sabía esto Vale Joder Con las tonterías De mierda ¡Coño! Am I going crazy Dice el tío Que acaba de escapar De un psiquiátrico Y acaba de asesinar Con un ensañamiento increíble A siete u ocho seres humanos Se lo pregunta ahora ¿Sabes? Cuando llega a su casa Dice Un momento Yo estoy bien El hijo de puta No se lo preguntó Nada más salir ¿Sabes? Que coge una jeringa Ah, te puedes cargar esto Tiene destrucción y todo Pero esto que es cojones ¿Y esto me lo puedo cargar? No ¿Y por aquí? Tampoco Vale ¡Eh! Armario aquí No hay nada Tengo que ir abriendo Los armarios O sea ¿Te cargaste a tu familia O algo así? Aquí tampoco hay nada Aquí hay otro armario Nada Planta Sótano No me jodas, tío ¿De aquí de dónde Ha salido mi mujer corriendo, no? ¡Eh! ¿Qué queréis? Palanca o la hoz Guadaña, perdón Bueno, guadaña No, guadaña es la larga Esto es la hoz Nada, poco campo, ¿eh? Voy al sótano Hola ¿Puedo guardar? Quiero guardar por si acaso, tío Vale Ahora tengo que buscar En los armarios Y los baúles de aquí, ¿no? Vale Estas cosas las odio De verdad, tío Estas cosas las odio, tío ¿Aquí qué? No hay nada ¿Aquí es donde vivía tu hijo? ¿Dónde vivías tú de pequeño? Vale, vale Digo, mira tú ¿Sabes? Me va a salir otro niño Nada más volver ¿Qué hago? ¿Voy para arriba? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Eh? ¿Baúl? ¿Qué es ese ruido? Aquí no hay nada, ¿no? Detrás, al lado del abu... Joder, agujero con... Perdona, ¿eh? Pero es que con B La madre que me parió, tío Aquí hay uno Hostias ¿Y por dónde vienen? ¿Qué me han dicho? Que busco una jeringuilla ¿Por qué? No me he enterado Creo que me he saltado La cinemática sin querer Ven, ven Ven, ven ¿Qué está haciendo este señor? Me da como cosa el... Es que es el sonido, tío El sonido es... Un poco... Vale, el tío está... Está arriba del todo, ¿no? Tengo que ir arriba del todo Por una jeringa Ahí está Me dará tiempo a pillarlo Pero si esa ha sido más vasta Que la roja, ¿no? Vale Tengo que ir al baño, ¿no? Ha sido más vasta, ¿no? Vale, busca una jeringa ¿Dónde coño está el baño? Por aquí Creo que han muerto todos ya, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Me cago en la puta madre! ¡Qué susto! ¿Vale? Ok ¿Es por aquí, entonces? Pero me voy a matar, ¿no? Ah, no Mira, por aquí Paso por aquí Encuentra a Leo en el salón Ok ¿Puedo guardar? Palanca ¿He soltado la palanca? Voy a guardar Es que no me fío de este juego, tío Me da la impresión De que va a hacer algo raro este juego Mata a todos los cazadores Solo queda este, ¿no? ¿Con el cuchillo? Para ejecutar desde un lugar elevado Pulsa ratón izquierdo Cuando cambie tu postura ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué era? ¿Una demo? Ocho, me ha gustado ¿Qué era? ¿Una demo? ¿O qué pasa? ¿Era una demo? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? A ver ¿Qué hago? ¿Vuelvo a abrir, no? Tienes que pagar para seguir ¿Te imaginas? ¡Ha sido Twitch! Voy a darle otra vez Voy a abrirlo de nuevo Espero que haya sido Algo puntual A ver Se lo ha cerrado El Intermedi A ver ¡Hostia! Ahora esto está altísimo Cargar partida Fantasmas Sí ¿Vale? ¡Hostia! ¿Qué le ha pasado a la cámara? ¡Hola! ¿Hola? ¿Por qué está esto tan alto? ¡Uy, Dios santo bendito! ¡Hostia! ¡La madre que me parió, tío! Eh, vídeo Esto está a 60, tal Ruido, no Uy, ¿qué he hecho? ¿Vale? ¿Me lo vuelvo a cargar y salgo? ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Un momento, tío! La puta cámara, de verdad Qué puta penosidad de ordenador Te lo juro Por mi muerto, tío Que la puta cámara Esté cada dos por tres Bugueándose, tío Yo es que de verdad Que no entiendo esta mierda, tío Voy a cambiar otra vez A la puta webcam Y que le den por el puto culo A la cámara esta de mierda Y a su puta madre ¡A ver ahora! A ver, un segundo, tío Es que no entiendo absolutamente nada Te lo juro, eh A ver Un momento, eh No sé qué pasa Ahora Vale Esperemos que no grasee, eh ¿Creéis que va a grasear? ¿Por qué ha graseado ahí? ¿Alguien lo sabe? Fuera coña A ver si alguien lo sabe Lo mato rápido, ¿vale? Los mato rápido y subo Eh, vale Este era el de abajo Voy por aquí Voy por... ¡Ay! Es por la misión Los voy a matar rápido Y salgo, ¿vale? No, por aquí no es Hay que ir por aquí Eso se rompe No, es speedrunner, eh Vale Y ahora voy a guardar después, ¿no? Ok Guardo aquí No puedo guardar aquí Por los 60 FPS Lo cambio a 30 Igual es por la resolución Vale Vale, vuelve a grasear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué en esa misión Entras a la casa Y se cierra el juego? ¿Alguien lo sabe? No está mal Pero puede mejorarse Pero en serio Decidme cómo es O sea, que ha pasado Si alguien lo sabe Por la resolución No creo, ¿no? Ajusta los hercios del monitor ¡Ah, vale! Es que tengo los hercios del monitor A 144 Y el juego está a 60 ¿Pongo el monitor a 60? ¿Hago eso? Pongo el monitor a 60 hercios Y el juego a 60 hercios Y 60 FPS Y no debería pasar Vale Este monitor, ¿no? Configuración de pantalla avanzada Si está Vale 59,951 Pon aquí Conservar cambios Uy Ah, pues he puesto el otro Soy gilipollas Vale, pues Este, el 3, ¿no? Vale, a ver De pantalla avanzada Eh... 60 hercios Conservar cambios Perfecto Esto está a 60 hercios Todo a 60 hercios Eso no tiene sentido Creo que lo que está mal Es el propio juego Porque a mí me pasaba ¿Y entonces? No, pero en los foros de Steam Hablan del ¡Grande! ¡Domi Dios oficial! En el foro de Steam Hablan del Manhunt 1 No del 2, ¿eh? Hablan del 1 En Steam hay un fix Que no, que no, que no Que esto es del primero Los fix Son del primero No del segundo, ¿eh? A ver un segundo Voy a volver a abrirlo, ¿vale? Lo vuelvo a abrir Tengo el monitor a 60 A ver ahora Lo bajo a 1080 también Tiene pinta de que salta una cinemática Y no lo soporta El Windows Media Feature Pack ¿Cómo? El puto audio, loco La puta Un poquito por aquí Un poquito por aquí Ahí está Atrás Cargar partida Fantasma Sí Continuar tratamiento A ver ahora Monitor a 60 Y juego a 60 Mira el problema en YouTube Tienes que dejar Joder, no me entero Oye, ¿no baja el tío este o qué? Es un fallo común de este juego En ordenadores modernos Para arreglar el caso Tengo que fijar los FPS A trae intras Deslución a 1080 Desactivar sombra Oclusión ambiental en medio Y hacerme un bit Un 700€ Me cago en la puta madre Hermano A ver si alguien puede Decirme si esto requiere Un tutorial o algo ¿Vale? Si lo sabéis alguno Mientras probamos Vamos a hacer otro intento A ver si ahora no crashea A ver si hay un fixo o algo Que entiendo que esto Le habrá pasado un montón De gente, ¿no? ¿Vale? Pillo esto Bajamos Nos lo hacemos incluso rápido Vámonos Qué vaso Qué vaso Tío Eran los hercios Que se va a pinchar ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esa es la fase El proyecto ¿Qué os parece el juego de momento? Va de asesinar Y ensañarte asesinando Drogarte Para no tener luego remordimiento O por lo menos Durante un tiempo concreto ¿No? Asesina gente Y luego te drogas Te drogas Te relajas Se te olvida todo Y siguen matando Bien, ¿no? Qué alegría Que no creas Dios mío Digo, verás tú ¿Te imaginas que no me lo puedo pasar? Dios, qué alegría más grande Vale, un puticlusado masoquista O sea En tu casa encontraste un paquete de cerillas Y en ese paquete de cerillas Venía la dirección de este puticlub Vámonos Desviados Eh, bien hecho Bien hecho El efecto de sonido De la música Vámonos Vale Puedo pillar un ladrillo ¿No? Uy, con el ladrillo Se puede pegar Con un objeto lanzable Equipado Pulse y mantén ratón derecho Para entrar en modo lanzamiento Vale Rompemos eso ¿No? Ok Y entramos al putic Para realizar una ejecución De entorno Deslízate sobre un enemigo Y pulsa ratón izquierdo Tío ¿Sabéis lo? ¿Sabéis de lo que me acuerdo Cuando juego a estos juegos en directo? De la chavala de 6 años Que me saludó en el centro comercial No creo que esté aquí ¿No? O sea, por favor Que los padres En serio Hermano Espero que No me vengan más Ningún padre Con su hijo de 5 años En plan Mira, es que es tu fan ¿Cómo? ¿Que es mi fan de qué? ¿Qué coño hace ese niño enano Viendo esto, tío? Ejecución de entorno Se viene Ya, ¿no? Está bien Tampoco ha sido muy hardcore, ¿eh? Normalita Si un cazador ve un cadáver Comenzará a sospechar Y buscará más cuidadosamente Vale La inteligencia artificial Creo que era una mierda Oye, aquí no salen desnudos No, bueno, ya Para lo que hemos visto Da un poco igual A ver, yo prefiero Que salga una teta Que salga esto También te digo Ah, puedo correr Los cazadores que están En zonas ruidosas No harán caso A otros ruidos Perfecto Pero si a las luces ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué me quieren decir Con este paneo de cámara? La Rosalía, ¿eh? Bye, boys Tiene palomino en el culo, ¿no? Se ha ido ¿Eso qué significa? ¿Que la tengo que matar? Tengo cuchillo, ¿no? Vale Cierran el lugar por la noche Hostia, viene un tío Soy gilipollas Vale, puedo morir, ¿eh? Uh, este tío es duro, ¿eh? Me voy Me han pillado, me han pillado Me escondo aquí Es que el sonido Da cosa El sonido, tío ¿Cómo han grabado? ¿Cómo han hecho tan bien Los efectos de sonido? No lo entiendo 6,5 de 10 Para, 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 para Vale, no tengo ningún arma, ¿eh? No tengo ningún arma Para ejecutar Eso es un problema, ¿eh? Bueno, me toques la polla Tengo un ladrillo Se le tira a la boca Vale ¿Muerto uno? Pidiendo ayuda y todo Todo desesperado ya Pulsa F Sobre un cazador muerto Para cogerlo Nada, nada, nada Lo dejamos aquí Que en verdad me da igual Quiero un arma, por favor Elbate con pinchos Ah, pongo el cadáver aquí ¿No? Y se abre la puerta ¿No? Vale Pillo un cadáver Lo pongo ahí Se me abre la puerta Y voy por donde ha ido La señorita 300 IQ, ¿eh? Eso no lo habías pensado tú, chaval El primer puzzle del manjón ¿Qué os parece? Este es complicado Pero bueno No pasa nada Luego Os iréis adaptando y tal Y os irán pareciendo más fáciles Vale, lo dejo aquí Ok Me llevo el bate Uf, cuchillo Vale, pillo cuchillo Y no pillo nada más No, en este Guardo Vaya temitas Estaban bailando, ¿eh? Eso era la fuera De la sala Paris 15 de Málaga, ¿eh? Antes de tocar Hardwell Hay tres niveles de ejecución Lo sé, lo sé Vale Voy a por este señor con el bate A ver cuál es la ejecución del bate Hacemos Hacemos la roja, ¿no? Bien El golpe en el costado La verdad que es jodido Porque ahí le rompes Unas cuantas costillas Y ya se va jodido ¿Ves? Los sesos desparramados Por todos lados Está bien Está bien Hostia, esa es mi doctora ¿Esa es mi médico de cabecera? Batamanta café Bien calentita Y poniéndole notas de ejecución Y tú, bueno Todo el puto chat Está ahora mismo haciendo eso, ¿eh? Buen outfit, ¿eh? ¿Qué tiene en la boca? ¿Qué coño? ¿Por qué tiene un embudo? ¿Pero qué cojones, tío? Qué panda de enfermos, ¿no? Eso ha sido rápido, ¿eh? Para quitármelo de encima rápido ¿Para meter Jägger o para meter... Y yo que esta peña Que se meten meados ahí o algo, seguro Que les pone cachondo Que les meen en la boca Alguna mierda así Se ponen el embudo Para que se pongan todos alrededor Les meen en la boca Y se lo tragan Que te lo juro Que esto está lleno de enfermos, ¿eh? Me lo ha dicho un amigo además Que existe en club así, ¿eh? En Madrid seguro que hay alguno Vale, hay un tío aquí, creo, ¿eh? Vamos a hacer la amarilla A ver cómo es Oye, pero eso es verdad Que para el Colacao Vendría de puta madre, ¿eh? Eso para el Colacao Es una idea, hermano Se dará la vuelta Vale, vamos a hacer la amarilla Si podemos, ¿eh? Soy imbécil Tranquilo ¿Había un hacha detrás? ¿Dónde? Ostias Buah Secciona una cabeza Seleccionando el arma apropiada Luego colócate sobre ella Y pulsa ratón izquierdo Do it before it's too late Feels good, doesn't it? ¿Veis? Es que las armas contundentes Son las peores Para estas cosas ¿Sabéis? Es mejor un bolígrafo Un alambre Una bolsa de plástico Que un arma así contundente ¿Por qué? Porque el arma contundente Mata de un toque Entonces no te hace falta Ensañarte Hermano, estoy hablando Como un enfermo, tío Parezco un psicópata, tío Mira, hay otro hacha ahí Vale Entiendo que hay que venir Por aquí o por dónde es Vale ¿Por dónde hay que ir? ¿Hay alguna ventana? ¿Puedo salir por algún lado? ¿Por ahí, no? ¿Por dónde ha ido la doctora? Voy a bajar ¿Por dónde la doctora se ha ido, no? La cabeza Pero la cabeza ¿Para qué? ¿Esto para qué? Ah, para hacer un teatrillo, ¿no? Me la meto en la mano Y hago la de Mari Carmen y los muñecos ¿Sabes lo que te digo? Para hacer teatrillo Vale, vale Uh, hay un tío que bajo, eh Pero no sé por dónde Así que me voy a pirar Por donde ha ido el médico Esto es para distraer A ver ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No me acordaba! Vale, ¿dónde he tirado la cabeza? No me jodas ¿Dónde la he tirado? ¡Hola! Pues te mato y te arranco la cabeza Sube, sube Ya ves la vida que quita esto, tú Era para eso, tío Le cortas la cabeza a un tío Imagínate morir así, ¿sabes? Espérate, por favor Coño ¿Córtale la cabeza? ¿No? ¿Cómo le corto la cabeza, tío? Ahora La tengo ¿Vale? ¿Y con la cabeza qué hago? Hostia Total, ¿eh? Coño, chaval Qué limpio, ¿no? Ha sido limpio, ¿eh? ¿Pero por qué las ejecuciones con armas contundentes que son flojas están más guapas que las rojas? ¿No? ¿Las ejecuciones rápidas? Pero, ¿y esa tía quién es? Punto de control Vale, guardo rápido, ¿eh? Guardamos Vale, vamos a ir guardando cada poco por si vuelve a crashear Aunque yo creo que con lo del monitor ya no va a crashear, ¿eh? Eso no pasa de verdad Sería más complicado ¿Cómo lo sabes? Hay muchas ejecuciones aquí de entorno, ¿eh? Destruye las luces titilantes Pueden ser destruidas Vale, le voy a hacer el amarillo ahora, ¿eh? Uy, tiene una radial Tiene la radial en la mano, ¿eh? Vale Dame la radial ¿Dónde está la radial? No la tenía La tengo Vale Aquí hay otro tío ¿De qué va vestido? Ah, no me jodas Me voy que quiero hacer la ejecución de la radial, ¿eh? Levántate, levántate ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué se hace un ovillo? Aquí me escondo ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? No te des la vuelta, por favor ¿Diez? Mmm, no Diez no Hostia, pobrecillo Hola ¡Ay, un segundo! Te meto con el hache de a ti, ¿eh? ¡No! ¡Me ha matado! ¡Qué hijo de puta! Primera muerte, ¿eh? Vale, ¿y dónde apareces? Vale, justo aquí, de puta madre Cuidado, ¿eh? Como te enganchan y te pegan a otro Te revientan, ¿eh? Vale, y ahora en cuanto salga Me lo cargo, ¿eh? ¿Cuáles son las luces titilantes, señores? Esas de ahí ¿Y cómo me las cargo? ¿Cómo puedo cargarme las luces? Que no le he leído A puñetazos normales Ahí está, de puta madre Tírale algo A ver, me subo Y le pego Oh, shit Here we go again Me subo Y le pego Vale Me la voy cargando Uh, aquí está la radial Dámela Dámela radial Que se viene Vale ¿Esto lo puedo abrir? Oye, lo que suena es música ¿Pero esto qué? ¿Es un puticlub? ¿En serio? Vale Tiene una porra eléctrica La voy a cambiar por el hacha Para ver las animaciones como son Pillo la vida Que ya a mí la tengo Ok, esto perfecto Ahora hay que ir cerrando Bueno, hay que matar al tío Que sale de aquí también, ¿no? Que salga Y ahora corro Me escondo Y ahora me lo cargo 6, tenía más potencial Cuidado, ¿eh? ¿Cuál es la finalidad del juego? La que estás viendo Hermano, pues la historia Básicamente tiene una historia Tienes que saber Qué te está pasando ¿Y el tío? ¿Por qué no salta? Ahora, coño Ven por aquí Hijo de putz Me mata, ¿eh? Cuidado Porra eléctrica Porra eléctrica 9 Os imagino con los cartelitos En vuestra casa It's a 9 For the execution Of the electric Bait ¿Cómo se dice esto? ¿Se dice bait? ¿Cómo se decía porra en inglés, tío? Voy a cerrarlo todo Que si no lo cierras ¿Qué pasa? No lo puedo cerrar ¿Por qué? ¿Y esto? Tendré que ir por aquí Ah, es que graban Cuando torturan ¿Qué cojones? Debido al incidente Del mes pasado El personal te va a asegurarse De que todas las celdas Estén abiertas Y no quede ningún sujeto Antes de poder salir Vale No hay que cerrarlas Hay que abrirlas Ok Vale, pues Esta está abierta Esta está abierta Batón Eso Abierta 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 Pero esto No está abierto Falta alguna Por abrir Uuuuh ¿Qué es? No, no, no Cuid unos Mejorable Qué susto de peña me sigue, tío No puedo abrir esta, ¿por qué? Hostia O sea, puntuáis las ejecuciones según el nivel de ensañamiento, ¿no? Subo el 7 Cuanto menos se ensaña, para vosotros es peor Vale, creo que hay que entrar por este lado, ¿eh? Por la ventana y tal que hay aquí, entras por aquí ¿Por qué suena tan fuerte la música aquí, tío? Vale ¡Ajá! Bien He abierto esa puerta, ahora puedo volver Salgo por aquí Y le hago la ejecución Señores, me voy a volver, loco Le pego Koki a la cabeza Vale Está bien Decorando el árbol, sí Vale, y ahora sí Vamos por aquí La puerta de antes se ha abierto Que es esta Y por aquí avanzamos ¡Eh, es mi doctora! Esta tía no está aquí, ¿verdad? Es una ilusión suya o algo así ¿Qué coño es el proyecto, tío? ¿Leo? ¿Has hablado con Leo? Sin Leo, no me hubiera ni aquí Ok, me dijo que te diera esto La vieja segura ¿Esa segura? ¿De dónde? A por el cine No volvete aquí, Danny Por favor, solo dejadlo Ella nos monta, Danny ¿Qué? Vale, otra misióncita hecha Se viene, ¿no? Se viene un especial 4 horas, tío A ver, no sé cuánto tardaremos En pasárnoslo Pero creo que no es muy largo La cosa es que no me acuerdo De la historia Me suena a algo Me suena a algo de la historia, tío Pero no me acuerdo mucho ¿Otro puticlú? Pues ahora mismo no lo sé Pero ¿cuántos puticlú hay en este juego? Yes, sir Hay un tío ahí, ¿no? ¿Qué? Hostia, no puedes tocar los coches Porque salta la alarma Vale ¿Qué es esto? ¿Qué parpadea? Vale Sensores de movimiento Ok Wow Estos son peñas que viven en la calle, ¿no? No debería matarlos, ¿no? ¿Por qué los voy a matar? Vale ¿Con el ladrillo se pueden hacer ejecuciones, señores? ¿Yo con el ladrillo puedo hacer una ejecución? ¿O es simplemente un arma arrojadiza? Hola El boquerón Hay una pala Vale No debería matarlos Pero me apetece Qué turbio, ¿eh? Imagínate que este tío Ensangrentado Se te acerca con una pala A las 3 de la mañana, hermano Voy a hacerle la amarilla A ver El sonido me da algo No sé por qué, tío Mira que yo soy muy poco aprensivo con estas cosas Pero el audio Como además tengo el audio súper fuerte Y oigo el Marvados Marvados ¿Qué ha hecho? Ay, ay, ¿qué ha hecho? Vaya puto juego de enfermos Estos merecen morir Los de antes no merecían Estos merecen morir Le ha arrancado la lengua Este merece morir Dios Dios mío De mi vida, tío ¿Tienes un arma? Y el otro silbando ¿Tengo algún otro arma? Solo tengo el ladrillo Tengo unos alicates Tengo unos putos alicates ¡Grandes! ¡Saps van! Por esas 5 de regalo ¿Qué estás haciendo? No te bugues No me jodas ¡Los huevos! ¿Qué le ha sacado? ¿Qué coño le ha sacado de la cabeza? ¿Le ha sacado un trozo de cerebro? El alma Escúchame, le ha sacado las ganas De volver a hacer el gilipollas Oh, ¿cómo? ¿Así? ¿Con el espacio? ¿Aquí? ¿Con el espacio? ¿Vale? Estáis disfrutando Pero digo del directo ¿Una bolsa es esto? La bolsa la pillo, eh La bolsa la pillo Uh, aquí hay una ejecución de entorno, eh Con el de esto de alcantarilla Sí, debería guardar, ¿no? Ahí está Guardamos rápidamente Muy buen juego para empezar Claro, este juego está muy bien Una cosilla Que muchas veces me preguntáis Juan, ¿cómo puedo empezar a hacer directo, tío? Tú que llevas un tiempo Me gustaría empezar Me mola el mundillo Yo te recomiendo Si quieres empezar a streamear Empieza con Manjun 2 Porque es un juego muy... Al final vas a atraer gente Y seguro que la peña se queda Y te dan la oportunidad Yo recomiendo siempre Empezar con este juego Sin censura Quitarle la censura por completo Hostia Los Battery Boy Equipado con arma roja o azul En una esquina Pegado a una pared Pulsa ratón izquierdo Oh Con arma roja o azul Vale Vaya mierda, ¿no? Lo voy a matar con la alcantarilla Te ha salido mal En cuanto a este tío Mira, lo atraigo Uff Vamos con la bolsa ¿Cómo? ¿En serio? Claro, tiro el ladrillo allí Tiro el ladrillo allí Y una vez allí Le hago la ejecución, ¿no? ¡No! Estaba mirando el Shad Me cago en la puta madre La que estoy liando Voy a cargarme a uno Nada, me cargo a uno Y luego al otro Me lo follo Cuidado Muchísimo cuidado Oye, ¿me dejáis moverme? Dejad Levántate Oye Vaya paliza Me han metido, hermano Vale, empezamos desde aquí De puta madre Vale, con un arma roja O azul Haz una ejecución desde la esquina ¿Eso cómo es, señores? Esta arma es azul, ¿no? ¿O no? Los alicates son azules, ¿no? Pulsa ratón izquierdo Para realizar un ataque Por sorpresa Ah, esto no es azul Es gris ¿Y la pala? Y yo ¿Y esta pala no es naranja? ¿Esta pala la veis roja Y no naranja, tío? Esta pala es naranja Vaya Vale, va a venir el otro por ahí Pero este tío tiene que morir, ¿eh? Venga, vete para allá Vete para la alcantarilla Se viene Se vino Los huevos no, tío Golpe seco, ¿eh? Con la tapa Dos patadas en los huevos Que es algo con lo que se sufre muchísimo Lo tira a la alcantarilla Golpe seco con la tapa en el cuello Muerto instantáneo Y lo deja caer De manera sutil Yo le daría buena nota a esa ejecución Le daría buena nota, ¿eh? Si fuese yo parte del jurado Que en este caso el jurado sois vosotros ¿Qué? ¿Sabe que estoy aquí? Es Bruno Mars Tengo una idea No hay ejecución desde el aire así, ¿no? ¿Y si me tiro? Me cago en tu... Me cago en tu... Huye, huye Huye Huye, huye Como te enganchen has muerto, ¿eh? Como te enganchen has mu... ¿Cómo sufres, eh? Por favor, no me puedo mover Me hacen... No me puedo mover Oye, el sonido de coger curas No es el mismo que en el GTA 3 El sonido de cuando coges un objeto Creo que es el mismo que en el GTA 3, tío Es el mismo... Ese raro Vale, ahora me concentro, ¿eh? Vale Y en cuanto se dé la vuelta La arranco a la puta cabeza Vale Quiero pillar la bolsa ¿Dónde estaba la bolsa, señores? Arriba, ¿no? ¡Ay, Cheto! Perdón, que no te he visto ¿De dónde ha caído Cheto? ¿De dónde ha caído Cheto, coño? Un momento Por aquí es por donde se... ¡No, Bruno Mars! Un momento Voy a pillar la bolsa que la quiero, por favor Quiero pillar la bolsa, ¿eh? Aquí quedaba un tío vivo Pero creo que ha despauneado Al yo haber avanzado de... ¿Qué está pasando? Vale Voy a pillar la bolsa Estaba aquí, ¿no? Un directo de Johan, hijos de puta Voy a pillar la bolsa, ¿eh? La ejecución de la bolsa está guapa, tío A ver ¿Por dónde era? Por aquí Luego Por aquí Subimos Tal Y ahora aquí Y vamos al balcón Vale, ahí está el puticlub, ¿no? ¿Y cómo entro al puti? Eh, hay una ejecución aquí Vale, de alcantarilla también Vale Ahí hay un poli ¡Hostia, tengo que matar polis! Acércate aquí, monstruo Hola Joder, son medio gilipollas, ¿eh? Menos mal Vamos con la porra, ¿eh? Suena Suena muy bien ¿Os habéis dado cuenta el sonido De cuando te ahoga la bolsa? O sea, es que no tiene sentido ¿Por qué se dan la vuelta De esa manera, los cabrones? Vale Hay que bloquear Es que bloquear es con el tap Entonces esto es raro bloquear, tío Tiene cara de policía Miradle el bigote, ¿eh? Tiene cara de poli, ¿eh? Date la vuelta Y te voy a dar con la porra en rojo, ¿eh? Voy a hacer la ejecución roja con la porra ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Date la vuelta, por favor Date la vuelta, hermano La policía de mi pueblo Mira la cara, ¿eh? Cómo la tiene ¿Qué hace? ¡Venga, coño! ¿Este tío es enemigo? ¿O es buena gente? Hola Topless Bottomless En Amsterdam hay cosas de estas, ¿verdad? ¿No hay gente en escaparate en Amsterdam? Claro, lo habéis visto y lo habéis rayado, ¿no? Normal Yo también me habría rayado, la verdad ¿Vale? Qué bien, tío Muñeca hinchable Cosas sexuales Asesinato Bien Buen juego, ¿no? My streamer, ¿no? Se diría ahora ¿Qué es eso? ¿Por qué se está quejando? Eso es que A veces cuando te echas betadine en una herida así grande Te escueces, ¿sabes? Ah, we're friends Ven, ven, ven Que somos amigos Ven, ven, ven Ven, ven ¿Qué? Que somos amigos, dices, ¿no? Ven Para Mucha gente, ¿eh? Me pueden matar rápido Vámonos Hostia, vaya genio Los he perdido También había armas de fuego Puedes disparar Y creo que puede Me están disparando, de hecho Dios, 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 Dios Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tira para arriba, tira para arriba Me matan, ¿eh? Ya, increíble De puta madre Vámonos Los sonidos del disparo Igual que los de San Andrea Puede ser ¿Por qué soy tan ¿Por qué soy tan chico? ¿Por qué? Es mí y Michael Oh, Dios Michael ¿Qué pasa con este juego de mierda? Pregunto seriamente ¿Qué pasa? ¿Por qué crashea cada cinemática que hay? Crashea O sea, ¿por qué? Le voy a volver a dar ¿Pero por qué ocurre esto? Y no he guardado No, pero tiene autoguardado esto No pasa nada, ¿no? O sea, ¿es Twitch Que no quiere que juegue o qué? ¿Es Twitch crasheándome el juego? Eh... ¿A cuánto vercio lo tengo que poner, picha? Continúa Vale, tendría que hacerlo desde aquí Que tampoco pasa nada Pero escúchame ¿Por qué coño me crashea? Lo digo por si Alguien del chat lo sabe Si me puede ayudar Voy a hacer speedrun Voy a hacer speedrun Hola, buenas tardes 30 FPS ¿De verdad tengo que jugarlo a 30? Guau, vaya mierda, eh A ver, no me importa En realidad, me acostumbro rápido Pero jugarlo a 30 ya veréis Parece que no Pero joder, es un cambio, eh Si eso lo capo a 30, eh Vale, aquí estamos Me hago speedrun, eh Corro Por aquí Vamos a avanzar rápido Por aquí Por aquí Eso se cae Y arriba salta la cinemática Y ya estaría ¿Puedo guardar aquí? Vamos a guardar aquí por si acaso Esa cinemática crashea siempre La tienes que saltar ¿En serio? ¿Y qué pasa la cinemática? A lo mejor puedes bajar el juego a 30 Hermano, ¿por qué coño tengo que saltarme la cinemática, tío? En la cinemática crashea Ya, pero ¿qué hago? Activa la compatibilidad de Windows 7 o superior La he saltado Agraseado porque la he saltado Propiedades Compatibilidad Ejecutar este programa en modo de compatibilidad Para, Windows 7 Aplicar Aceptar Aceptar Clic derecho Ejecutar como administrador Por ejemplo, ¿no? Por ir seguros Vale, ahora ni abre el juego ¿Funcionó correctamente el programa? Eh... Lo pongo a 30 Y ya está Cambiar en los núcleos asignados de la CPU Muchos juegos antiguos funcionan mal en dispositivos modernos Se puede hacer desde el administrador de tareas Una vez el juego esté abierto A ver, mira Clic derecho Propiedades Compatibilidad Se la voy a quitar Porque esto Lo único que hace es dar problemas Así que aceptar Lo abro otra vez ¿Vale? Si lo pongo a 30 Y no crashea ¿Y si lo pongo a 59 Hz? ¿Y si lo pongo a 59 Hz? ¿Te imaginas que así no crashea? Sería la puta polla que ahí no crasheara, eh Con el bully funcionó, claro Lo puse a 59 A ver si crasheaba, cabrón Si crasheaba Este es el problema de jugar a juegos así de antiguo Sobre todo en un PC moderno O sea, en un PC de hoy día Da siempre un montón de problemas, tío Creo que lo de ponerlo a 1080 es una estupidez Eso creo yo O sea, lo mismo no es una estupidez Pero creo que jugar esto a 1080 O sea, no creo que solucione los problemas Yo creo que es un tema de De que se corrompe, tío Algo por Por jugarlo a más de 30, eh Lo salto, eh Lo salto, eh Vámonos Vale, ¿me podéis explicar qué ha pasado en esta cinemática? O sea, el tío va al refugio Donde la médico le dice Vete al refugio Va al refugio ¿Y qué pasa? ¿Alguien sabe lo que pasa? Lo puedo buscar en YouTube Si no, ¿no? Voy a guardarlo primero Antes de otra cosa voy a guardar Seis años antes ¿Qué? Esto tiene una pinta de que el tío este no existe ¿A que sí? Aparece de la nada de repente No interactúa con el resto de peñas Es como que El otro tío ¿Cómo se llama el otro tío? Está en tu imaginación Ah, mira Yo controlo a este ahora Es verdad ¡Hostia! ¡Corre! ¡Ven, ven! ¡Sino, ven! Dame la llave, ven Si voy muy rápido, crashea Te tiene que seguir tomando droga Porque cada vez le afecta más Las muertes Así que tiene que ir a buscar A Juan Lucas El que se posó La polla en la nuca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo puedo creer! ¡Cómo me lo he comido! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo me lo he comido, tío! ¡Hostia, tío! Yo cuando leí a Juan Lucas Digo ¿Cómo se va a llamar El tío al que estamos buscando En el manjo Un Juan Lucas? No tiene sentido Claro, ¿cómo se va a llamar Juan Lucas? Hermano, que somos gilipollas, tío ¿Vale? Ok Tiene que ser una ejecución De entorno La podemos hacer ahí En esa mierda rara Pero no tengo ningún arma Ni nada, tío Tengo que intentar Que el tío Se ponga ahí al lado Y entonces Lo meto en esa máquina Y lo trituro Métete ahí a la derecha Métete ahí a la derecha Ven para acá Ven He visto, he visto Que Sonia ha comprado a Bungie Lo he visto, ¿eh? Vale Esta máquina Tiene pinta De que va a ser un 8 Yo creo, ¿eh? Vale Si le doy la... Ah, mira Tengo aquí una latita No lo escucha por el ruido Date la vuelta Venga, date la vuelta Y ve para allá No La he apagado ¿Seré imbécil? ¿Qué hago entonces? Me voy y ya está Enciendo esta Me gustaría que el tío Se acercara aquí, ¿no? ¿Queréis verlo? Estáis así de enfermos Ah, ok Perdón, perdón Creía que no me había visto Meterme aquí ¡Para! Paliza, ¿eh? Me he caído Ven por aquí Ven, ven por aquí Ven, ven por aquí Ven Ven por aquí Ven Ven, ven, ven Hostia, que vienen tres más La puta madre Hermano, basta Uf, los he perdido Se viene Al primero que se ponga Las conversaciones Además Es que no es solo el juego en sí Él, cómo habla La peña Las mierdas que dicen Había uno diciendo En cuanto termine la jornada de hoy Me voy a meter en el puticlub Ese raro sado masoquista En plan ¿Por qué no le echo la ejecución? Me van a matar, ¿eh? Me matan, ¿eh? Porfa, parad He pillado una oz Ya estaría Estáis muertos todos Estáis todos muertos Uno a uno He pillado la oz Uno a uno, ¿eh? En cuanto venga el del frente Muere Y los otros dos Me los trituro aquí Uno menos Voy corriendo Me escondo aquí Me avisto Corro más Me meto aquí Me han visto Este juego va de correr de una sombra A meterte en otra, ¿no? La de la máquina La vaya a ver Os lo digo yo La vaya a ver La vaya a ver Tranquilízate, por favor Y yo, parece un muñequito De esto de ¿Cómo se llamaban Los soldados Estos verdes De Toy Story, ¿o acordáis? Pero me cago en la putísima madre Machista Y ahora Cuando se dé la vuelta Lo metemos ahí dentro Pequeños guerreros Pequeños guerreros Era la película No los muñecos ¿Cómo se llamaban los muñecos? ¿Army no sé qué polla? Está bien Pero tampoco es para fliparse, ¿no? Estoy enchepado Tú Vale Otro menos No me hace falta curarme Es el mismo sonido Que en el GTA 3, tío Todos tus amigos Han muerto, chaval ¿Vale? ¿Vale? Punto de control De puta madre Podemos guardar ¿Ok? Y seguimos para arriba No sé por dónde Pero señores Lo que ha pasado entonces La cinemática ¿Cuál era? O sea Lo que ha pasado La cinemática ¿Qué era? Necesitas una pistola Para ir tras Mike Vale Tengo que matar a este tío Que me dé su pipa Y luego salvarle Porque lo de ¿Cómo era lo que me habéis dicho? ¿Juan? ¿Qué? Esa pistola es mía Vale Tengo la pipa Bof Pulse y mantén Ratón derecho Para usar una pistola Punta y pulsa Ratón izquierdo Para disparar Vale Pero ¿Hay tiroteos normales Y corrientes En este juego? Vale Esto es vida ¿Aquí qué hay? Absolutamente Mira Aquí hay munición Y aquí hay más munición Bof Hermano Se viene aim R para recargar Aim de Animal Crossing Se viene ¿Dónde coño hay? Solo headshots No hit De repente Esto es un Gear Software ¿A quién se le ocurrió Que el puntero Girase ¿A quién se le ocurrió Que el puntero Girase así? ¿A quién? ¿Quién coño dijo? Y yo A que la mirilla Gire constantemente Porque vaya puta idea De enfermo ¿No? Al mismo que De la ejecución Del boli Os mando un saludo A todos A todos y cada uno De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Como siempre Bueno God Variety ¿No? Vale Voy solo headshots Te lo digo Me lo he propuesto Si esto Tiene ejecución Guarda Pero si ya he guardado Chabás Vale Has perdido Michael Recupera el rastro Necesitas una pistola Vale Este tío Va a venir para acá Eh ¿No estoy oculto? Hostia Que esto No es estar oculto Tócate la polla Bof Recargo Vale ¿Esto es mejor Hacérselo con ejecuciones O como es? ¿Buena? Ejecuciones siempre Vale Voy Pues me lo hago ¿Eh? Me escondo aquí Ah que el tío Me ve Tócate la polla O sea No puedo ejecutarle Otro muerto ¡Ay! Punto de control Hermano ¿Pero qué me estoy haciendo En speedrun? ¿Por qué voy tan rápido? ¿Estando agachado En un muro bajo? Están guapos Los disparos ¿Eh? ¿Puedo pillar munición? Escúchame Este juego con pistola Te lo pasas en nada ¿Eh? O sea Si vas haciendo eso Y encima Te aimé automáticamente A la cabeza Hermano Porque además Está todo cheto La puta pistola Está chetísima ¿Eh? Además le da como Da como gustito Tío Vale Le doy a esto Vale Hay que meter Cadáveres aquí Porque es como un peso ¿Vale? Entonces metemos ahí Los cadáveres Puto psicópata Señores Si yo en este directo Empiezo a hablar solo Empiezo a decir Cosas raras Y a decir que me da Mucho gustito Matar gente Por favor Eh Avisar a alguien ¿Vale? Avisar a alguien Que me conozca Y tal Para que me saque De mi habitación Hoy ¿Vale? Si hoy Si hoy tengo que no hacer directo No lo hago Pero si veis que de repente Hoy se me empieza a ir la olla Es por el juego ¿De acuerdo? Porque los videojuegos Hacen violento a la gente Eso lo sabe todo el mundo Los Nintendos Como decía el hombre ese Vale Ahí está El máximo peso Le damos al botón No Debería estar en verde ¿No? O sea Es solo un cuerpo Vamos a hacer fuerte VHL Buenas tardes Dígame Vale Ahí está Michael Ven, ven, ven No te vayas Por favor ¿Y ese tío quién es? Un amigo tuyo De pequeño Vamos para arriba Tío, yo no recuerdo Ir tan rápido Cuando era chico Las burguesas del rubio ¿Esto qué es? Ey Inmunizado ¿Esto qué es? Un boss Vale Dos tiros Y se convierte en inmortal Está muriendo Ese tío está muerto Vuelve al bote Vámonos ¿Al bote o al helicóptero? Al bote, ¿no? ¿Y por qué hay un helicóptero ahí? Ese es el del principio Hostia ¿Por dónde se vuelve, picha? Por aquí Esto Estoy yendo muy rápido Tenía una Magnum No me jodas Soy imbécil Y llevo la mierda No te hagas un ovillo Por favor ¡Corre! Y ahora te das la vuelta Muere Parece que va a haber más peña por aquí ¿Eh? Recargo Ok Ok Es fácil el juego, ¿no? Con pistola Esto es un puto paseo Tío Tengo que volver al bote Porque es por aquí Uf Antes de que crashe Debería guardar aquí Creo que debería guardar aquí Antes de ir al bote Sí Antes de bajar Vamos a pegar aquí Un guardado rápido Por si lo que sea La siguiente cinemática crashea Que no debería Porque esté ya todo cambiado Para que no crashe Sí Con pipa pierde mucha gracia Tenéis razón, ¿eh? Si queréis Evitamos las armas de fuego Lo máximo posible, ¿vale? Yo las evitaría Lo máximo posible, tío Las estamos evitando ¿Vale? Hombre Es que esta parte Supongo que será así, ¿no? Esta parte del juego Tendrás que pasártela así, ¿no? Y luego ya volverás A los niveles así de Porque como que todo el mundo Va con armas, ¿no? Pues yo también No voy a ser menos, ¿no? Digo yo Vale, perfecto Otra misióncita hecha Ok Vámonos Sobreescribir Hay una de las ejecuciones Que tuvieron que quitar Por ser demasiado explícita ¿Cuál? Ojo Cambio de ropita, ¿eh? Ahora a matar con estilo, tú A matar con suaj Hay una versión de este juego Que yo no he instalado Porque no quería Que me baneasen ¿Sabes? Porque por eso Sí te pueden banear Hay una versión De Manhunt 2 Que es la versión beta Es decir Hay muchas ejecuciones De Manhunt Que fueron eliminadas del juego Y que estaban en la versión beta Y pueden meterlas en el juego Hay una versión En la que pueden meter Esas ejecuciones Que quitaron Porque se colaron Bastante Esas ejecuciones Están por ahí Hay un archivo por ahí Que te puedes bajar Meterle al juego Y están todas las ejecuciones Tanto las que tenía el juego A la hora de su salida Como las que eliminaron ¿Por qué no le metió? Porque creo que Modificar el juego Hasta ese punto Donde hay ejecuciones Que están fuera Porque si no El juego no estaría Clasificado para mayores de 18 Si lo meto Y lo streameo Ahí sí que me pueden banear Pasa link Pone en Google Petardas.com Pero eso Que no las he metido Porque ahí sí que me pueden pegar Un baneo con razón En plan Hay ejecuciones Que los propios desarrolladores Han quitado Porque se estaba liando Y las han metido Tú para streamearlo En plan Eso sí Ahí sí pueden decir Escúchame que te den por culo ¿Sabes? Vale Esto se puede romper Con la pistola Supongo That's right Bitch Y con la magnum Y ejecución Esto se abre ¿Por dónde coño es? Ah, mira Por aquí es por donde vine Está en la casa Hay ejecución Con todo Vale Pues entonces Vamos con la magnum A ver cómo es Que es que te da puta Cómo es Cómo es Cómo es la ejecución Con la magnum Ven, ven ¿Por qué no puedo Hacérsela? ¿Por qué ha muerto Esta persona? Vale Piénsalo seriamente Tío ¿Por qué acabo De asesinar A esta persona? Por nada Por nada Por nada Lo he matado Por el gusto De matarlo Simplemente Vale Me está afectando esto He matado a este tío Porque estaba delante Porque no tenía por qué No me ha atacado Ni era una amenaza Ni tenía un arma Nada, nada Ha muerto por Porque me ha salido A mí de los huevos Porno Ahora No Escóndete aquí Uno menos Y ahora me meto Por aquí Perfecto Y ahora que venga Y me lo cargo ¿Dónde está el tío? ¿Por qué se queda quieto Mirando para adelante El hijo de la gran puta? ¿Me tengo que acercar yo? No me jodas Míralo, míralo, míralo Parece una estatua El cabrón Me asomo Y le meto un tiro Es que no quiero matar Con pistola Porque me parece Que pierde la gracia ¿Sabes? Pero parece que me están Medio obligando Porque me ponen escenario Donde puedo Cubrirme y tal Y parece esto Un gear software ¿Sabes? Me pego a la pared Pero parece que me están Diciendo que lo haga así ¿No? Joder, el tío con El tío con las manos Levantadas y todo ¿Sabes? ¿Se supone que me ven? ¿Se supone que me ven? ¿A quién disparan? Escopetas, no me jodas Uf, la escopeta la pillo, eh Give me that shit No quiero que sea un shooter, eh Quiero ejecutar a este tío Me lo quiero cargar ejecutándolo Porque estoy enfermo Pero ¿cuántas peñas hay aquí? Acercaos aquí Acercaos aquí Que os meto la escopeta por la boca Se podía hacer ruido En las sombras, eh Ha llorado como un niño chico Ha llorado como un niño chico Mierda, es mucho pedir Ahí está el tío En cuanto se dé la vuelta, eh Vale, parece que se ha quedado ahí clavado Por lo tanto... No, mierda Se viene Hacemos la roja, eh Eso es la roja Pero cabrón, eh Eso no ha sido nada Esa es la ejecución más vasta Que hay con la escopeta Según el juego Eso no ha sido vasto, tío Eso ha sido apuntar Disparar Ha sido más vasto esto, ¿sabes? Y ha sido sin querer Dice uno Bueno, que te peguen a ti Un escometazo en la cara Hermano, a ver Entiéndeme Que no soy un psicópata Yo en mi puta vida Le he hecho daño a nadie De verdad Por no hacer daño Yo ni me he peleado en mi vida Nunca me he peleado Pero en un videojuego Yo quiero violencia Vamos ¿Por qué miran pa'lante, tío? ¿Puede dejar de ser un Call of Duty esto, por favor? Me cago en su puta madre Muertos todos ¿Vale? ¿Pillo escopeta? Me gustaría curarme Si puede ser también Si hay algo para curarse Estaría de putísima madre Para realizar una ejecución con pistola Colócate tras un enemigo Y pulsa ratón izquierdo Cuando cambie de postura Me está mirando Pero si los cabrones Me han puesto al enemigo Mirándome, ¿no? Vale ¿Este aim de qué es? ¿Ese aim de qué era, señores? Ahora sí ¿Queréis que hagamos con la pistola en rojo? Ah, esto ya lo he hecho, ¿no? Oh, yeah Cambo, bich Yeah, gonna make you scream Yeah, it's been really, really loud, baby Oh, oh Does that hurt? ¿Öst grapepar? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Uh, 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 uh Uh, uh, uh Oh, yeah Why don't you take thatseny在 ropa, ¿eh? Huh? Why don't you take it Pa' tene Thatseny It's nice Sis Oh, uh Uh, yeah hola tenemos que pelear aquí con una tía follando detrás o sea que está pasando tío en este juego porque ha puesto una tortilla la por qué me han matado aquí cuidado aquí son duros los cabrones que hacer lo más lentito hay que hacerlo más calmado ese escopetazo al aire ha sido como para el pistoletazo de salida muy buena esa muy buena esa vamos vamos a hacer ahora la ejecución de escopeta la blanca por ejemplo no la amarilla amarilla hola y 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 Cúbrete, por favor Por favor, me quiero ir de aquí, estoy incómodo Estoy incómodo Tú imagínate ahora mismo en este directo al típico niño que solo está aquí para hacer cuatro clips de mierda para TikTok Imagínatelo ahora mismo, tío La cara de rayado que tiene que tener Ese chaval que solo está esperando que aquí se diga algo medio que Para ponerle un texto arriba y uno abajo y subirlo a su TikTok Estaba un hit el hijo de puta Estaba un hit el hijo de puta Va, se viene, ya se hace hacerlo Vale, ¿spirran? Vámonos Lo que dice, ¿qué estaba diciendo? Que no lo he escuchado mucho Vale, ejecución de revólver Pero, ¿cuál? Amarilla ahora Ah, este ya lo hemos hecho Son más o menos parecidas Vale, voy a recargar Vamos a hacer esta parte rápido para que no estéis incómodos con los ruidos de fondo, ¿vale? Parece que estoy muriendo a posta en esta zona, ¿sabes? Porque es la zona en la que más muero, tío Imagínate, alguien que acaba de entrar al directo ahora mismo, tío Entra al directo, me ve jugando a un juego de hace 15 años Que consiste en asesinar a gente de la manera más violenta posible Y estoy pegándome de tiro en un cine con porno de fondo Con cuatro tíos vestidos de látex desde arriba abajo Entra un chaval ¿Sabes qué está haciendo este? Porfa Todos muertos Necesito curarme So good, ¿el qué? Heidi Hall ¿Heidi? ¿Cómo que Heidi? Me voy ¿Heidi agujeros? ¿Qué es? Señores, ¿cuántas misiones tiene este juego? Voy por la misión refugio ¿Cuántas son? Voy a un ritmo bastante rápido O es que las misiones son muy cortas Es que este juego también salió para PSP De salida O sea, valga la redundancia, ¿no? Pero creo que salió para PSP ¿Cuántas son? Es que me da la impresión de que estoy yendo muy rápido, ¿eh? Vamos a guardar ¿Cuántas son? ¿Cuántas son increíbles? ¡Ah! ¿Te peleaste con tu familia? ¿Te peleaste? Ese bote de miel... ¿Otro puticlub? ¿Pero cuántas misiones llevo en un puticlub? Este tío parece... Parece el más pain este tío No la suficiente Tío... Hay alguien aquí... Pregunta por la judía... ¿Llaces? ¿Tien minutos? Tío... Tío... Hay alguien gimiendo... Eh... Me llevo meando 20 minutos... Si me voy ahora a mear... Mira, voy a mear tío... Lo siento... Me estoy meando... Tío... 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 Tío ... Tío... Tío... Un Bit... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya va a terminar de redondear el directo? ¿Qué os parece si encima bebo alcohol? ¿Ya que estamos? ¿No? Vale, no puedo guardar, ¿ok? ¿Qué ha pasado? Hay un tío arriba, ¿no? Vale, ¿dónde estamos? ¿Alguien me puede dar contexto de lo que ha pasado? Porque la verdad es que no lo entiendo. O sea, este tío... A ver si me he enterado, ¿vale? Papá ahí, más o menos, enterándonos de la historia. Este tío tenía familia. Su mujer y sus dos hijas. Y resulta que le querían... Como conejillo de indias para un experimento científico que tenía que ver con la mente. Con tú controlar cosas de tu mente o alguna mierda así. Y se volvió como medio loco. O sea, hay una cosa que se llama el proyecto y con ese proyecto te inducen algo raro en el cerebro. ¿Qué sería? ¿La doble personalidad? ¿O algo así? ¿Se metió a las criptos? Por favor, ¿alguien me lo puede decir? Se fumó el petardo 4.000. Era un experimento para tratar la mente humana. Mierda. ¿Me puedes poner otra vez el mensaje, porfa? ¿El chaval que lo ha puesto? Tienes toda la cara de Manolo. Manolo, ¿me puedes poner el mensaje otra vez que se me ha ido para arriba? Es que estoy leyendo que se ha metido a las criptos, que era el proyecto de fin de grado. Se metió en un proyecto para tratar la mente humana en la que le inducían la psicopatía. Y después intentaban arreglarlo. O sea, ¿querían control? ¿Para qué? Para controlar a los psicópatas del mundo. Estaban probando si la psicopatía era algo que se podía erradicar. O sea, le inducen la psicopatía y luego se la quitan. No lo entiendo. Y no consiguieron quitársela y te volviste loco. ¿Te cargaste a tu mujer, a tus dos hijos? ¿Algo así? Para el ejército. ¡Oh! Formabas parte de un proyecto, lo cual te empezaba tras tocar... Buah, es que hasta hay mucha gente hablando, tío. Hay mucha gente hablando. ¿Quién está cantando esa canción, tío? De tú tienes la fiebre, tu fiebre, no hay qué polla. Vale. ¿Esto puedo apagarlo? ¿What? ¿Quién viene? Cuatro. Ni lo aprobaba. ¡Un diez! ¿A esto le da yo un diez? Y yo. La idea está bien. Pero la ejecución al final es una muerte... A ver, no es rápida. No sé, a mí es que eso de que explote la cabeza... Como que me resulta espectacularidad fácil. Yo soy un cliente mucho más selecto a la hora de ver asesinatos, ¿no? Y en este caso ha sido un asesinato que no ha cumplido con mi expectativa. Es increíble lo feliz que soy después de mear. No, no soy consciente, ¿eh? Lleva meándome 20 minutos. Y cuando me estoy meando estoy incómodo, claro. Pero una vez meas, soy tan feliz, tío. Abre esto. Vale. Eh, puedo abrir cajones también. ¿Por qué hay pañuelos ahí? Vale. ¿Vamos con boli, combate o con qué vamos? Vamos con boli. Vale. Necesito unos alicates, ¿no? Seguramente para abrir eso hay que encontrar unos alicates. ¿Dónde puede haber unos alicates? Hostia, esto es grande el motel este, ¿eh? Debería haber unos alicates por algún sitio. Aquí hay una muerte interactiva. Anda, mira, puede salir por aquí. Ah, que está bailando, vale. ¿Esos ruidos los hace el tío? O sea, una señora te está haciendo un baile sexy y tú haces... Vale, hay que aprovechar cuando giman para romper la ventana. ¿Qué es esto? ¿Te cuelgas de aquí? ¿Esto qué es? Cuidado con Twitch. Hermano, no pasa nada. El juego no está prohibido. Y estoy en más 18 y en todo. ¿Por qué me van a banear? No me jodas. Ah, es un columpio. Sí, yo de pequeño me subí en uno de estos. Sí, es verdad. Sí, meten las piernas por ahí. Este es muy divertido. Con siete añitos me puse en un columpio yo de estos. ¿Dónde están? Ahí están los alicates. No puedo abrir, ¿vale? Yo subo mi hijo ahí. Tío, ¿cuánta gente de Twitch España se ha pasado a este juego? Yo creo que nadie, ¿no? ¿A quién se...? ¿Qué se ha caído? O sea, ¿qué persona...? Tú imagínate a Auronplay jugando a esto, tío. Auronplay debería jugar estos juegos. Es que no sé por qué no los juega, tío. ¿Qué pasa? Como es muy famoso no puede jugar estos juegos. Pues claro que puede, bicha. Está bien, el Minecraft está guapo. Pero estos juegos a la audiencia de Auronplay yo creo que le entraría bien este juego. Yo creo que lo aceptarían rápido. Y harían fanarts y fanfics. Hola. Ah, que a este tío le he matado yo, ¿no? Mueren como en Conan, con la boca abierta. Vale, esto se puede abrir. A mí me está gustando mucho jugarlo, ¿eh? Y además no es tan largo como yo pensaba. ¿Iremos por la mitad del juego ya o algo así? ¿Puede ser? ¿Que vayamos por la mitad del juego? Es que también es que soy muy bueno jugando, la verdad. Eso no me gusta decirlo. ¿Esa señora está viva o muerta? Ah, es una muñeca hinchable. ¿Qué pasa con la música, tío? ¿Qué pasa con la música, tío? ¿Qué está pasando, tío? Ven aquí, ven. Coño, cuánta gente hay, cojones. Vale, los he distraído, por lo tanto. Ah, este tío estaba en su habitación. ¿Elevator, hay que ir por ahí? ¿Qué le pasa a la puta música, tío? La música y yo la ambientación. Ah, la ambientación es la polla, ¿eh? La música, los efectos de sonido. Estas animaciones están bugueadas, ¿no? Las ejecuciones de las escopetas se buguean, tío. Vale, ese tío está arriba, ¿no? Hostia, ¿este quién es? Yo voy a recargar. Me voy a quitar el arma porque, como hemos dicho antes, no quiero que este juego se convierta en un Call of Duty. Yo creo que este juego tiene la chicha de este juego y cuando realmente muestra su potencial es con armas cuerpo a cuerpo y con sigilo. Soy Mary Station, sí. Es que me pone en escenario para dispararme con la peña, tío. Ahora guardo, ahora guardo. Tranquilos, no me van a matar, ¿eh? Bien, guardamos. Puta madre. Vale. Hostia. Sí, varía el gameplay también, pero es verdad que es mucho más fácil así. Muchísimo más. También te digo, las ejecuciones con armas no son muy allá, ¿eh? Me molan más las de los alicates, los bolígrafos, las bolsas, la hoz, la radial. Esas ejecuciones son la puta polla. Pero una ejecución con un arma al final es un poco más pocha. Uno menos. Todos muertos. Hay más. ¡Yeah! Punto de control. Me culo por aquí. Por ahí más peña. Vaya aim, ¿eh? Imagínate una ejecución con un cúter. Creo que hay, ¿eh? Creo que ejecución con cúter hay, ¿eh? No es broma. Laundry, vale. Por aquí no es. Estoy yendo bien, ¿no? Mira los sesos, chaval. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo se han dado contra la pared y han caído, tío? Bro, ¿dónde estás? ¿Por qué no he parado a ver piernas sueltas y tetas? Estoy en Fuegirola. ¿Planta 3? No, no. Es momento shooter este, tío. Pero es que soy bueno, ¿eh? ¿Debería hacerme pro player de este videojuego, señores? ¿Debería apuntarme a un... Señores, ¿hacemos un servidor de manhunt? No, como ahora se hacen servidores de absolutamente todo. Ahí está la tía. Por fin. ¿Hacemos psicopatalán? ¿Hacemos un servidor de manhunt? Señores. Momento bolígrafo. Momento bolígrafo, ¿eh? ¿Hacemos la fuerte o la mediana? Creo que la mediana es incluso más cruda que la fuerte, ¿eh? Ahí está. No me... No le des la vuelta ahora, te lo pido, por favor. O sea, yo te lo pediría incluso, por favor. El puto sonido, tío. Y el chorro que le sale después, ¿sabes? Lo que pasa es que como el juego es antiguo, no está muy detallado, pero... Imaginaos este juego hecho con el motor del... Del red de Redemption 2. Imagínatelo por un momento, ¿eh? No puede salir. Es que no puede salir este juego a la venta. Es imposible que le den el mal 18. Imposible. Con la calidad gráfica del último, ¿sabes? Y con la física, las partículas... No puede salir. No, no... No se lo permiten. Seguro. Qué afición tiene esta gente con esconder cosas detrás de espejos, ¿eh? No puedo abrir esto, no puedo abrir esto por aquí. Vámonos. Y el Mortal Kombat, entonces... A ver, ¿cuál es vuestra opinión de lo que lleváis viendo hasta ahora? De Manhunt. Es un juego violento, pero ¿es para tanto? También hay que tener en cuenta que es de 2007 y se ve como se ve. Este juego sale ahora, con los gráficos de ahora, y a lo mejor nos impacta más. Este juego impactó en su día, porque, en fin, el estándar de calidad gráfica era este. Entonces, era un poco... Bueno, en este año salió el Crysis también, cuidado, en el 2007. Pero os parece que es tan exagerado como para que hubiese la polémica que hubo. Este juego fue prohibido en Reino Unido. En Reino Unido llevaban 10 años sin prohibir un juego, ¿eh? Lo prohibieron en Reino Unido, lo prohibieron en Italia, lo prohibieron en Irlanda, lo censuraron en toda Europa. Fue censurado el juego. Es todo, la violencia, la música... ¿Hay juegos peores? Yo creo que no muchos. Más que nada por el contexto, por la ambientación, por la banda sonora, por eso, por el sonido, por la crudeza a la hora de matar gente. Decidme un juego peor que este. Porque Postal 2, por ejemplo, Postal es un juego como más cómico, ¿no? Este juego es que es serio. O intenta ser serio. Fortnite, por ejemplo. ¿Cómo corremos, chiquito? Por eso os digo, yo estaba medio no convencido, pero yo decía, tío, ¿de verdad me van a banear de Twitch por jugar a esto? Que es muy vasto, sí. Que es para banear a alguien. No, hermano. ¿De Last of Us 2? ¿Eh o no? ¿De Last of Us 2, tío? Cuando matas a alguien en el de Last of Us 2 de un escopetazo, ¿cómo le vuelan la puta cabeza? ¿Cómo puedes, cuando el cadáver está en el suelo, empezar a desmembrarlo? Yo qué sé, tío. O sea, me parece que hay cosas bastante peores que esto. Es verdad que aquí hay sexo. Hay cosas raras sadomasoquistas. Hay temas psicológicos como la psicopatía. La esquizofrenia. Es verdad que, ya te digo, es otro ambiente. Es otro tipo de juego. Y es un juego que habla de temas que son más crudos. Pero, coño, que han pasado 15 años. Que vamos a dejar de echar una mano a la cabeza por el gilipollece, ¿no? ¡Cúrame lo que tengo en la cabeza! ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Os dais cuenta cómo la tía no se refiere a Leo? Seis años antes, otro flashback. ¿No se refiere al otro? El otro no existe o algo así, ¿no? Aquí sí existe, ¿ve? Ese tío murió o algo. También puede ser un paralelismo a Johan y el MD Show, ¿no? Perfectamente. La verdad que sí. Podría serlo. Vale, esto, asesinato. ¿Ves? Estas misiones son de shooter. Estas misiones son de... ¡Ojo! Bueno, se viene espectáculo, ¿no? Se viene puro show de Willyre en 2012, tú. Estas misiones son más de... En vez de sigilo, de ir un poco más a saco, de cubrirte, un poco guiar el software. Vamos a tomárnoslo así, ¿vale? ¡Vaya doble, eh! Nah, esto en PC es una delicia. Esto en PC es una delicia. Yo me acuerdo, en la PSP... Lo que me costaba hacerme estas misiones no tenía nombre, hermano. Pero aquí en PC con ratón... Te pasas el juego en cuatro horas menos, literalmente, ¿eh? Porque en la PSP costaba apuntar y encima iba a 25 FPS, pues tú imagínate, ¿sabes? Y en la PSP estaba censurado hasta un punto. No os lo imagináis, ¿eh? Cuando tú matabas a alguien en la PSP, le metías el cuchillo en el cuello, salían 45 glitches de todos los... No se veía. O sea, ¿queréis que os lo enseñe? A ver si puedo. No se veía nada. Todo se veía borroso. Era horrible. No entendías qué estaba pasando. Era como que tenías que tú imaginarte cómo estaba muriendo esa persona. Estaba censurado hasta ese punto. Hermano, no hay balas de esto, ¿eh? Mejor que pille la pistola, yo creo, ¿eh? Vale, vamos con pistola. Vale. Vale. Daba más miedo de lo que era. Total, total. Porque estaba... Buena, ¿qué me ha dado, eh? A mucha gente, incluso la versión de PSP, le parecía más cruda. Porque era como más... Eso. Como que estaba tan censurado que como que te lo tenías que imaginar. Y a mucha gente, su propia imaginación, le hace más daño que lo que realmente pasa, ¿no? Pues con esto pasaba lo mismo, tío. Vale, ¿por dónde voy ahora? Entrado por aquí. Tengo que volver a darle al botón. Para seguir subiendo. Sí. Ejecución con el sniper. Vamos a intentarlo. Difícil, difícil. Difícil. No podía, ¿eh? Perdonadme. En la siguiente lo intentamos, ¿eh? Cien por cien. Voy a subir una planta más. Hay que subir otra planta, ¿eh? Punto de control. ¡Qué guapo! Está el sniper con la tontería, ¿eh? Da todo el gustito matar con el sniper. Oye, ¿cómo salto esto? Vale, me curo. Vale, munición y tal molaría pillar, en verdad, ¿eh? El 2 muy básico, el tiro en la cabeza. ¿En el 1 cómo funcionaban los disparos, tío? Yo es que manhunt 1 no lo jugué. No lo he jugado nunca, el 1. He jugado este, el 2. Eh, ¿hola? ¿Cómo me han rusheado de esa puta forma, hermano? La madre que los parió, tú. ¿Qué cojones? Vale, necesito curarme, ¿eh? Pro player, ¿no? Cada vez que mato me siento... No me siento mejor. Pero como que me da más igual. ¿Sabes lo que te digo? ¡Ufala, qué me ha dado! ¿Hola? ¿Qué hacía el tío ahí arriba? ¿Qué hacía el tío ahí arriba? ¿Cómo me ha visto desde arriba, tío? ¿De dónde ha venido? ¿Vale? ¿Le he dado todas? Munición del francotirador me pondría tremendamente cachondo, ¿eh? Pero tremendamente cachondo, ¿eh? ¡Uh! ¡23 balitas! ¡Give me that shit! Vamos para arriba. Vale, era para probar por dónde... ¿Qué tal la dispersión de balas? Vale. Ya he visto que va bien. Ok. Viendo la dispersión, ahora podemos jugar bien, ¿vale? Otro menos. ¡Que me vienen de atrás los hijos de puta! ¡Viva! 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 ¡Qué penoso! ¡Qué penoso! ¡Buff! 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 Bien, ¿cómo me cargo al del fondo? ¿Cómo me cargo al del fondo si no tengo munición del francotirador? ¿Cómo lo hago? Coge la UCI que es la polla. Voy. ¡30 balas! ¿No hay más balas de la UCI? ¿En serio? ¡Cabrón! En la UCI ni llega. La UCI no tiene ni alcance, tú. ¿Para qué la pillo? Voy a intentar volver atrás. Algo tiene que haber de balas aquí abajo, tío. ¿Algún nota? ¡Hostia! Han desaparecido todos. ¡Me cago en la puta! ¡Después de este juego el Max Payne 1! Hermano, ya me he pasado el Max Payne 1 aquí en directo, ¿eh? En febrero de 2020 o marzo de 2020 nos pasamos el Max Payne 1 aquí, ¿os acordáis? ¿No os vais a acordar? Ahí empezó el meme de las 4 horas. ¡Corro! Que no me dé, que no me dé, que no me dé, que no me dé. Necesito munición del francotirador, ¿eh? Punto de control. Tengo que guardar, ¿eh? Vale, ¿le he dado todas? Me flipa que el sonido sea el mismo que el del GTA 3, tío. El mismo. ¿Cómo pretenden que le dé a ese tío? ¿Cómo se supone que le tengo que dar? ¡Suscríbete al canal! ¡Si te hagas! ¡Irmán! ¡No, no, no! ¡Qué te hagas! ¡No, no! ¿Vida? ¿Vale? ¿No sabéis lo que echaba de menos una tarde así, de videojuego así? ¿Sabéis lo que te quiero decir? Me cago en tu puta madre, vaya. ¿Muerto? ¿Salto? ¿Eh? ¿Baloncesto? Bueno, así no se juega, pero bueno, da igual. ¿Vida, por favor, alguien? ¡Esa es! Vamos para arriba. Punto de control otra vez. Nah, esto es una parte muy shooter. Uh, 35 balas. Si no doy solo headshot... Soy ucraniano. Esa bala no la he dado, pero la que he dado ha sido headshot. Así que no vale. ¡Wow! ¿Ok? ¿Me curo? ¿Es aquí ya el final? ¡Buf! Aquí tiene pinta de que va a haber la puta madre montar un caballo, ¿eh? ¿Muerto también? Joder, me estoy hinchando, ¿eh? ¿Cuándo me tocaré el UAV, coño? Guay, ¿cómo me tiro de aquí sin hacerme daño, tío? ¡Ok! Esto en PC es una delicia, tío. Esto en PC es una puta delicia, hermano. Lo que yo sufrí en la PSP con este juego, tío. ¿Para dar estos mochazos? Era imposible en la PSP. Pero aquí es que es un paseo, tú. Me lo tendría que haber puesto en la máxima dificultad, a lo mejor, ¿no? En la de insano. Hostia, es que no puedo mirar para abajo, ¿eh? ¿Dónde me estoy tirando? Haz las ejecuciones con Franco. Borra, tío, que está feo. Borra, tío, que está feo. ¿Cómo coño me tiro aquí? Ah, vale, mira, por aquí. Punto de control. Hijo puta. Muerto. ¡Dios! Vaya puto bestia, ¿eh? Vaya bestia, tío. Black españolito, no sé quién es. Ahora mismo no... No me suena, tío. Que es streamer. Mix, mix well. Mix, mix well. Mix, mix, mix well. Ni idea, tío. No, no lo conozco. Me suena de algo. ¿Ese era el de los morancos? No, no. Puede que fuese el de los morancos, ese chaval. ¿Algo de eso? ¿Algo de eso? Espectacular. Espectacular. Ey, hay que tirarse por aquí. Puntos de estilo 4 de 5 en esta, ¿eh? Escúchame, pero esto es muy fácil, ¿no? Además, el cambio de ropa. Me suena. Ese tío es tu imaginación o alguna mierda, ¿eh? ¿Otro puticlub? Ese es el Patriot del Vice City, ¿no? Te recomiendo pasarte el Bully. Es muy buen juego. ¿Sí o qué? Corre. Bully. Ese, eso no es lo del Ferran Adrià, ¿no? O es un juego también. Bully. Salta, por favor. Vale, pilla esto. Hermano, ¿cómo? ¿Cómo coño salgo de...? Todos tienen armas y yo voy con un cuchillo. Me van a matar, ¿no? ¿Cómo me hago esto? ¿Cómo se abre esto, tío? Miras al suelo, ya. Pero me gustaría abrirlo, pero no puedo. En la trampilla. ¡Ah, con la palanca, coño! Segundo y yo ahora vengo. Esto parece el Metal Gear Solid 3, ¿no? ¿Por qué todos van con látex en la cabeza, tío? ¿Por qué les va ese rollo a todos? Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado. Uf, hace movimientos rarísimos, tío. ¿Muere? Vale, puedo correr porque con el ruido del helicóptero no me oye. Pillo la bolsa. Qué peña más rara, tío. Pensad que esta gente existe, ¿eh? En alguna parte del planeta Tierra hay peña que es así, ¿eh? Y que seguro que por las noches hacen cosas sadomasoquistas súper raras, tío. De mearse en la boca. Hermano, es flipante, tío. Y yo esperando la actualización del bicho ese del Minecraft que no ve, que es ciego. ¿Sabéis cuál os digo? Van a sacar un bicho en el Minecraft que es ciego. Para una cueva grande y no sé qué. Yo esperando eso con ganas. ¡No juzgues! ¿En cuanto este tío se dé la vuelta? ¿Esa no es la bandera confederada o no sé qué polla? ¿Puede ser? ¿La que censuraron en la GTA Trilogy? ¿La que tiene en la boca? ¿No es como un grupo de gente súper racista y tal? ¿Cómo era eso, tío? ¿No estaba eso en la trilogía? ¿El Phil Cassidy? Tengo escopeta. El juego ha cambiado, ¿eh? Me cago en la puta madre, tío. Ojo, ¿eh? Ven, ven. Que tengo un cuchillo, ven. Vale, estos son sensores de movimiento. Cuidado con esto, ¿eh? Hay un sensor de movimiento ahí, ¿cómo me hace? Ay, se enciende la luz. Vale, 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 vale. Ha dicho, vamos a ver quién es un verdadero americano. Nah, no. Loquísimo. ¿Vale? Creo que este juego es mucho más turbio si lo juegas en silencio, ¿verdad? Si te pones a ejecuta peña y lo haces callado, es peor, ¿no? Vale, por aquí hemos dicho que no. Por lo tanto, es por donde estaba yendo. Por aquí y por allí. Pero ya te digo una cosa. Es lo que decís. ¿Por qué fue tan polémico? No sé, tío. Será que también han pasado unos años y estamos acostumbrados a ver cosas peores. Pero creo que no es para tanto el juego, la verdad. Y ahora lo hago más y por teléfono, antes del directo. Y me dice... Juan, ten cuidado con ese juego, no sé qué. Digo, pero más así. Me está contando. Después de Torrente 3, o sea, cualquier cosa es un paseo en este canal. O sea, me suda la polla. Vale. Hay una ejecución ahí con ese barril. Mierda, viene la peña por aquí. ¿Por qué hablan así? Vale, tú vuelve a tu rutina. Y tú, en cuanto te des la vuelta, has muerto. Son rednecks. ¡Gracias! ¡Soy de Texas, chico! Date la vuelta. Esa es. ¡Es hora de ir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No puedes dormir, mi hermano! 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 ¡Eso fue el apetizador, Danny! ¿Estás listo para el curso principal? Viene mucha peña, ¿eh? Dale munición. Viene mucha peña. ¿Qué me ha dicho? Que siga el subidero, pero que qué. Tengo que subir por aquí, ¿verdad? ¿Vale? Tengo que subir. Tengo que subir. ¿Por dónde se sube aquí? ¿Por dónde se sube ahí, señores? Hermanos, sirve armas de fuego. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo me hago este nivel sin disparar? Eh, ¿estas cometas nuevas? Eh, está... ¡Uh, con linterna y todo! Por la escalera. Pero qué escalera, tío. Por aquí no es. ¿Cómo coño? Hay que subir por aquí. Ah, que es por la puerta, cojones. Vale, dame munición o algo. Vida, está bien. ¿Corre? Let's go, let's go, let's go. Dale a esto. Si lo dejo así, tengo una cobertura, ¿no? Esto lo tiraba la PSP, sí, sí. Loquísimo, tío. Nah, no hit, eh. Coño... ¡Ay! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Coño! Con los sustitos de los cojones. Hostia. La casa del Grey por detrás. ¿Este es el que vive en la casa? Ven, ven. Acabo de matar a su padre. ¿La había escuchado? ¿Qué ha dicho Daddy? Necesito curarme, eh. Tengo poca vida. Buah, hay mucha peña, tío. Hay muchísima peña. Mira, 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 mira todo eso. Y mira todo eso. Me van a matar, eh. Necesito una pistola. Güey, pues fui con la escopeta y a tomar por culo, tío. ¿Qué cojones? No tenía que matar al padre, ¿por qué no? Estaba en medio. Estaba justo delante de mi objetivo. Tendría que morir. Así funciona esto, ¿no? Hermanos, estoy ensangrentaísimo. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo coño salgo de aquí, tío? ¿Cómo se sale? Voy a guardar por si acaso. Aunque esto parece ya el final del nivel, eh. Pero ¿cómo se sale? En el porche de atrás había vida. Voy. Con la palanca. Pero no hay nada para forzar, ¿no? ¿O sí? Aquí hay vida. Es el mismo sonidito que en el GTA 3, tío. La puta polla. ¡Eh! Let's go. ¿Qué está pasando? ¿Bajo tierra? ¿Tú eres gilipollas? ¿Por dónde se va bajo tierra? ¿Get underground por aquí? ¡Por aquí! ¡Wow! Tendrías que haber salido por la escalera. Voy bien. Yo creo que voy bien, tío. Ahora será por aquí. ¿Por qué todos los locos tienen gafas? ¿Por qué todos los locos tienen gafas? No, no, no. Voy a mantener el interior. Respeta que tengo. Así que hay una ejecución aquí. I thought you learned by now. We have to take the fight to them. I know, I know, I know. Wait a seco, motherfucker. En cuanto a este tío... ¿Qué ha pasado? Prefiero que me maten incluso y volver a hacer esto porque quiero hacer esa ejecución. Porque no sé qué coño ha pasado, la verdad. Me voy a poner las manos desnudas y voy a hacer la ejecución de entorno que haya ahí. Ahora sí. Mira para allá, porfa. Esa es, mi niño. ¿Me dará tiempo a llegar? ¡Esa es! ¿Un 7? ¿Un 7 a esto, tío? ¿Habéis bajado el nivel? ¿Habéis bajado el listón? ¿Qué les ha pasado a mis psicópatas? No, en serio, pero ¿por qué no? Porque he puesto un 7, hermano. Estáis fumadísimos, eh. Estáis completamente idos de la olla, tío. Un 7, eso, por las putas caras. No me decepcionéis, eh. Es que me están poniendo un escenario para pegar tiro, tío. Yo lo que quiero es pillarles por la espalda. ¿Sabes lo que te digo? Me lo hago así porque me lo exige el juego, eh. ¡Vamos! Misión completada. ¿Qué? ¿Qué cojonera eso, tú? ¿Ahora está el flashback otra vez? ¿Ves? Me acuerdo de esto. 6 años antes. Os estáis entrando de la historia, ¿no? Vámonos. Sí, con armas de fuego no tiene gracia. Por eso voy a intentar, os lo juro, en la medida de lo posible. Pero es que tened en cuenta que el juego, el propio juego me está diciendo que las use. Porque me dan escenario para usar armas. Yo voy a intentar, mira, por ejemplo aquí. Ajá, necesitas la gasolina de este tío. ¿Este tío tiene que morir? ¿Vale? Dame la gasolina. Puede usarse para ejecutar cazadores. Atrae a un enemigo sobre ella. Ah, y cuando esté encima le quemo vivo. Molaría ahogarlo en gasolina. Uy, vale, se me está yendo. Pero yo voy creando zonas de ejecución dinámica, ¿ves? Vale, me pongo aquí una. ¿Cómo he suelto la gasolina? Vale, y en cuanto se den la vuelta los quemo vivos. Mierda, han visto un cadáver. ¿A quién se parece? Al de Kazukabe, ¿no? ¿O acordáis de Kazukabe? Que era un anime de un policía que iba en chancla. El Wolfang, ¿eh? ¿O no? ¿Le meto con la lata en la boca o qué? Qué pena por haber puesto el charco ahí, tío. En cuanto se vaya el charco lo quemo vivo, ¿eh? ¿Ok? No te buguees, hijo de la gran puta. No, 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 no! No, 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 no. Vale. Necesito cagar. Necesito un arma, tío. No me van a matar. No ponga ya el KW de los cojones. No me van a matar. Me congo aquí de hecho y a tomar por culo. Pero es que sin arma esto es imposible, ¿eh? Dale, Wolfang. Lo pillo solo. Lo pillo solo. Dejo a este solo y le robo la porra. Y con la porra ejecuto al otro. ¿Vale? La típica de venir sin nada y salir de aquí con armas que has pillado en el propio campo de batalla. Pero había enter... O sea, la idea la tenéis, ¿no? ¿La idea la habéis pillado? ¿Cuál es mi intención al menos? Ven aquí. Es que no es necesario. No lo es. Ese nivel no es necesario. O sea, el sonido es increíble, de verdad. El sonido es impresionante. Vale, y ahora pongo aquí gasolina. Lo llamo aquí y me lo cargo, ¿no? El truquito es pillar... Poner aquí la gasolina. Me va a ver. Soy imbécil, tío. Y en cuanto se dé la vuelta en el meao... Me lo podría hacer. ¿O tengo simplemente que tira para adelante? Grande, Jorge Alfa. Gracias por el año, tío. Mini Lopis, Alecito, Darkez, Mankeleques, Radimatz, Lure... Hermano, que os follen. Me voy. ¿Qué tengo entre las manos? Es de alambre esto, ¿verdad? Esto va a dar mucho asco, ¿eh? Esto va a dar mucho asco, ¿eh? Esa es la peor arma, ¿en serio? ¿Vas a venir aquí a mirar? Joder, viene el otro de cara. Me cago en la puta. ¡Qué suerte de mierda, tío! Es que tienen unas rutas de mierda, loco. Van andando de repente. ¡Se paran! Mira, vais a ver la de la gasolina. Vale. Se acerca. Mierda, ha visto el cadáver. Joder, para no verlo. Para no ver el risqueto aquí tirado en el suelo, tú. Sí, date la vuelta, porfa. ¡Vamos! Le ha cerrado con un alambre los huevos, ¿eh? Le ha cerrado los huevos con un alambre, tú. Le ha depilado. Están como doblados para la izquierda, ¿no? O sea, su cuerpo está... Su cuerpo entero está como mi pito para la izquierda. Hay que quemar todo eso. Tengo la gasolina. Lo rocío todo de gasolina, ¿no? Mira, habrá un montón de gasolina por aquí. No, tengo que traerme... Pulsa espacio portando la gasolina para quemar los archivos. Vale. Vamos atrás, pillamos el bidón y quemamos todo eso. A ver... Lo malo es que con el bidón no puedes correr, ¿no? ¿En serio tienes que ir así de lento? Como el mío. Hermanos de pito. Tío, los que tenéis pito. ¿No tenéis el pito para un lado? Los papeles se pueden incendiar usando gasolina. Vale. ¿No tenéis el pito para un lado, los que tenéis pito? ¿O lo tenéis completamente recto? Yo creo que... Normalmente tira para un lado, ¿no? No tiene nada que ver con tu preferencia política, ¿no? Pero... La ideología política aquí no entra, pero siempre se va para un lado. Eh... Vale, al espacio, ¿no? Ah, que gastas un bidón. ¿Gastas? Se viene. No, nada. Ah... Ya, ya, ya está Sí, ya está, ha muerto Tampoco hace falta que nos motivemos Seis, sí Seis Yo creo que seis está bien La de la botella es exagerada, ¿eh? Voy a pillar la botella La de la botella es exagerada, ¿eh? Vale, y aquí no hay... Ajá Vale, se abre eso Y aquí hay otro botón Una alarma del pánico Han muerto No En serio, tengo que volver a por la puta gasolina ¿De qué ol' coño reís? ¿Por qué coño reís? ¿Qué coño hace tanta gracia? ¿Qué pulsa una alarma del pánico? Bueno, pues como la de los Simpsons, ¿no acordáis? Activando alarma silenciosa La que tiene Apu en el Badulake Qué juegazo los Simpsons Hit and Run, ¿eh? Bueno, juegazo Eso es lo que se cree todo el mundo Que es un juegazo Siéntate a jugar a los Simpsons Hit and Run Si tienes dos pares de huevos Siéntate Dos pares, ¿ah? Tiene cuatro huevos Siéntate A jugar a los Simpsons Hit and Run Ya verá qué gracia Ya verá qué juegazo Siéntate a pasártelo Ahí vas a decir Hostia, qué juegazo ¿Vale? Espacio Solo hay que quemar una pila de archivos ¿No entonces? Vale, me escondo aquí Le voy a hacer la animación de la porra A la mediana No a la dura Le voy a hacer la amarilla Pásatelo uno Es mucho mejor en muchos aspectos A mí me gustó Mucho más turbio para mí El Manhunt 1 es más turbio que este Y las ejecuciones Esta está más guapa que la otra Es mucho más turbio Pero a nivel de jugabilidad es mejor que este Es que este se juega bien Es cómodo de jugar Es ligero Se siente guay Los disparos Se siente guay ¿Esto qué es? Una navaja de afeitar Segundillo Que me voy a esconder Y ahora vuelvo Una puta navaja de afeitar Joder, cuánta peña hay aquí Me cago en la puta Me quiero esconder Por favor ¿Qué? ¿Qué? Me voy a esconder Me voy a esconder Joder, me voy a esconder Vale Ok, ok, ok Date la vuelta Tengo una navaja de afeitar Hacemos la más dura La ejecución con esa navaja de barbero Es brutal Hacemos la más hardcore que hay Que es que vais a decir que no No te jodes Date la vuelta Me he equivocado Buena Bien, bien, bien Bien esquivada ahora Guapísima Bien esquivada Se viene Voy a hacer la más dura que haya En cuanto empiecen a patrullar normal Es que son muchos Y están muy Mira, este viene para acá Este viene para acá Se ha hecho la picha de un little wolf Va a dar la vuelta otra vez Me cago en tus muertos No te des la vuelta Porfa Para, para Que es que Había un tío justo al lado No quería jugármelo Haciendo la animación larga Porque me iba a pillar Han visto un cadáver Se, se que es un 3 Que está en la dura Para, para Me cago en tu puta madre Con las putas animaciones De 1995 Coño A este leí a hacer la dura Y al otro la mediana ¿Vale? Hola Ven por aquí Vamos a hacer la mediana Se va a dar la vuelta Instantáneo Hay que tener conocimiento Del cuerpo humano Para idear estas animaciones ¿Sabes? Para saber las zonas Y eso Cortarle aquí Y luego cortarle la nuca O sea, hay que estar enfermo Tío La mediana Ha estado más guapa Que la dura Hay que estar enfermo Tío Hay que estar enfermo Tío Vale ¿Por dónde se sale? ¿De aquí? ¿Por aquí? Ah Ok Sigo con la navaja ¿No? Mira, aquí hay otro de gasolina Vale, necesito papel Y aquí no habrá Está cerrada desde el otro lado ¿Cómo? ¿Puedo pasar con el de esto de gasolina Por debajo del camión Agachándome o no? No parece No parece, ¿no? ¿Pero no puedo pasar por debajo de aquí ¿O qué? Necesito papel ¿Qué es lo que tengo que quemar? Empuja el camión ¿Te imaginas? Bueno, pero puedo escalar por aquí ¿Puedo escalar con el de esto de gasolina? ¿O no puedo? A ver Tiene pinta de que no Porque pesa mucho, ¿no? No puedo Vale, entonces Pasas tú primero ¿No? Ahí está Hay un tío aquí dentro Qué odio, tío Qué odio Qué frialdad Qué puto susto, tío Algo para romperlo Vale, necesito una palanca O algo así, ¿no? O algo más duro incluso, ¿no? Algo más duro que una palanca A lo mejor es lo que hace falta Para romper eso, ¿no? Aquí dentro a lo mejor Hostia He llamado la atención de uno, ¿eh? Con la porra del poli se puede Si le pillo la porra al policía ¿Puedo forzar esa cerradura? Ah, la amarilla es la más violenta Encuentro los archivos de Dani y Leo Y quémalos, ¿vale? Pues tengo que intentar Quitar el camión Para poder pasar con el bidón de gasolina O sea, tenemos un problema Necesito primero pillar un arma Para abrir esa mierda, ¿no? Ups, cuidado Ven por aquí, ven ¿Pero cómo sabes que estoy aquí, coño? ¿Cómo sabes que estoy aquí? ¿Cómo sabía que yo estaba aquí, el cabrón? Vale O sea, la ejecución roja El juego llama a las ejecuciones rápidas Violenta y sangrienta Pero no tiene nada que ver Con cómo es cada una ¡Oh! Es que como suena Te deja el cuerpo cortado, tío Vale, ¿puedo abrir esto así? No, no se puede con la porra Tiene que ser, yo creo, con una palanca Cien por cien Yo creo que tiene que ser con la palanca Y estar aquí delante En el almacén este grande Que hay justo delante Ahí tiene que haber una palanca Aquí Tiene que haber aquí algún tipo de arma Para poder abrir eso Mira, de hecho Esto se puede abrir Pero estos son los archivos Y por aquí tengo que encontrarme una palanca Puedo abrir lo otro Y puedo avanzar por ahí ¿No? ¿O no? Te deja el cuerpo cortado Dice, a ver, cortad Le he cortado yo la oreja El rabo y lo otro Parecía que estábamos los toros Por aquí, a lo mejor Vale No hay ningún arma por aquí De center, mano ¡Eh! Vale, ahí se puede subir, ¿eh? Ajá Te pillé, Shabat Y ahora estoy aquí dentro Dame la palanca Ahí está Ahí está Ya tengo la palanca Y ahora solo tengo que salir de aquí Entiendo Con la palanca Abro los pestillos Abro los otros Y saco el camión ¡Olé! Si mantienes 10 segundos Más la kill Cuando estás en rojo con los alicates Se pone azul celeste Que es insano ¿He dicho celeste? ¿Hacemos eso? Vale Abro esto Abro esto Abro esto Y yo pues no sabía Que había una ejecución Oculta Vale Y ahora Vale, entiendo Pillo la gasolina Y como he abierto el atajo No tengo que mover el camión Como vosotros decís Que soy unos putos cafres Simplemente tengo que rodear Con la gasolina Y ya me lo quemo todo Eso es Inven 100% Y a vosotros os parece bien Y os parece bonito Engañarme A mí Cuando yo lo único que quiero Es que lo pasemos todos bien Que echéis aquí un ratillo guay En el directo Os parece bien engañarme Y estar todo el día Con las mismas bromas Inmaduras Leo Casper A ver como el fantasma Eh, Leo Casper Como el fantasma Por eso Leo es un fantasma Y no está vivo ¿No? Nah, soy un genio La verdad Adelantado a mi tiempo Joder Lleva mascarilla Por lo menos Vale, punto de control La madre que me parió Consigue más gasolina Pues muy bien A ver de donde coño Pillo yo más gasolina Hermano Hazle aquí el azul Que os den por culo No existe aquí el azul Ven aquí Pero ¿Cómo sabes que estoy aquí? Bueno, te meto tres I think I see him I think I see him Dice No Me ha cortado la animación El hijo de puta Levántate Estoy muerto Vaya puta paliza Me han metido Chaval Que puta locura Menos mal que aparecía aquí Vale, consigue más gasolina Vale, este tío me ha visto creo Porfa Dame la navaja de cortar Date la vuelta Si te dan la vuelta Estás muerto Esto tiene familia Hijos Aspiraciones Ilusiones Miedos Ya no los tiene Señores La ejecución celeste O como digo yo Celeste No existe ¿Vale? Y no os digo otras cosas Que no existen Porque no os quiero joder La tarde Bueno, la tarde Son las 10 de la noche Pero bueno, da igual ¡Me cago en la puta! Pose miniatura De Clash Royale Muere, hijo de puta Ahí está Vale, ahora Tenemos que subir Tenemos que abrir esto Con la palanca ¿No? La palanca me la he dejado Ahí atrás Creo Efectivamente La pillamos Vamos abriendo Toda la mierda Necesito gasolina ¿Dónde coge gasolina? Es la gasolinera Uy, qué vacilones Está ahí hasta ahora Me cago en la puta Uy, qué gente más vacilona Que estoy ahí cenando ¿Eh? Con la pizza en una mano Y diciendo Gilipollece con la otra ¿Eh? Uy, ha llegado ya la hora vacilona ¿No? Por lo que veo Ha llegado la hora De dar por culo ¿Eh? Viene un chaval Hostia Parece el inspector Gache ¿No? Eh Estaba bien ya La verdad que no creo que Fuese necesario Joder, nada más ¡Door camping! ¡Door camping! Cabrón Me estaba campeando Toda la puerta El hijoputa Ave Date la vuelta Falta otro Necesito gasolina ¿Eh? Pero no sé dónde Coño No te des la Lo que se está rayando Este Hostia Lo que se ha rayado Tío Vale Abre esto ¿Dónde pollas hay gasolina, tío? Debería haber por algún sitio de aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un coche americano? Debería haber gasolina en algún sitio, tío Pero no veo en ningún lado Y necesito pillarla para quemar el resto de los documentos Pero claro, no Tiene que haber por aquí, cien por cien Mírala ¡La tenemos! ¡Vámonos! En la gasolinera, brother ¿Cómo entro por aquí? No puedo, ¿no? Escucha, ¿qué hago? A ver, por aquí ¿Me puedo agachar? No puedo Por lo tanto, me como un nabo ¡Eh! ¡Ah! Ok Nos damos la vuelta ¡Eh! Un momento ¿600 IQ? Hola ¿Qué está ocurriendo? No me toques el pene Me he quedado pillado Porque he puesto el resto de gasolina justo enfrente No me puedo mover Al poner la mierda de la gasolina No me puedo mover Desde el último control Vale Ok Estamos aquí, perfecto Ya sé dónde está la gasolina Y sé dónde está todo Se viene Hay un tío detrás ¿Por qué se da la vuelta? ¡Está potando el otro! ¡Oh! ¡Oh! Vale Dame la palanca Vale Voy a por la gasolina Va a venir por aquí, ¿no? Con este arma puedo pegarle un ataque sorpresa ¡Ahí! ¡Aclárate! Vas a venir Te vas ahí Me cago en su puta madre Viene y hace Y hace bueno No sé, en verdad sí ¡Aclárate, cabrón! ¿Qué te parece a mí cuando acabo de bachillerato, hijo de puta? Que no tenía ni puta idea de coñarse con mi vida, tío Me cago en Dios Ahora para acá, ahora para allá No, mejor para acá En verdad, mejor para allá Y yo Vale Abro esto Hago el atajo por ahí Y pillo la gasolina Hago así No pongo la gasolina ahí Vale No os asustéis Abro esto Dejo abierto donde están los documentos Voy a por la gasolina Muy bien Vámonos a por la gasolina Y la traemos aquí Quemamos los documentos ¿Qué os parece la idea? ¿Por dónde coño se va? Por aquí Cómeme la polla Vámonos Quiero hacer una ejecución La mediana Con la porra eléctrica La mediana no La amarilla A ver cómo es O sea Las ejecuciones amarillas Son las violentas ¿No? Es decir Las ejecuciones amarillas Son peores que las rojas Bueno Me va Se viene Para, para Tampoco Es para rayarse Esa Simplemente se llaman así Ah Simplemente se llaman así Vale O sea Entonces yo llevo toda la vida Pensando que en el Manjun 2 Cuanto más aprieta el click Más violenta es la muerte Es simplemente que es distinta La blanca es de una forma La mediana La amarilla es de una forma Y la roja es de una forma Yo creía que era que Cuanto más tal Más violento Y no Es mentira Es así como crees Podemos ser Cristinini Perfectamente Que nadie se va a coca Ritual de limpieza Guardaíto rápido ¿Qué misiones es esta De todas las que hay? Es que no debe quedar mucho Quedan 5 misiones Joder chaval Pues sigue rápido Yo creía que iba a estar Hoy hasta las 3 de la mañana Jugando Pero ya veo que no Orígenes Ese me va a dar a mi la respuesta A por ese voy Hostia que viene un nota Espérate Guau me encantan Estas misiones de noche Con los grillos sonando Y yo matando gente Cortando cuello Me encanta Te meto un ladrillazo Guau Vale Uy la cuchillita Y no hemos visto Todas las armas Quedar un montón Creo Vale Como van a morir todos Vaya locura Ahí está Las patadas en el juego Porque no tienen fuerza Hostia puta Vaya posicionamiento De los enemigos La madre que me parió Hola ¿Pero cómo rompo la luz? Vale El tío está ahí En cuanto se dé la vuelta Creo que a 60 FPS Los enemigos se buguean Y hacen rutas de patrulla Hiper raras Fíjate lo que está haciendo No se aclara Ah que está bailando Vale Es mala gente De la fama Cuando te quiere No es que Entro y le meto Un guantazo En la boca En la boca Vale Vale Y ahora ¿Dónde están los tíos? Los tíos Vale Perfecto ¿Y aquí me ven? Pero si esto está oscuro Mucha peña ¿Eh? Date la vuelta Vale Vale Los estoy matando Cállate la puta boca Dame la porra eléctrica Dame la porra eléctrica ¿Dónde están? Vale Le doy la vuelta entera Hay un tío arriba Ok No ¿Cuál hago lo de la porra? Creo que la de la porra La blanca no la he hecho Rockstar es pochísima Para el sigilo La verdad que sí Muy bien diseñado No está Pero quiero hacerle La blanca Tío Esa está más guapa Que la roja Vamos para abajo Hostia Está subiendo Me cago en la puta ¿Cómo mete la porra? La porra El daño que quita La puta Vale Hay que llegar al tío Yo creo que está Vale Está por arriba Sale Sale ahí en el mapa Que es por aquí Sale en el mapa Que hay que ir por aquí Quizá meterte por aquí arriba Puede ser Y entrar por algún sitio De arriba Y desde arriba Bajar Y a partir de ahí Ya puedes ir a por el tío Mira por aquí Rockstar contactó Con múltiples departamentos De policía y psiquiátricos De alto peligro Para obtener idea Vale Sería algo de Te la meto por el culo Me la agarra y me crece Me la mueve Cosas de esas ¿No? O sea Tenía toda la pinta La verdad Porque he ido a leerlo Y un moderador Eliminó el mensaje ¿Por dónde coño es? Ah Hostia Puta Una palanca Para abrir eso Vale Necesitarás una palanca Para abrirlo Ok ¿Quién tiene una palanca? Este buen señor Así que Nos le equipamos Ojo Lo que me costó Ver esto a mí En la PSP Lo que me costó Ver la mierda De la trampilla Esta Tío Vámonos Insana la ejecución En el cual La flecha Se torna azul Siete segundos En serio Vale Ahí va el tío Hay que seguirle ¿Qué estáis haciendo Con los monos? ¿Qué estáis haciendo Con los monos Hijos de puta? Agáchate putos gilipollas ¿Y esto qué arma es? Esto es una ¿Y dónde está? O sea Pero los animales Están muertos ¿No? Voy a coger la sierra La sierra Tiene que ser exagerada Para hacer una ejecución Mira Mirad los monos Es una granja De Bored Ape No sé qué club Tío Aquí es donde crean A los monos Con los porros En la boca Para los NFT Qué hijos de puta Tío Qué hijos de puta Tío Me pongo la sierra En la mano Que voy a asesinar Gente pero hardcore Vale Eso es nitrógeno ¿No? Nitrógeno líquido Los pueden meter ahí también Vale Vale Tengo que cortar una cabeza Y ponerla aquí ¿Verdad? Para el escáner de retina ¿O no? Tiene pinta ¿No? Por ejemplo este tío No porque este tío Tiene gafas Tendrá que ser este Que no tiene nada ¿No? Le corto la cabeza Ahí está Pillo la cabeza La pongo en el escáner No No Momento de disparos No Se están poniendo cobertura Hay que disparar Vale Pues necesito volver Hostia No puedo Buah Qué me estás contando Estoy muerto Ahí viene Call of Duty 8 Escopeta en mano Vale Dame munición CSGO 2 En verdad Las partes de disparos Se disfrutan No Están bien hechas tío Es como satisfactorio Volarle la cabeza a un tío Eso es muy importante Uf Necesito curarme Pero 100% Grande Aunque es verdad Que gran parte De la gracia de este juego Reside en ver Cómo será la ejecución ¿Verdad? Gran parte de la gracia Reside en He pillado este arma Que parece muy hardcore A ver cómo coño Mato a alguien Y eso también es turbio Cabrones ¿Ojo? ¿Pero tengo que pillar esto? No Esto es un canal Esto es un canal Te sentaron aquí Para echar un Call of Duty Te lavaron la cabeza Pero exagerado ¿No? ¿Esa es tu mujer? ¿De qué era lo de MK Ultra? ¿De qué coño era lo de MK Ultra? ¿Tío? ¿Del Visage? No, ¿qué coño va a ser el Visage? MK Ultra no era un proyecto Que hizo la CIA ¿En qué juego salía eso? Salía en el Visage Es verdad El proyecto de MK Ultra ¿Te imaginas que salgo de aquí, loco? Menuda Paranoia Parezco un Funko Pop Tú imagínate que mañana en el programa de cocina Se me va la olla Pillo un cuchillo de unta mantequilla Y la lio parda allí En pleno directo Imagínatelo, ¿eh? Que mañana me hace click la cabeza Cojo un cuchillo de unta mantequilla Y me quedo solo Por jugar al manjo en el día anterior Llegaría al millón de viewers También te digo Es que yo siempre pienso en los demás Pero bueno A lo mejor que no les gusta o lo que sea Pero se llegaría al millón de viewers Sinceramente Y saldríamos en todos lados Estaría bien A nivel de exposición Le serviría, ¿sabes? Que también les hace falta, ¿no? Ibai es un tío que últimamente Le va a regular Le hace falta exposición ¿Qué seest thou else In the dark, backward, and abysm of time? I've induced a deep hypnotic state ¿Así de fácil soy yo? Doctor Lamb He isn't going to cause us Any more trouble Stay where you are, dice Hola Au ¿Qué haces, tío? Oye, ¿qué pasa? ¿Y a este científico ¿Qué le pasa, tú? Parecía Almeida Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo escapo de aquí? ¿Cómo escapo de aquí? ¿Cómo escapo de aquí? Tengo un boli ¿Dónde? Hay un boli ¿Hay un boli de qué? ¿Boli al lado de la cama? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa, Daniel? ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Debería morir este hombre Debería morir este científico Que lleva toda su vida estudiando Y está en un laboratorio Que tiene causas, hombre Bastante cuestionables Pero que al final es un mandado Yo creo que sí ¿Esto qué es? Munición de la escopeta, de puta madre Dispara el altavoz Vale, tengo que ir disparando Los altavoces Para no volverme loco ¿No? Vale, cuidado Buah, qué guapa esta parte ¿No? En realidad ¿No recuerda Al de las tofas? Cállate, coño Aquí estás Le necesitamos vivo ¿Cómo que le necesito vivo? ¿Qué hago? ¿Y cómo le cierro la boca? ¿Cómo le cierro la... Vale ¿Cómo hago que se calle Y no me raye? La pistola de... A una pierna ¿Qué? Perdón Es que no le he obedecido, claro Mátame, mátame Me lo merezco Mátalo y ya está Mátalo y ya Alejandro Tú escuchas el juego Te dice Lo necesitamos vivo Alejandro Su lógica Mátalo Le pego en la pierna O algo así Vamos a hacer los deberes Con el polígrafo Vale Este tío que tiene Esta debería morir Sí Vale El otro médico Tiene una pistola tranquilizante Ok Otro muerto Necesito curarme Por favor Hay algo para curarme Por aquí Tienes que matarlo De verdad Tengo que matarlo Voy a pillar la pistola Del otro médico ¿Vale? Porque además Te sueltan un enemigo Justo ahí Por algo será Ese enemigo Tiene que tener la clave Mira, ¿veis? Mirad la cámara Así Ah, la tiene Sí, es verdad Tiene una pistola Cállate, hijo de la gran puta Ojo Este va a dar toda la respuesta ¿Eh? De por qué estoy tan loco ¿Es sala de refuerzo? ¿Cuándo vayamos a ponernos la tercera vacuna ¿Va a pasar esto, tío? Todavía no voy ¿Eh? Soy Daniel Pero tengo a Leo Pero tengo a Leo dentro Tengo dos personalidades Y el puente Pigman Es lo que une Las dos personalidades que tengo Tengo bipolaridad ¿Qué tal? Ya Si me matas, Leo Te salgas ¿Te salgas Sí Ahora, déjame hablar De Daniel Tú estás mentira No es solo una frase Leo No te puse ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos ¿Vas? En la oscura En la oscura En la oscura y en la oscura De tiempo ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Se lo hagan ¡Ah! 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 Ah! o sea, esta gente me, me, me verdad, la historia está guapa, tío es una cosa muy simple en realidad, pero está bien, tío, está guay te indujeron, no sé cómo coño personalidad múltiple mediante algo que se llama el puente Pickman se parece mucho a Black O'1, es verdad la tía esa ahí en realidad está, está solo, ¿verdad? está Dani solo y ahí, ¿qué digo, coño? está Dani solo ahí Leo no está ahí, es simplemente tu cabeza difusión interrumpida wow, los sureños hostia, no tengo arma, ¿no? tío, no tiene cojones que yo juegue a este juego justo cuando está en auge la broma esta de mierda de Illo Juan y el MD Show, tío y me pongo a jugar un puto juego de trastorno de la personalidad múltiple, en el que una de las personalidades es asesina, violenta y la otra es comprensiva, familiar una radial se viene vale I love this country entra aquí, por favor no vas a entrar entiendo que Illo Juan sería Leo y Dani el MD Show, ¿no? si sigo un poco el lore de mi propia puta vida que os habéis inventado vosotros quedan dos al revés no sería al revés, cabrones me has visto porque te han salido los huevos, ¿no? ¿o cómo va? claro, el MD Show es el bueno por lo tanto, Dani es el bueno porque yo estoy matando porque Illo Juan me lo dice ¿sabéis? pero en realidad yo soy buena gente lo que pasa es que tengo las voces de Illo Juan en la cabeza deja de dar vueltas hijo de puta vale, hay una ejecución ahí de... ejecución de entorno en el extintor vale vale voy a quedarme con la radial en vez de pillar la pistola ¿vale? ¿pero qué ha pasado? tantísima gente ¿eso digo yo? qué puta paranoia, tío cómo me está gustando rejugarme esto, eh bueno, rejugarme la última vez que me pasé ¿pero quiénes son estas mujeres? porque parecen maniquíes del Zara con las texturas malísimas ¿ves? tío, la última vez que yo me pasé este juego fue en la PSP hace... ni me acuerdo, eh probablemente dos mil... dos mil ocho dos mil nueve vale ¿es a un 10? ven a ver el cadáver mierda, vienen dos rápido antes de que me metan a mí, eh vale, otro menos ¿pillo ya la pistola o no? no, en realidad con la radial me lo paso bien no, me hace falta la pistola bueno, esto es sección de disparos pero vaya como que me llamo José Miguel Moreno no, no, no pistolita hace falta aquí, eh por favor, dime que no ha despahuneado grande vale vamos con la pipa que aquí me va a hacer falta, eh eso sin la pipa no me lo hago suena en risa cuando mato a alguien soy vosotros es el chat, ¿no? ¿sois vosotros? qué risas como que qué risa, cabrón qué risas ¿dónde goden por culo, tío? que me estáis aquí intentando rayar abre esto le meto un tiro shiz dios me pillo la mini uzi que está muy guapa, eh la mini uzi es la polla la verdad exit vámonos ¿lo escucháis eso, no? vale vida, por favor grande dame la palanca que tiene pinta de que me va a hacer falta para abrir alguna puerta ¿veis? si te ponen una palanca ahí es por algo la abro y vuelvo a por la mini uzi que seguramente hay aquí que pega tiros, ¿eh? ¿dónde está la mini uzi, tío? aquí me la he dejado señores, estáis troleando, ¿no? está bien ¿qué quiere? está bien ¿qué dice? me está asustando y yo que os de por culo, hermano ¿qué estáis diciendo, tío? hostia el Poppy Playtime 2, ¿eh? ¿qué es esto? un programa para niños, ¿no? Frankie and the Freaks ¿pero esto es un ser humano? ¿qué cojones? vale, dame esto hermano, qué mal rollo, ¿no? oh eso son gemidos otra palanca de puta madre ole los aplausos pero ¿y por qué suenan aquí los aplausos si ya no estoy en el plató de televisión? es muy raro, ¿no? ¿y este plató cuál es? ¿el de Friends? ¿esto qué coño es? qué aplausos señores para nada por culo en serio ya, basta o sea, basta ya están sonando me voy a rayar al punto de tener que mirar el puto OBS cuando vuelvan a salir y ahora no suenan aplausos tócate la polla ¡eh! ¡un M4! se viene la puta M4 tú bof tienes algo abierto y se cruza el audio es que no, que no, que no, que no cuela que no cuela no cuela señores lo siento no cuela hostia, esta niña ¿quién es? ¿la he matado yo? ¿esto qué serie es? ¿siete vidas? ¿por qué estas se la han gastado todas? vámonos por aquí vale five past high noon vamos por aquí ah, no es por arriba entonces será por esta puerta supongo, ¿no? ¿ah no? ¿por dónde es? punto de control vámonos vámonos ojo, momento parking parece que son más paint 3 con la M4 en la mano estoy lleno de sangre ¿sabes? todo loco, tío vamos ¿qué parking? vale, vale ok vale, estoy trolleando ya me habíais rayado menos mal cuando había empezado ya a exagerar la el acting ahí ya vámonos vaya killer natural born killer ¿de quién era ese tema? ¿de Ice Cube? no ¿de Dr. Dre? difusión interrumpida completado guardamos rápidamente ¿de quién era la canción de natural born killer? Melendi hermano, no se ve nada ¿qué cojones? ¿qué? alteraciones ¿qué cojones? uh, me suena este cementerio de algo, ¿eh? me suena la iglesia esta, tío ¿esta misión era una paranoia? ¿o soy yo? el medievil te quedan tres misiones joder pues nada nos vamos a acabar el juego hoy, tío cien por cien quedan tres misiones sí, a las doce una hemos terminado yo creo un par de horitas a lo mejor menos pues dudaba de si podía llegar a pasármelo hoy porque tenía entendido que era bueno, larguito entre comillas que va no es largo para nada ven, ven, ven le pego un tiro y me lo quito de encima rápido eh, mira lo que hay ahí mira lo que hay ahí no te des la vuelta por favor, tío como habrán grabado ese sonido, tío como coño habrán hecho que eso suene tan bien o sea, bien tan creíble ¿tienen ballestas? dame una ballesta que se viene el rust manténme tratado derecho por usar la mirilla rueda arriba y rueda abajo hostia, con la ballesta va a estar guapo esto, ¿no? vale, hay que meterse por aquí a lo mejor hay que abrir esto ¿no? parece hay que abrir esto necesito una palanca a lo mejor vale me curo y pillo esto ¿por dónde me cuelo, señores? tengo que entrar por ese agujero de ahí por esa tapa pero ¿cómo la abro? llevamos cuatro horas viéndote una pantalla en negro te imaginas loquísimo, tío nunca en ningún momento he streameado este juego he estado con la pantalla en negro y vosotros me habéis seguido el rollo para no sé porque yo no esté triste ¿sabes? me habéis seguido el rollo durante cuatro horas cinco para que yo no me raye aquí está la palanca de puta madre vamos a abrir aquello para bof nada la ballesta es la mejor arma del juego ¿eh? la ballesta es literalmente la mejor arma del juego tú vámonos ballesta o mini-uzi ballesta ¿no? vamos en plan roleando con el entorno un poco también eso se tira supongo go Muerto. Vámonos. ¿Os gusta el juego? A mí me gusta, ¿eh? ¿Queréis que juegue todos los días al mismo juego? Hasta que me vuelva completamente loco. Voy a rajarle el cuello a uno con esto. Dios mío, me estoy metiendo muchísimo en el juego, ¿eh? Se me está yendo la puta valla. Ven aquí, ven, Antonio Recio, ven. Ven, monstruo, ven. ¿Dónde vas? Acércate, acércate. No hay ejecución celeste, hijos de puta. ¿Cuánto tiempo he estado ahí probando? ¿Cabrones? Fuck. Vale, cuidado, ¿eh? Full sigilo a esto. La música es la puta polla, tío. Clean, ¿eh? Clean as fuck. No te des la vuelta, por favor, ¿eh? Que te quiero clavar la palanca. Vamos. No estoy hablando solo. No me empecéis a rayar en el puto Chaco, mierda. De que estoy hablando solo, de que escucho cosas y de que no estoy jugando a nada. No me rayéis. Toma, to the house. Venga, otro para la casa. ¿Quién falta? Falta uno. Venga, todo el mundo para la casa. Todo el mundo muerto. Pues estoy disfrutando, en realidad, de las partes así más shooter, ¿eh? Con la tontería. ¡Ey! ¿Vale? Falta uno. Os tengo. Os tengo. Palancazo a este en toda la puta espalda, ¿eh? Me va a ver. Me va a ver. Me va a ver. ¿Puedes ejecutar con la ballesta? Pues lo hacemos con esto. Me cago en la puta madre, tío. Porfa, tira para otro lado, tío. ¿Vas a pasar por aquí? Esa es... Te vas a dar la vuelta otra vez, ¿verdad? Porque eres un puto indeciso de mierda como yo. Se está abriendo el sobaco. ¿Y así muere? ¿De un vallestazo en los huevos te puede morir? Vale, este puto spam viene de alguien, ¿eh? No sé de quién, pero viene de alguien. Cien por cien. Cien por cien viene de alguien. ¿Vale? Tiene pinta de DJ Mario, ¿no? Ven, 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 chaval, ven. ¿Tiene una pinta de DJ Mario? ¿O de Gabi, alguno de estos? Pero va esto además, ¿eh? ¡Pum! Por asomarte, monstruo. Vámonos. Hermano, dadme munición de algo o me cago en la puta, ¿eh? Voy con la de ese Eagle, tío. A pegarme, pazo. Ven, ven, ven. Hijo de puta, ¿cómo corre, eh? Hermano, me estoy haciendo esto no hit, ¿no? Ahora todo risas y tal. Vale, 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 vale. ¿Desde dónde está dando las órdenes? ¿Desde qué base? ¿Desde la de Afganistán? A ver. Espérate, lo primero voy a guardar. Vaya que esto me lo cargue, ¿eh? A ver, voy a ver desde dónde está dando las órdenes. A ver. ¿Desde dónde da las órdenes ahora mismo, tío? Mario, ¿están directos? A ver, Fabricio Romano, tal. Vamos a ver esto. Están disimulando. Mira, algo súper interesante. Fabio Carballo al Liverpool, here we go oficial. ¡Comedme la polla a los cuatro! ¿Me estáis escuchando, no? ¡Comedme la polla a los cuatro! ¿Me estáis escuchando? Creo que en la liga va a salir un topichaje. ¿Me estáis escuchando, no? La polla a los cuatro me la coméis en fila india. Jiménez. De Jiménez. No sé si es David, Daniel, pero de Jiménez. De estilo leganés, chicos. Hostia, Fabio Carballo, qué bueno, tío. De estilo leganés. Muy bien. El boquerón firmado y confirmado. El boquerón. Y Yosjuán al Granada, tú. Y Yosjuán al Granada confirmado. Y Yosjuán, hijo de puta. ¡Chupadme la polla! ¡Perrón! Nos ha pillado, nos ha pillado. Ahora... Ya lo vas acá con tus colegas. Ahora voy a poner su Twitch en... O sea, su Twitch en mi directo con su chat para que en el suyo salga su chat y él otra vez. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está, todo el bucle, todo el bucle. Ahí está. Tú, pero eso se puede hacer en Twitch, ese gesto con las manos. Sí, en este sí. Tenéis cuidado, chicos. Sí, sí, sí. Tenéis cuidado en Twitch. Tenéis cuidado que estéis en Twitch. No digáis palabras raras ni nada. Tenéis cuidado, ¿eh? Este no sabe lo que estoy jugando, ¿no? Qué grande, tío. Yo he visto el Tututá y digo esto es del Mario, 100%, tío. O del Gabby o de esta gente. Porque no sé por qué en su de esto dicen Tututá. La verdad es que no entiendo el meme. ¿Dónde coño están los niños? O sea... Esa es la doctora que tengo que matar, ¿no? Ven aquí, ven. ¿Este quién es? Vamos a tiro. Vamos a tiro. ¿Quieres otro? Hostia, me rodean, me rodean. Me rodean como el sábado por la noche. Hay un noto aquí esperándome. ¡No tengo balas! Vale, ¿aquí qué tienes que hacer? Huir, porque viene mucha gente, ¿eh? Aquí tienes que huir. Viene mucha peña, tío. City boy. Me han hecho metagaming. Me han hecho metagaming. Cállate, puto perro. Necesito munición, ¿eh? Uno menos. Sal, 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 asómate. Asómate. ¿Quiere otra? That's right, my boy. Dame el arma. Vale, un poquito de minibúci que se viene. Vení, 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 vení. Vale, ¿cómo me hago esta parte, señores? Sin que me maten. Porque me empiezan a rodear y me vienen de todos lados. Tengo que sprintar hacia arriba. Ella se va por ahí. Tengo que darle a esa palanca, ¿no? Para que se abra la puerta, ¿no? Hay que subir, ¿no? Rápido. Uno menos. Me curo. Te lo juro que me flipa que los soniditos sean los de GTA 3. Vale. Otro menos. Están subiendo, ¿eh? No le he dado. Uno menos. ¿Por qué viene tantísima gente? ¿Por qué ha venido tanta gente, tío? ¿Cómo coño le doy a... ¿Cómo coño le doy a la palanca bien? Me cago en la... ¡Me cago en zipi-zape! Me meto un ladrillazo en la boca, ¿eh? Píllate una pipa mejor. Sí. Bueno. Sí, es verdad. Vale. El problema está aquí. Tengo tres balas. Y vienen dos enemigos. Uno menos. Otro menos. Perfecto. Bien. Muy clean ahora, ¿eh? Muy clean. Y ahora hago así. Pillo. No. No pilles al señor. El señor me da igual. El señor me da igual. Pilla la pistola. ¿Esa es? Y ahora con la pipa y la ballesta. Se la metemos a la Iniesta. Vamos para arriba. Hay que intentar que no me rodeen, ¿eh? Y mientras me rodean, darle a la palanquita esta para subir esa puerta para ir detrás de la doctora. Hostia, en verdad no he cenado, ¿eh? Molaría cenar, ¿no? ¿Qué os parece? Tomar por culo. Coño, que hay otro. A tomar por culo. Me cago en la puta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me curo! Rompe las luces. Ups. Joder, ¿pero cuántos papigabias hay aquí, tío? Falta uno, ¿eh? Me lo he hecho. ¿Qué coño falta uno? Ahora, dale. A este paso las tres misiones se van a hacer largas. No, no. Esta ya está basada prácticamente, ¿no? Esta es el final. Faltan dos. No me lo creo. Esta es la quinta ya, ¿no? ¿Ves? Aquí te... Obviamente es súper obvio. Se cae... Te lo pincha a ti y se cae el otro. Es como... Si no lo has pillado aquí es que tienes un problema. O es que el otro es... Te quiere tanto que a lo que a ti te pasa le duele a él. Puede ser también, ¿eh? Puede ser que sean tan amigos. Porque ya no está Leo. Te han eliminado el puente de Perkin. O como se diga esa mierda. Te han quitado el puente ese mental que une las dos personalidades. ¿Leo? Puede hablar con Leo en cualquier momento que quieras, Dani. Pero primero... Dejamos a ti y yo hablar. ¿Qué pasa? ¿Se recuerdan quién eres, Dani? No. ¿Se recuerdan el trabajo que hicimos? No. ¿Crees que pudimos tomar un individuo normal y implantar una segunda personalidad? Trigar a la voluntad. Nosotros intentamos crear la herramienta perfecta. O sea, te querían como arma. O sea, eras como para el ejército. Leo no existe. Leo no existe. Vaya cara de besugo que tengo, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira el Stallion! El del Vice City. ¿Veis ese coche? Ese es el Stallion del Vice City. ¿Vale? Vale. Pero... ¿Leo nunca ha existido entonces? No es que fuese un amigo suyo o algo así Sí o no Era un asesino Ah, este tío era un asesino Murió Y te implantaron su personalidad Para que fueses un tío Que pudiesen matar a sangre fría Y a la vez Un tío afectivo, familiar, cariñoso, empático Y que pudiese ser, pues eso El arma perfecta, porque te da igual Matar, no te acuerdas de absolutamente nada Ahí hay una bolsa Le voy a ahogar Leo es HilloJuan Y Dani es RMD Show 100% No me lo creo Basta Pillo la bolsa Me vuelvo a esconder Voy a ahogar a los dos Voy a ahogar a los dos Penúltima misión, señores Queda esta y otra más Pues sí que me lo he pasado rápido Date la vuelta La borra Me ve No, no, no soy invisible Hostia, que hay más ahí Me cago en la puta Dios Que bien suena todo, tío Como coño han grabado Me gustaría ver un documental De como coño han grabado Estos sonidos, tío ¿Dónde cojones han hecho, hermano? Mira, aquí se puede entrar, ¿no? ¿Hola? ¿No se puede entrar aquí? Vale Dentro de esta casa Hay algo que me interesa No sé el qué Pero hay algo Porque aquí me sale un punto verde Es decir, aquí tengo que entrar, ¿no? Hay un sensor de movimiento aquí Hermano ¿De qué están hechas las ventanas, tú? ¿De Cristonita? Hay que entrar aquí a algo Pero no sé entrar Ajá Nada Estoy buscando por el vecindario Pruebas que... Estoy buscando por el vecindario Pruebas que me relacionen Directamente con el MD Show Para eliminarlas Había unas tijeras Voy ¿Tijeras de podar? ¿Dónde era eso? Pero, ¿por qué estoy tan enfermo? ¿Dónde estaban las tijeras de podar? ¿Dentro de ese baúl? Buah Buah Viene la poli Si le pego un golpe aquí Vienen Joder, son tres Y están muy bien posicionados No hay ninguno que esté descubierto Es un término antiguamente usado en medicina Para referirse a la dexosiborosa Saco un momento Que me hacía tan pena La cantidad Me hacía tan tarde En Sudespaña Que hacen por culo Tío, de verdad Date la vuelta ¿Cómo será la ejecución hardcore de este arma, tío? Tiene que ser exageradísima, ¿no? Unas putas tijeras de podar Escúchame Clean Bastante clean Tengo a este para hacerle la amarilla Vamos a hacer las tres La blanca, la amarilla y la roja Esa ha sido muy hardcore, ¿eh? Esa ha sido muy hardcore No he escuchado nada, cabrón No, cabrón, ven Y aquí No me pierdes, cabrón Para No, cabrón ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levanta! ¡Perfecto! Le hago la roja a este, ¿eh? El pilla-pilla, pero hardcore. Ahí está. Aquí viene. Se va a dar la vuelta y tal. ¡Aaah! Ahora ves el cadáver, pero si lleváis 35 minutos, cabrón. ¡Me cago en la puta madre! Me ha tocado, ¿eh? No te muevas, porfa. ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¿Me estás vacilando? ¿Por qué va en círculo el puto subnormal? Le quiero hacer la roja, tío. Le quiero hacer la roja, tú. Hasta que no le haga la roja no me voy de aquí. ¡Ay, el pu... ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ay, que tiene complejo de chiquilicuatro! ¡El hijo de la gran puta! ¡Deja de dar vuelta! Area clear, ok. Se pira su patrulla normal. Por lo tanto, le pillamos por el culo. Silva, Silva, hijo de puta. Lo voy a hacer. Continuando patrulla, ok. Por lo tanto, no deberías darte la vuelta, ¿verdad? Se viene. Muere, hijo de puta. Las venas... Y me paseo con su cabeza. Las venas, tío. Qué conocimiento del cuerpo humano, ¿eh? Qué barbaridad. Cómo sabe dónde duele, tío. La puta madre, tú. ¿Vale? Otras tijeras. Voy a seguir hasta el punto azul, que es el objetivo. Cuidado con la luz del helicóptero, que nos podemos... Mira, mira, mira el coche este, tío. El puto coche del Vice City, hermano. Vamos por aquí. Vale, tengo una bolsa para asfixiar también. Esto lo puedo cortar, ¿no? ¿O no? ¿Esto es con unos alicates? ¿Ese es el Banshee o el Stallion? Este tío es vecino de la casa, o sea... Tampoco debería morir, ¿no? Ese hombre vive ahí, en esa casa tranquilamente. Me cago en tu puta madre, de verdad. Es que se ha dado la vuelta justo, ¿eh? Sus muertos. Voy ahí a por los alicates, que creo que me los he dejado... En aquella casa de ahí, en la segunda. En esa. Ahí delante me he dejado los alicates. Los cogemos y podemos abrir la valla. Y podemos pasar el nivel. ¿No? Esa es. Lo tengo. Vámonos. Let's go. En el diseño personal de Manhunt 2, se inspiraron en un famoso asesino de Taiwán que se escapó cuatro veces de un manicomio y cometió una larga serie de asesinatos. Se llamaba Mai Ji Chi. Hostia, tío. No conocía esa historia, la verdad. La mujer de ese tío, no sé si lo sabía, pero nació aquí, en España. Se llamaba Maritrini. Y... Parte del modelado de la doctora de Manhunt 2 está basado en Maritrini también. No sé si lo sabía. Tú me aportas un dato, yo te aporto otro. ¿Hola? Hola. Hostia, la Guardia Civil. ¿Qué? Me matan, ¿no? No. ¿Me muero? Hermano, es que es un helicóptero muy vasto. Aparezco aquí full vida. Nah, estamos perfectos. En verdad me convenía morir. No me dejan andar, hermano. A ver, es la idea. Me quieren matar. No deberían dejarme andar. No te puedes esconder, ¿no? Esto es full sprint, simplemente, ¿no? Esto es huir de la poli y ya está. Tiene pinta de que esto es correr y ya está. Rompe luces, ¿pero para qué? Ve, ahora me tengo que esconder. Vale, pues me escondo aquí. Tengo unas tijeras de boda. Buenísimas tardes, agentes. ¿Cómo estáis? Os vais para allá, ¿no? Van a subir por ahí. Este pobre hombre se llama José Miguel. Aprobó la oposición hace dos años. Y está felizmente currando de lo que más le gusta. Desde pequeño siempre ha querido ser poli. Era su sueño. Su padre era poli. Y voy a llegar yo. Tío, me ha dado pena hasta a mí mientras lo decía, la puta madre. Vale, llevo la bolsa, ¿eh? Ven, ven. Qué angustia, ¿no? Qué puta angustia morir así, ¿no? Vale, vamos por aquí. No puedo ir por aquí. Me escondo aquí y cuando esta gente se calme y tal, salto a esta valla. Masi no podría reaccionar al Manjun, yo creo, ¿eh? Yo le pongo una compilación a Masi de las ejecuciones del Manjun, todas, una detrás de otra. Se desmaya o algo. Yo ha sido de las pocas veces, buscad cuando queráis, una recopilación de todas las ejecuciones del Manjun sin censura toda seguida. Os juro que choca. Os lo juro, tío. Yo es de las pocas veces que me he quedado medio raro con un vídeo, tío. Porque son una tras otra, una tras otra y los sonidos y... Todo el rato, en plan, te rayas. Hijo de puta, ¿no me van a dejar avanzar? Hombre, a mí me dejáis pasar, ya te lo digo yo a ti. ¿Qué hace el hijo de la gran puta ese ahí? ¿Cómo se ha colado? ¿Por dónde coño ha aparecido el cabrón? Venid, venid. Venid, venid. Después de esta es la última misión ya, ¿no? Venid, venid, venid. Ahí viene uno. Este se llama Samuel. Y lleva 10 años de poli. Le encanta quedar con la familia para comer y tal. Esta noche han quedado para cenar. Justo después de esto. Quiero romo. Fuck. Venid para acá, venid para acá. Venid, 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 por favor. Os pego otra hostia para que vengáis. Si yo lo que quiero, eso es. Este es Antoñito. Tony para los amigos. ¿Habéis visto cómo cae desplomado? Qué duro, tío. ¿Os habéis dado cuenta de cómo cae desplomado? Corre. Todas las familias aquí durmiendo y yo aquí matando gente, loco. Venid, venid, que tengo unos alicates. Venid, venid, que tengo unos alicates. ¿No van a venir? ¿No van a venir? ¿No van a venir? Ahí viene. Que vengas, coño, José Manuel. Que no me mate, ¿eh? O sea, ¿de verdad un tío que con unos alicates arranca una puta nuez es un 7? Coger unos alicates, metérselos en la garganta a una persona y arrancarle la nuez para vosotros es un 7? Venid. Tiradle para acá, coño. Le veo el cuello, ¿qué cojones? Y el desprecio con lo que la tira, ¿sabes? Uf, mucha gente, ¿eh? Hay que subir por ese contenedor verde y escalar el muro. Tengo que llamar la atención. Dicen, here we go, this is it. Y se arrepienten al segundo y medio, ¿sabes? Hacemos el rojo. Buah, es muy difícil, ¿eh? Me van a pillar de un lado o de otro, tío. Lanza la cabeza, es verdad. Tengo la cabeza del policía de antes, tío. La verán. No la ven. Me cago en su puta madre. Dale. Hermanos, habéis visto que ha empezado a dar la vuelta sobre sí mismo. Si alargaba la ejecución, no me lo hacía, ¿eh? Si lo alargaba, no me lo hacía. Vale, yo creo que a esta distancia puedo pasar. Ahí está. Hemos llegado al final. Señoras y señores. Última misión. Te cargaste a tu familia, ¿no? Daniel. You will not remember anything before this moment. You will not remember us being here. You will never speak to Leo again. Joder, se cargó a la mujer, pero a los niños también. A little too effective, I feel. Get him out of here. Remove the cameras, torch the house. ¿Guardamos? ¿Y creo? ¿Por qué no hay subtítulos? Dice que no puede dejar a Leo de lado y dice que lo último que... O sea, lo único que necesita para librarse de esto es pensar en su vida, ¿no? En el pasado. Su hijo está bien, no se lo cargó. Esto te ayudará a entender por qué debes desprenderte de Leo. ¿Te van a enseñar cómo te cargaste a su mujer? Como quien se olvida de cerrar el gas, ¿sabes? Ay. ¿Qué dice? Eso lo he hecho yo. Pero eso... No te dejaré tu culpa ir a la despedida. Tu única oportunidad de ser libre es de la mente de Leo. Una vez más. Es hora de decirle a la noche, Dani. Tu mente solo tiene espacio para uno de nosotros. Pero no te preocupes. Yo me cuidaré de negocios desde ahora. Vaya paranoia, ¿no? Un uno para uno, ¿no? Ha llegado el momento IlloJuan contra el MD Show Usa la jeringuilla para pinchar a IlloJuan y debilitarle Hostia, esto es un uno para uno, ¿verdad? Necesito una jeringuilla, pero no la tengo, ¿eh? Tengo una Me escondo Pégame, pégame una Es broma Vale, para Esto soy yo pegándome a mí mismo, ¿no? Se la tengo que pinchar, no pegarle así, ¿verdad? ¿Cómo se abre esto? Vale, no sé la mecánica El tío está campeándome en algún sitio ¿Veis? Si me escondo aquí Hostia, la patrulla de los enemigos está rota por completo, ¿eh? Está rota por completo Hacen unos giros rarísimos, tío Vale ¿Y bien? Le veo, le he visto Necesito otra jeringa Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo La palanca, sí Habrá que meterle tres princhazos, ¿no? Como en todos los videojuegos Siempre son tres golpes En todos los videojuegos Son siempre tres Voy a dar la vuelta Segunda Me falta otra jeringa, ¿eh? ¿Dónde hay otra, tío? Por favor, otra jeringa La tengo ¿La escucho? No te den la vuelta, por favor ¿Qué es ese puto ruido? ¡Dios! Y me da la palanca ¡Vámonos! ¡Rápido! Toda la peña que han matado Tengo que volver a matarlos Porque lo hago con gusto, ¿eh? La puta música, tío ¿Cómo es el ataque sorpresa, señores? Una Dos ¿Lo he hecho bien? Tiene una pala Vámonos de aquí ¡Ay! No te da la vuelta Y mueres ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene tanto ¿Qué tiene en la boca La cadena de una bici? ¿Qué tiene en la puta boca, tío? Parece la cadena de una bici, ¿no? Clavarle la palanca A una persona así En la parte baja De la espalda, tío Es de no ser buena persona, ¿eh? Perdonadme que lo diga Perdonadme por prejuzgar Pero no es de ser buena persona Por mucho que me digáis Me da igual ¿Puedo simplemente correr y pasar de ellos? Se está rascando los huevos, ¿no? Ahora toca cargarse al doctor otra vez, ¿no? Y este que era tu colega Esa es su tumba Viene mucha peña, ¿eh? Señores, estoy un poco nervioso, ¿vale? Muerto ¿Qué es esa voz? Para Parad de seguirme Y de verme todo el rato, por favor Muero Nah, estoy muertísimo Me han acorralado, tío A no ser que no me peguen Buah, qué suerte he tenido, chaval Hermano, qué paranoia ¿Qué pasa con los efectos de sonido? ¡Qué susto! Pero dejad de verme, tío Me he encerrado yo solo Soy gilipollas ¿Y si pillo la pistola? Vale ¿Qué pasa con los efectos de sonido? No 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 vale, ¿cómo abro esto? con una palanca entiendo con una palanca, ¿no? ¿dónde hay una palanca para abrir esto? o con la pala, vale tiene que ser una palanca ¿dónde coño hay una palanca? esta gente no está muerta, está dormida, ¿no? se está despertando ¿vale? ¿otra pala? ¿dónde estará la palanca, tío? físicant dejaste la palanca al que le quitaste la hoz al que le quité la hoz buena para buena la muere 100% perfecto, hay que buscar la palanca ahora porque ha recuperado vida esto es una hoz yo he matado al médico ¿dónde, tío? hay que ir por aquí, tío ¿esto se puede abrir? no ahí estaba no, tío eso es una hoz el primero que mataste el primero que maté esto es una hoz esto es una pala me estoy emparanoeando con los sonidos la verdad en la tumba que abriste luego de matar a Leo vale, o sea muy al principio, ¿no? en la tumba que abrí después de matar a Leo eso es muy al principio, ¿no? aquí está la palanca vámonos o sea, la palanca siempre debería llevarla encima ¿no? porque siempre es muy útil a ver, aprendo esto al final del juego, ¿no? pero hay que llevarla siempre encima para las cerraduras para las trampillas de mierda esas es conveniente llevarla siempre encima lo digo porque esto es una guía que estoy yo haciendo, ¿vale? vámonos las catacumbas pero yo no quiero seguir matando a los que yo ya he matado quiero matar a Leo quiero clavarle una palanca en la espalda al Leo bueno estoy más muerto ¡ay! para ¿quién me está hablando? por favor hostia, vale, vale cuidado con esta parte, ¿eh? entiendo, entiendo entiendo cuidado con esta parte hay que pillarles desprevenidos, ¿eh? cuidado que me estoy motivando no entres ¿quieres entrar? bueno, como tú quieras, ¿vale? vaya pelea de putos mongolos, ¿no? última misión no me toquéis los cojones voy rápido espirran este experimento está se convirtiendo muerto todo lo que podemos hacer es prestar sigilont lo estoy haciendo modo chanquete pero cuánta pena pero cuánta pena hay para hermano te pegan una hostia y te dejan estuneado 25 segundos Dios santo vale hermano en cuanto este tío de la derecha se acerque va a morir el de la M4 vale este tío hay que matarlo hay que pillarle la M4 buenísima pillarle la M4 por favor esa es ¿cuántas balas tiene esto? 30 me lo he hecho te diría que me lo he hecho 100% este arma este arma es una locura momento final se viene por lo menos por lo menos no me carga a mi hijo ¿sabes? porque con lo jodidamente mal de la cabeza que estoy yo me esperaba que iba a matar a toda su familia pude con el Rayman puedo con esto exactamente tengo que pillar a mi mujer tengo que cargar con ella esto es muy simbólico porque ya cargo con ella durante toda mi vida voy a romper la cerradura what? entonces ¿qué? ¿cómo? ¿pero cuánta gente? ¿cómo paso por aquí? usa la palanca ¿no? porque está por el otro lado ¿me entendéis? la cerradura está por el otro lado tengo que dar la vuelta de alguna forma ahhh vale que no me den por culo por favor que no me den por el culo por favor tengo que enterrar a mi mujer estoy con la misma novia un segundillo hermano este juego es muy mal rollero eh es súper turbio todo tío estoy llevando a mi mujer que yo mismo asesiné porque me he vuelto loco a enterrarla en un plano raro de las ideas donde seguramente habita el MD Show soy gilipollas hay que saltar por aquí pegarle un tiro a aquello y dar toda la puta vuelta otra vez tío no me lo puedo creer pega ahora música de procesión ¿no? estoy desculpado señor estoy desculpado estoy desculpado estoy desculpado por favor me me perdí ¡Ey! ¿Hay otro? ¡La puta música! ¡Venga, coño! ¡Tanto tambor! ¿No es un poco turbio que yo esté haciendo esto con mi mujer muerta en los brazos? No sé. Te entierro. ¡Dale en la boca! ¡Mata a Johan! ¡Es tu lado malo! ¡No! 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 No sé mi nombre. Tu nombre es David Joyner. Estás viviendo en la ciudad, en la siguiente adresa. Tendrás todo lo que necesitas allí. ¡Gracias! 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 ¿Qué coño? ¡Gracias! 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 Manjun 2 acababa así de abierto pero este final es para una tercera parte, ¿no? ¿O no? Te dan una puta dirección y el final es el tío yendo por una carretera enorme hacia la que se supone que es su casa porque tienes que ir allí para ver quién eres realmente y nunca han sacado la tercera parte, me cago en su puta madre. Tiene más finales, sí, tiene este final, ¿este cuál era, el bueno o el malo? Tiene este final y otro más, pero no sé si este es el bueno o el malo, no me acuerdo muy bien, la verdad. Hay como dos, el bueno y el malo. ¿Cuál es este, tío? ¿Este es el malo? Tiene pinta de bueno, ¿no? Este, la verdad, como que me deshago de mi otra parte, de Leo, de mi otra personalidad y me voy a mi puta casa. Creo que el 30 detalles que estáis diciendo no es de este juego, es del 1, ¿eh? Manhunt 1, no del 2, creo. Hay del 2, hombre, si hay del 2 lo vemos del tirón, ¿eh? Pero que yo sepa, el 30 detalles de alucinantes de Manhunt es del 1, no del 2. Tío, ¿debería pasarme el 1? Es que yo el Manhunt 1 no me lo pasé, yo me pasé el 2. Porque me lo pillé en la PSP, me acuerdo, y me acuerdo de que vi en la noticia todo lo que se había liado y ya por simplemente ver lo que se había liado ya me llamó la atención. Pero yo no me he pasado el 1, el Manhunt 1. Entonces no sé qué tal está el 1, si es más malrollero, si es más raro que este, más violento. La verdad que no es para tanto, sinceramente. Habiéndolo rejugado, mira, el productor ejecutivo, el Sam Houser. Bueno, y el Dan Houser que también estaba en esto. No es para tanto, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? En cuanto a violento y en cuanto a polémico, del 1 al 10. ¿Qué os ha parecido? Para tú decir, hostia puta, prohibirlo en tres países, la que se lió con este juego. De barma, ¿no? Puto juego de un tío que tiene trastornos de personalidad múltiple porque se la han inducido en un laboratorio para ser una máquina perfecta de matar y asesina gente, no sé, tampoco. Cosas peores hace Necro en directo todos los días, la verdad. Yo me meto en un directo de Necro y creo que un simple... 15 minutos de un directo de Necro es el triple polémico que todo esto, pero bueno. Bueno, aquí ya cada uno con su criterio. Necro gasta 11.600 euros en caja de monas chinas, eso no es polémico. Un nota con gráfico de 2007 arrancando cabeza con una pala, hostia, cuidado. Personalidades completo. Guardamos. Pues ya estaría. ¡Mangun 2 completado! Mira, con todos los episodios, no sé qué. Vale. ¿Queréis que veamos el otro final? A ver cómo es. Qué rápido, me lo he pasado. ¿Cuánto llevo en directo? Seis horas y media. Pues sí que es cortito el juego, tío. A ver. Bueno, vamos a quitar el captura de pantalla este. Vamos a ver el otro final, a ver cómo es. ¿Cómo es el otro? Final malo, ¿no? Final malo, manhunt. Manhunt 2. Final malo, liberación. ¿Qué coño? En el final malo, controlas al otro. Y te cargas al Daniel, ¿no? ¿Qué coño? Gana la otra parte, ¿no? ¿Y cómo se ha desbloqueado este final malo? ¿Qué tienes que hacer? Tomar 500 latas de refresco. ¿Cómo se hace este final? En serio. ¿Qué? Tres semanas en coma. Tres semanas en coma. Joder, ¿cómo tiene los ojos, chaval? Vigila de manera periférica. ¿Quién está grabando, tío? ¿Tiene Parkinson? ¿Por qué la puta cámara la mueve así, hermano? Literalmente yo todas las mañanas Cada vez que me miro en un espejo Puede ser el final malo Poco pocho, ¿no? A ver, existe 30 detalles Manhunt Pero del 2, no del 1 No Manhunt, el polémico juego que Rockstar se vio obligado a censurar Un vídeo de 5 minutos ¿Queréis que lo veamos? A ver si nos cuentan algo interesante de este juego La censura siempre ha sido un tema muy delicado Independientemente del medio del que hablemos Encontrando siempre defensores y críticos Ante este tipo de medidas A lo largo de la historia no han sido precisamente pocos Los juegos que han sufrido algún tipo de recorte en su contenido Intentando rebajar su clasificación por edades Pero si queremos buscar uno de los casos más famosos Tendríamos que mirar directamente a Manhunt 2 Uno de los títulos más polémicos de Rockstar Bueno, claro, es que esto está sin censura de ningún tipo Esto lo podríamos ver Es que este es el juego modificado, ¿sabéis? Pero si es un vídeo que está en YouTube No creo que haya ningún problema, ¿no? Este es el juego modificado ¿Veis que no sale el filtro este rojo que tiene medio de censura? Es el juego completamente limpio Así no salió el juego a la venta nunca Para tú tener el juego así Tienes que modificarlo De alguna forma Entonces no lo sé No es para tanto, pero si no es por mí, cojones Si es que es por las políticas de esto, tío Pero es un vídeo que está en YouTube Yo qué sé, tío Creo que pasen, hermano Para ello debemos volver a 2007 Año en el que la compañía creadora de GTA Se disponía a lanzar su nueva aventura de terror y acción En Nintendo Wii, PlayStation 2 y PSP Pensadlo, este juego salió a la vez En la Play 2, en la Wii En la Wii y en la PSP La PSP es bueno, pero en la Wii El puto Manhunt, hermano Nintendo diciendo Sí, sí, tráetelo para acá Un juego que buscaría meternos de lleno en la piel De un paciente de un manicomio Que un día se encuentra en la puerta de su celda abierta Emprendiendo una fuga que se convertiría En una auténtica pesadilla Y donde la sangre y el gore estarían a la orden del día Además, hicieron de la violencia más visceral Uno de sus principales reclamos publicitarios Eso es verdad Porque luego el juego como tal Sin embargo El juego como tal, ¿qué os parece? Una mierda, ¿no? Como videojuego No aporta nada O sea, son cuatro niveles mal puestos Los enemigos son medio gilipollas Todo Simplemente pasa por detrás Asesina gente Y ver unas cuantas cinemáticas O sea, muy simple Enviar el título a los organismos Encargados de clasificar los juegos por edades En Estados Unidos y Reino Unido Se encontraron con una pequeña E inesperada sorpresa Había sido clasificado como solo para adultos Por la ESRB Y la BBFC Directamente se negó a otorgarle una clasificación Esto era un problema mayor de lo que podría parecer en un principio Ya que ni Sony ni Nintendo permiten la comercialización de juegos en sus sistemas Que tuviesen semejante clasificación Es decir, si querían que Manhand 2 viese la luz Tendrían que censurarlo y reducir sus niveles de violencia A ver, es que un poco hardcore es Rockstar se vio obligada a retrasar su estreno unos meses Hasta que todo quedase solucionado La compañía se centró principalmente En aplicar diferentes filtros y efectos de... Mira, 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 así se veía la PSP De estas brutales ejecuciones De modo que no se pudiese ver de forma clara lo que estaba ocurriendo Dejando el resto a nuestra imaginación No se veía nada Los filtros utilizados en PlayStation 2 y PSP Son diferentes a los de Nintendo Wii Aunque finalmente cumplieron su cometido Y se les otorgó una clasificación de más 18 Lo que hizo viable su llegada al mercado en octubre de 2007 No se veía nada, tío, cuando matabas a alguien Era incluso más turbio así Porque solo escuchabas cosas Veías como cosas borrosas y escuchabas Y había gente que decía ello Pues para mí era más turbio así que sin censuras, ¿sabes? A pesar de todo, seguía siendo un juego extremadamente violento Y aunque no terminó de conquistar a la crítica Recibiendo puntuaciones muy diversas En líneas generales fue un juego muy entretenido y absorbente Y con una narrativa al nivel de lo que nos acostumbra Rockstar Aunque pecaba de algunos errores graves Como una IA bastante mala Malísima Se dio niveles demasiado irregular Y una trama tan predecible como poco interesante Pero la historia de Manhunt 2 es todavía más complicada de lo que hemos contado hasta ahora Ya que un mes antes de llegar a las tiendas se filtró en internet Una copia europea de la versión de Playstation 2 sin censura Total, totalmente Los filtros utilizados para tapar las ejecuciones Le daban al juego un toque muy inquietante e incómodo Que disparaba nuestra imaginación a la hora de recrear en nuestra mente Lo que supuestamente estaba pasando en pantalla Finalmente en 2009 y con su lanzamiento en PC Se pudo comercializar por primera vez Y de forma legal Una edición sin censura Veis, por eso digo que no debería pasar nada Ni va a pasar nada Porque en 2009 O sea, el juego se tiró dos años Siendo eso No se podía comercializar sin censura Pero en 2009 salió un PC Normal y corriente O sea que Esta edición sin censura se vendió en exclusiva en Direct2Drive Aunque hace unos años que dejó de estar disponible En el catálogo de la tienda digital Por lo que a día de hoy no hay forma legal de hacerse con él En cambio Yo lo tengo legal Puede comprarse fácilmente en Steam y servicios similares Actualmente hay una petición en GOG.com Apoyada por más de 800 personas Para que la aclamada tienda de CD Projekt Sume Manhand 2 a su catálogo Aunque de momento no parece que esto vaya a suceder A mí me la vendió un colega Me ha pasado su código de... Él lo tenía puesto y tal Y yo le vi a mi colega Sin duda, todos los problemas que acompañaron al lanzamiento de Manhand 2 Supusieron un revuelo mediático tan dañino como beneficioso para Rockstar Quedando el videojuego para el recuerdo como uno de los más polémicos de la historia No lo veo para tanto, la verdad O sea, después de haberlo jugado y haberlo hecho entero hoy Tampoco lo veo para tanto En fin, o sea, yo que sé, tiene momentos así rarillos Pero yo que sé, me parece que se colaron bastante Fueron bastante histéricos, la verdad Esta gente Pero bueno, también era 2007, era distinto O sea que... Señores Mañana tenemos lo de Disaster Chef Y pillamos un vuelo muy temprano Así que me voy a pirar, ¿vale? Porque tampoco me quiero quedar aquí hasta tarde Teniendo mañana que madrugar un montón, ¿vale? Han sido siete horitas al final O sea, ha estado bien Se me ha pasado súper rápido, la verdad No entiendo muy bien por qué Cuando el juego es un poco, ¿no? Simple y es repetitivo y tal Pero no sé, como que me he entretenido pechado Se me han pasado las siete horas Voladas, hermano Parece que llevo dos en directo Así que nada, voy a ir a cenar algo Algo tendré por ahí Y mañana a las... No sé a qué hora empezará, la verdad Supongo a las siete, ocho Nos vemos en el canal de Levi Para hacerlo del Disaster Chef Con el Andresito Y con la Masi presentando ¿Vale? Así que nada Gracias a todos por estar otro día más, de verdad En cuanto volvamos de Barcelona Que es pasado mañana Bueno, el jueves Este jueves Empezamos Dying Light 2 Que me dan código antes Y cuando veamos si hacemos serie o no Ya veré Resident Evil 4 Con el parche este El remaster este nuevo que van a sacar Que yo nunca me he pasado este juego en directo Así que eso ¡Grandes! Gracias a todos Espero que descanséis Que lo hayáis pasado guay Que no haya dado mucho asco Y gracias por estar como siempre, tío Haga lo que haga Estoy súper contento, de verdad No de ahora, de siempre, ¿no? Pero es que es increíble Gracias a todos